Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe, este jugador número 12, que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. A partir de este momento comienza... Fútbol a sol y sombra, en Radio Nacional. Con el relato más vibrante del dial, Eduardo Guti Gutiérrez. Va largo el envío contra larga, de uno de la media, le va a quedar a la Maxigo, metido a la... ¡Gol! Comentarios del decano Daniel Ordóñez. Va a ganar casi que de casualidad, no de causalidad, porque cuando la causa indicaba que tenía que ganar, hubo algunas equivocaciones, incluso del entrenador, pero creo que finalmente lo va a ganar con justicia. Y de Alfonso y Razaban. Al como sea y al como venga, en la última jugada, ahí, sobre su gente, yendo a buscar esa pelota aérea, una jugada de gol que vale tres puntos, en la que estuvieron los dos zagueros. Ahí pendiente en ir a buscar esa última bocha, eh. Participan Diego Rondana Rosena, Gonzalo Lima, Martín Ferreira y Juan Andrés Umpierrez. Vestuarios, Leandro Hernández y Ramiro Soria. Estudios centrales, Nahuela Costa. Locución comercial, Gabriel Rivero. Producción general, Alfonso y Razaban. Aquí comienza el gran espectáculo del fútbol. Fútbol a sol y sombra, por Radio Nacional, 11.30 AM. La radio del fútbol, en todo el país. Presentan fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Molinos, Cañuelas, para los productos, Boxa, ya la respuesta, Seguro, Acerradero, Lagurón de Rivera, Seller, Sociedad Anónimas, Correas, Gómez, Aido, Electrosistemas, MP Grúas, Intendencia de Cerro Largo. Y se dice, Pícaros, Cambio, Fénix, Transporte, Yaramide, Yerba, Libre, Gingos, Demategui, Asociados, Glarrica, Rulemanes, Masters, Neumáticos, Carrasco, Metalúrgica, Bilrano, Baco, Sociedad Anónima, Grupo Humano, Consultores, Farmacia Barcelona, Guiluanglubo, Costil, Feynman, El Brasero, Pimsa. Estación Ancapi, La Paz, Darío Estafes, Porgué, Alantel, G.B. Fumigaciones, La Pasiva de Colón, Beno Audíferos, Echerica Automóviles, Gobierno de Canelones y Banco de Seguros del Estado. Aquí comienza fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Amigos, amigas, familias de fútbol, la sol y sombra. Un poquito menos de vientito estaría, aún mejor. Esa es la clara realidad. Pero bueno, ya estamos aquí expectantes para todo lo que va a ser el partido a partir de las 21 horas. Lo relata Eduardo Guti Gutiérrez, lo comentamos junto al trabajo del decano Daniel Ordoñez y ni que hablar que lea Hernández en zona de ambos camarines. Mucho, mucho para presentar, mucho para recorrer, mucho para hablar y para discutir. Así que querido mariscal Gabriel Rivero, levántele el pulgar a Maxi Pérez y pongámonos en acción. Vos, más los nenes, más algo rico, más la última película de Disney y Pixar Elementos en Disney+. ¿Cómo la ves? Con Antel, porque con tu plan entretenimiento hogar disfrutás más velocidad de internet. Disney+, con lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Y Star+, con las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo. Además, Wi-Fi Max de regalo y llamadas ilimitadas a teléfonos fijos de Antel. Conectate con hasta 4 usuarios simultáneos desde tu tel o celular. No te lo pierdas. Contratalo ahora en antel.com.uy barra Star Plus. Antel, estamos para conectarte. Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos, sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Ahora, vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también. Porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible, colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay. Además, contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos. Con el respaldo y seguridad que ya conoces, ¿estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica? Hacelo con BSE. Solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy, en oficinas de todo el país o al 1988. Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. El árbitro del bar, 3, 5 minutos para preparar pasta, boxa, salsa, finito, salsa, crema de vegetales, salsa boniquisa, salsa de queso, son ricas, a prácticas, saludables, confiables, porque tienen y la van de molinos, cañuelas, innovación y calidad. Si necesitas una garantía de alquilar con un buen respaldo, Banco de Seguros del Estado. Porque ahora también es tu garantía de alquilar una nueva opción para alquilar rápido, fácil y siempre de ocupaciones, es Banco de Seguros del Estado. Y en garantía de alquilar nadie te da más seguridad. Afirma tu derecho, afirma por el plebiscito para aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas. Y la reforma de la gente, el técnico buscó un cambio, se te busca respuesta para su camión, Mercedes Ayala, seguro tiene Ayala, más de 80 años vendiendo respuesta seguro. Teléfono 2902 a 3131, un auto nuevo lo garantiza cualquiera, pero usados con el mejor precio de garantía, solo Echenique, Mercedes, Germán, Barbato y Sonamérica. Se comordóña, confiar Echenique, a Cerradero Lagunón, desde Riviera para todo el país. Y la más alta calidad en producción de pálido para la industria, estamos en Freire 375, teléfono. Seguimos 97492351, a Cerradero Lagunón, gente de Buenaviría. La Madera, hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien, de hacer más obras, más limpieza, más cultura, más deporte, más inversión, y por eso somos el Departamento de Uruguay, que más se desarrolló en los últimos años, gobierno de Canelones. Ahora con Banco República, podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país, el ajuste que aplica el gobierno y los servicios del Estado, afectará la atención a la población en general, especialmente a los más vulnerables. Y el recorte hace la diferencia a COFEPT-CMT, prevenir mejor que curar. Fireman, instalaciones contra incendio, habilitaciones de bomberos. Catorce son los minutos que pasan de las diecinueve horas, y acá estamos en el campeón del siglo, ya expectantes por lo que va a ser esta segunda ficha de la Copa Libertadores, la presentación como local, el debut como local del equipo de Diego Aguirre a las veintiuna horas. Lo relata Eduardo Guti Gutiérrez, lo comentamos junto al decano Daniel Ordóñez, y el trabajo del equipo de fútbol a sol y sombra. Lo tengo a Martín Ferreira como colega en la previa en la jornada de hoy. Tincho querido, muy buenas noches, bienvenido a la gloria eterna. ¿Qué tal querido Vasco? El saludo para ti, para todos los compañeros, y por supuesto, para todos los oyentes de fútbol a sol y sombra. Una nueva previa en este caso modo, Copa Libertadores. Entonces, juega Peñarol, y la gente de Peñarol que se reencuentra con la Copa Libertadores en su estadio, después de mucho tiempo, recordar que este año todavía no lo ha hecho, y el año pasado Peñarol no pudo jugar esta competencia, con todo lo que eso significa para Peñarol la Copa Libertadores, y más si tiene a Diego Aguirre en el banco, eso hace que la gente, por supuesto, se motive un poco más, obtenga una mayor expectativa para todo lo que será este encuentro y el desarrollo de esta competencia. Peñarol que hoy juega ante Caracas, en un partido que es el más fácil por un lado y el más importante por otro. El más fácil porque uno cuando analiza el grupo que tiene Peñarol, es claramente el rival más débil, y más siendo local, uno imagina que son tres puntos que Peñarol tiene accesible en su casa. Ahora, ¿por qué es el más importante? También por esto mismo, porque es un partido donde Peñarol, después de haber caído derrotado en Argentina, sí o sí tiene que ganar. Peñarol, donde hoy no gane, ya se le empieza a complicar bastante lo que es una posible clasificación a los octavos de final. Por eso es el partido más fácil, y a la vez también es el partido más importante en esta fase de grupos. Lo primero y solamente lo primero de Martín Ferreira en la previa de fútbol a sol y sombra cuando en estos momentos se prenden las luces, y ahora en estos momentos se apagan y se vuelven a prender las luces aquí en el campeón del siglo, donde ya la gente de a poco se va rimando. Si usted todavía no ha salido de su casa, bueno, traiga la camperita de invierno, traiga la bufanda y traiga el gorro, porque sopla y está frío, y no es pavadita, la verdad, está complejo el panorama en estos primeros fríos de este año, así que abríguese bien para venir hoy acá al campeón del siglo por esta segunda fecha de la Copa Libertadores, Mariscal Gabriel Rivero, y venimos a presentar la información de los equipos. SIDER Sociedad Anónima Soluciones Integrales en Aire Comprimido 2486-3476, SIDER 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables, Correa Transportadoras de Calidad en Comisaído, tenemos a mayor estocas, asesoramiento técnico y servicio 2-900-W-0-11, pasan jugadores, pasan los años, pero el sarco de electrosistema sigue en pie, sarcos eléctricos, electrosistema, la mayor protección, chamaya 263-8574, y MP Grúas, rescate y auxilio para ómnibus y cabines de servicio a las 24 horas, trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras, MP Grúas, 09986-4569-GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services, desarrayamos servicios complementarios para las distintas industrias, www.gss.com.wip, y caro te espera después del partido, para ver las mejores jugadas en inigualable lugar con excelente compañía, Convención 1260, trasaporte y arrabide de la mano de Nachos, Antiguo y Cristian, obtener el mejor servicio de transporte de cargas a todo el país, 099-061-545, este equipo juega de memoria, pero claro, porque todos toman Sherbar y Grechingo, Tomáramos también activa tu mate, el film estrecha más elástico y liviano, en bar y su mercadería con seguridad y a menor costo, de mate y asociados, líderes en almacenamiento y embalaje, 212-9191-9187, Isla Rique, completamos el kit de distribución a bombas de agua, Rubén, directas de Alemania, del grupo Chef Larra Rica en Galicia y Cuarén. Y ahora sí, a una hora, 42 minutos de que comience el fútbol, es momento de comenzar a hablar de información, es momento de saber qué pasa con los equipos, es momento de presentarlo a el dual sim nuevamente, Leandro Hernández Lía, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué dice Vasco? Placer enorme de estar en una nueva prueba de fútbol a sol y sombra, para lo cual va a ser el partido entre Peñarol y Caracas, aquí en el estadio campeón del siglo, Peñarol y Caracas, aquí en el estadio campeón del siglo, a partir de las 21, el equipo de la fiera, Diego Vicente Aguirre, vuelve a jugar por la Copa Libertadores, y en estos momentos, viene ingresando por la ruta, justamente el equipo de Peñarol, pero si le parece, voy a saludar a mi amigo, al mariscal Peñarol, este es el más que probable equipo de la fiera, Diego Vicente Aguirre. ¿Qué tal Leandro Hernández? Muy buenas noches, muy buen trabajo, informa a la rica y rulemanes, es donde todo ruido mejor siempre. Mejor siempre. Mejor siempre. Cuatro hombres en la línea, me privo a la tercera derecha, para Camilo, más a la tercera izquierda, más a la tercera izquierda, más a la tercera izquierda, para Javier Vélez, acompañado de Guzmán Rodríguez. Quiero, adentro de mi corazón, suena del terreno, para Margarcía, acompañado de Gastón Ramírez, más adelantado, y por derecho expediente, Javier Cabrera, por izquierda, y Eduardo Darías, el enlace de Lino Fernández. Fue un bendito hechizo, quiero abrazar, a la tercera derecha, y en la jornada de Maximiliano Silbera, es el de los demás que es probable, de Peñarol. Se acercó el sector de Margarol, llegó a tocarla, sobre el sector de Reyes, que viene para su mano, y van a ser ceja que pica el gol. Gol. Borrigiano, gol. Después dio el Borrigiano, con su actor que se arranque, vino el centro de la caragra, no se terminaba bien como barra o brasileña, vino el centro de la caragra, que no privenía, termino sacando al riqueo, de que no son el sector derecho que aquí el manche la tocó aquí adentro y formidiano con la calle del hombro juega de dos pero estaba de nueve para tocarla al fondo del banco para que lo grite el pueblo carmonero y arranque y todo factor H pasa a ganar peñadores, peñadores uno para dar el C0 para empezar a dar la reforma formidiano Eduardo Guti Gutiérrez un rector a sol y sol Más información www.mastarsan.com 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 Cortina América Cáceres a la opción Una pretensión Para el Cáceres A conectar Vamos a fluir 9-4 23-8-2-8-3 Banco Sociedad Las Cortinas Metálicas de Uruguay Señor empresario Necesita más Una marca de cada Venga grupo Para con sus goles Colonia 8-92 A partir de los 1 2-903-97-18 8-0-3-97-18 Intermedio Campo Juega se hace 1 Y sin seguridad Electrónica Se trata de todo Y chabar Nojito Acción Capazas armas Arcasas Éxétricas Aquí en el grupo 10-9-137-44 y mejor que lima su casa a la empresa no quiere con Costil hay líneas de corte con la mayor eficiencia en la arquitecta Costil instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado teléfono 2-305-77-77 y ya lo dijo el Vasco es como dos equipos hoy a doble camiseta Leandro Hernández porque el equipo es tan fenómeno que le da para hacer información de dos equipos si subiera un tercero también lo podría hacer Leandro Hernández con la información de Caracas que dice Martín trasera desde luego de usted ahora hay un gran gusto compartir las pruebas desde el estadio campeón del estilo el equipo de Caracas que llega luego de empatar el último fin de semana y no viene en su mejor momento porque también perdió en el debut de la Copa Libertadores pero para conocer el intentativo 11 del equipo de Barcelona otra vez le dio la informa al Marical y este es improbable informa a la que Marical donde todo ruina mejor siempre vamos a triunfar el equipo de Caracas en el campo contra Huay que fue el 10 lo queremos amar un hombre en la línea de la zona de la derecha para Luis Casiani la derecha para René Regas zona de la grasa para Francisco Lamantia y Rubén Quijada un hombre en la mitad del terreno de la derecha contra Huay y Rubén y Miguel Vega la del equipo de todos los lados atacarían el de Dede que el de W perdida y Dede Pérez es el de los demás que probamos de dejar acá estás escuchando Fútbol a Sol y Sombra con Eduardo Muti Gutiérrez y la voz y la pasión no hay como el bracero el líder del respeto corrido en Uruguay está en ruta 5 kilómetros 19 la entrada la pasa 091-21182 que no te saque la roja a BIMSA te llevan los residuos de tu negocio 12-525-1313 12-525-14-14 quiere llevar su auto utilitario camión clamadero comanillas servicios estaciona en Camp La Paz tiene la mejor alternativa para lavados completos ruta 5 kilómetro 19-700 entrada La Paz Daniel Estafa peluquerí salón de belleza más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo servicio altamente especializado con profesionales del más alto nivel agraciado 25-97 las camisetas de los cracks del fútbol nacional e internacional están en SportWearUi seguinos en Instagram MarroesportWearUi el árbitro para el juego tiene 5 minutos para preparar sopas box son ricas prácticas saludables confiables porque tienen el respaldo de molino cañuelas innovación y calidad y en control a ese jugador que lo controla EGB Fumigaciones líderes en control de plagas EGB Fumigaciones 29-01-21-20 y Larrique completamos el kit de distribución o bombas de agua Rubil directas de Alemania del grupo Schaeffler Larrique en Galicia y Guarain para jugar en primera así como nosotros pasa por neumáticos Carrasco Comaría alineación y balanceo neumáticos Carrasco Camino Carrasco 47-49 Fabricación de estructuras metálicas a www.gcic.com.ui si necesitas una garantía de alquilar con un buen respaldo Banco de Seguros del Estado porque ahora también es tu garantía de alquilar una nueva opción para alquilar rápido fácil y sin preocupaciones Banco de Seguros del Estado en garantía de alquilar nadie te da más seguridad y en Estudios Centrales como siempre con toda la información y hoy hay mucha porque hubo Champions hay Sudamericana y Libertadores incluso hasta tenemos Copa Uruguay en este momento que se está jugando en vivo como siempre el hombre de la información Nahuel Acosta Nahuel querido buenas tardes bienvenido ¿Cómo le va Martín? ahora sí micrófono abierto y acción en marcha por Radio Nacional 1130 la previa de fútbol a Sol y Sombra te saludo Martín a vos saluda al Vasco en la previa de fútbol a Sol y Sombra el gran Mariscal Gabriel Rivero quiero saludar también a Leandro Hernández que está igual sin todo el equipo de fútbol a Sol y Sombra para esta noche especial de Copa Libertadores de América me gustó mucho un concepto que diste vos hoy Peñarol Caracas ¿Cuál de todo? porque ni mucho bueno hoy Peñarol Caracas de local Peñarol no puede fallar no puede perder ni una unidad en la noche de hoy en el campeón del siglo Mariscal Gabriel Rivero 18 horas 28 minutos en toda la República Oriental del Uruguay te saludo muy pero muy buenas noches buenas noches ¿qué tal Nahuel? ah tenía que mencionar algo ¿no? y Tulare toda la información de Peñarol en sus datos históricos conocemos cómo le fue al carbonero frente a equipos venezolanos toca romper todo lo que sucede a primera hora en el partido por este grupo y mucho fútbol de Libertadores y Sudamericana para ir dando los goles en el minuto a minuto y si será la pipa será Nike quedó definida la marca que vestirá Uruguay en la Copa América Don Mevoel anunció las sedes para las finales de Copa Sudamericana 2024 y 2025 las sedes en ciudades las vamos a dar después pero son Paraguay y Bolivia en este momento por Copa Uruguay en el Viera Defensor y River buscan meterse en la final en este momento 28 minutos de juego con gol de Joaquín La Vega este penal a favor de River el conjunto darsenero gana 1-0 en el viejo continente fue otra jornada de UEFA Champions League con más partidazos y mañana mucho más fútbol porque hay Europa League y estará el Liverpool de la Pantera Doros Núñez también en el mundo fútbol esta noche partido clave para el Inter de Miami en Conca Champions y no va a faltar el viejo y querido fútbol uruguayo todo lo que tiene que ver con la octava fecha de la apertura y sabe que si usted está distraído ya se fijó la nueva así que no se pierda la transmisión de Fútbol la sol y sombra por Radio Nacional porque están todos los detalles mientras Peñarol juega frente a Caracas en el campeón del siglo vos más los nenes más algo rico más la última película de Disney y Pixar elementos en Disney Plus ¿cómo la ves? con Antel porque con tu plan entretenimiento hogar disfrutás más velocidad de internet Disney Plus con lo mejor de Disney Pixar Marvel Star Wars y National Geographic y Star Plus con las mejores películas series los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo además Wi-Fi Max de regalo y llamadas ilimitadas a teléfonos fijos de Antel conéctate con hasta cuatro usuarios simultáneos desde tu telu celular no te lo pierdas contratalo ahora en antel.com.uy barra Star Plus Antel estamos para conectarte ahora en el Banco República las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil desde eBrow y app eBrow envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular Banco República nuestro banco país el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay además contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos con el respaldo y seguridad que ya conoces estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica hacelo con BSE solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy en oficinas de todo el país o al 1998 Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible que dice escuchar bien más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza de limpieza Cataluña a Cerradero Lagunón desde Riviera para todo el país la más alta calidad en producción de pallets para la industria estamos en Freire 375 teléfono seguimos 97492351 a Cerradero Lagunón gente de buena madera y el ajuste que aplica el gobierno en los servicios del Estado afecta la atención a la población en general especialmente a los más vulnerables el recorte hace la diferencia COFEPIT CRT Masterson mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza en su nueva dirección Cataluña 3131 a pasitos del estadio y en la web Masterson.com.uy y la RIC que completamos el kit de distribución bombas de agua ruil directas de Alemania del grupo Schaeffler y la RIC en Galicia y Cuarén Muy bien estamos a una hora 38 minutos 28 minutos perdón de que comience el fútbol de que se dé espacio a lo que va a ser esta segunda fecha de la Copa Libertadores que va a tener a Peñarol jugando contra el equipo de Caracas Tincho ¿Qué significado se le da a este partido? Recién hablabas un poco acerca de de la importancia de lo necesario obviamente este en principio no sería el rival de todas las horas esa es una clara realidad pero lo más importante hoy es ganar totalmente totalmente para Peñarol hoy es ganar o ganar como sea yo creo que después de lo que fue la derrota con Rosario Central los números de Peñarol que tiene que hacer es sacar 6 de 6 con los venezolanos ganar acá ganar allá ganarle a Rosario Central acá ahí llegar a 9 y después ver si contra Mineiro puede agarrar algo si puede ganar de local y ahí llegar a 12 creo que ahí sí ya se asegura pasar a los octavos de final pero la cuenta más o menos tiene que ir por ahí de esos partidos como decía anteriormente el más accesible es ganarle a Caracas acá en el campeón del siglo me parece que hoy no hay otro resultado posible para Peñarol creo que Aguirre así también lo entendió cuando en la última fecha del campeonato local contra Deportivo Maldonado guardó a la mayoría de los jugadores de los que habían jugado en Rosario solamente repitieron De Amores Javier Méndez y Gastón Ramírez los otros 8 jugadores fueron distintos fueron cambios que hizo Aguirre pensando en este partido guardando lo mejor para este encuentro donde reitero tiene que ganar sí o sí donde Peñarol hoy empate por ejemplo bueno ya tiene que sacar la calculadora y ya se complica mucho ya ahí tiene que sacar la calculadora este partido que obviamente lo mencionamos como el más accesible seguramente de esta fase de grupos para el equipo carbonero lo tenemos que mencionar de esa manera porque después estamos hablando de otros equipos que son más fuertes Rosario Central mostró poco contra Peñarol pero le termina ganando en su casa porque el Mineiro es el Mineiro como esté el momento en el que sea el Mineiro no deja de ser el Mineiro ahora hoy importa el cómo importa la forma o importa la cantidad importa siempre ganar siempre es lo más importante en este caso creo que también este partido es el encuentro que le puede permitir a Peñarol también sacar una diferencia en los goles a favor en eso que a veces termina siendo un punto extra que tenés en lo que es la fase de grupos de hecho creo que a Peñarol le ha pasado en algún año de igualar en puntos sin embargo por diferencia de goles quedarse afuera yo creo que en ese sentido sí lo primero es ganar y si se puede golear en este caso sería bárbaro porque Rosario Central que es el rival directo que tiene Peñarol para poder avanzar creo que también va a buscar el mismo objetivo va a pensar en ganar en Venezuela y también por supuesto ganar de local y en ese partido de local poder golear y sacar una buena diferencia si bien quizás uno recién a ver estamos en la segunda fecha quizás ya es muy pronto ir pensando en esas cosas el partido para sacar una diferencia de goles es este me cuesta pensar después en el resto de los encuentros donde Peñarol pueda llegar a golear se puede dar esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa pero el de la goleada es este también hay algo importante Martín de que a ver te quitó espacio te quitó margen lo que fue el partido anterior en Rosario con un empate en Rosario ya tenías un margen diferente ese margen no quiere decir de que hoy pudieras no ganar pero si no sumaba de a tres Rosario Central que es una de las cosas más importantes que te tiene también que que importar como como Peñarol y la verdad fue un partido que se le escapó de las manos que pudo haber sido que fue mejor dicho accesible pero no lo termina siendo en materia de goles en materia de resultados y es ahí donde Peñarol ya arranca ya se puede hablar de las copas internacionales y es un karma que viene teniendo en los últimos años y ha pasado con diferentes equipos diferentes entrenadores incluso diferentes directivas de Peñarol y es algo que se reitera incluso a veces hasta haciendo fases de grupo que bueno en puntos no le fue mal recuerdo aquella del Memo López cuando sacó 10 puntos y no le dio para pasar está ese karma está ese fantasma que viene sucediendo en los últimos años de Peñarol concretamente desde 2011 cuando con este mismo entrenador llegó a la final desde esa fecha hasta acá este año la sensación y para mí es por el factor Diego Aguirre es que el hincha tiene una expectativa mayor cree que este año con este entrenador se puede llegar a dar es cierto lo que mencionas arrancó no de la mejor manera en un partido que sobre todo viendo después cómo fue el desarrollo lo que mostró el equipo argentino lo que dio Rosario Central creo que Peñarol un puntito se podría haber traído bien Martín te lo voy a consultar ahora pero te voy a esperar y te voy a dar tiempo para la respuesta porque seguramente va a ser compleja el hincha quiere saber el por qué desde aquel 2011 hasta el día de hoy no se ha podido pasar la fase de grupo no se ha podido tener buena competencia internacional más allá de lo que fue la sudamericana con la Riera es verdad pero hablo en materia de Copa Libertadores hablo en materia de lo más importante sabés que tengo la tele prendida acá está jugando Fortaleza creo que contra Potosí estoy cansado de escuchar gol van 40 minutos y 4 a 0 va ganando Fortaleza una locura cada rato escucho gol, 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 gol miro para el costado y gol de los mismos siempre no, acá no lo estamos viendo porque acá apoyamos al fútbol uruguayo entonces estamos viendo la Copa Out of Uruguay donde River le está ganando a defensor claro, lo que pasa yo quiero que me sorprenda Costa en cualquier momento para ir diciéndome tiempo y score de lo que está pasando en el Viera esa es la realidad pero bueno dijo empatando y acaba de caer el gol de Mineiro así se maneja él empatando dije yo yo escuché eso si no me cambio los auriculares no, no, no cambiate los auriculares porque dije va ganando Fortaleza 4 a 0 no, yo le dije Mineiro igual no, Fortaleza por el grupo de Peñarol lo que estamos haciendo hoy bueno, bueno, bueno muy bien, muy bien excelente puede haber posición adelantada en este último gol ¿entendiste la pregunta Tincho? ¿por qué Peñarol no pasa la fase de grupo en los últimos años entonces? ¿qué es lo que tiene? ¿ves algo sobrenatural o algo natural y que no se ha podido trabajar de buena manera? me lo contestás después del Mariscal Gabriel Rivero prevenir y mejor que curar Fireman instalaciones contra incendios apreciaciones de bombero 2682-0848 Fireman.com.wis un auto nuevo lo garantiza cualquiera pero usado con el mejor precio de garantía zona Echerique con dos talleres para tu auto Echerique Mercedes y Germán Barbato y zona América hace como Arduño confiar en Echerique la rebaja salarial de los trabajadores del Estado no solo va a afectar a los trabajadores públicos sino también al pequeño y mediano comerciante y a los jubilados y pensionistas el recorte hace la diferencia Cofepita Sanity el técnico buscó un cambio si usted busca respuesta para su cambio Mercedes allá la seguro tiene allá la masa de 80 años vendiendo el respuesta seguro 2902-3131 a Cerradero Lagunón desde Riviera para todo el país la más alta calidad en producción de palios para la industria estamos en Freire 375 teléfono 09749-2351 a Cerradero Lagunón gente de buena madera hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien de hacer más obras más limpieza más cultura más deporte más inversiones por eso somos el departamento de Uruguay que más se desarrolló en los últimos años gobierno de Canelones transporte Yanavide de la mano de Nacho Sandigo y Cristian obtener el mejor servicio de transporte de cargas a todo el país 099-061-545 Celer Sociedad Anónima Soluciones Integrales en Aire Comprimido 2486-3476 Celer 30 años de experiencia y garantizando procesos eficientes y confiables Baco Sociedad Anónima Cortinas Metálicas para la industria del comercio y lugar atención personalizada con Esteban Manfredi 094-2382-83 Baco Sociedad Anónima y la sacortina metálica de Uruguay Corriga transportadora de calidad de Gómez Aido tenemos el mayor stock asesoramiento técnico y servicio 2-900-0-11 informa la rica Ruleman esa donde todo rueda mejor siempre lo tengo por ahí como siempre bueno lo dijo Hernández gol de Gustavo Scarpa para Atlético de Mineiro que en 40 minutos pasa a ganarle a Rosario Central en Brasil ¿sabe cómo queda el grupo a esta hora? no quiero ni pensarlo pero quiero escucharlo Atlético Mineiro llega a 6 puntos en dos partidos jugados Rosario Central se quedarían 3 Peñarol y Caracas estarían en 0 para mí lo dijeron ustedes desde el primer partido haciendo la prueba con Juan Andrés lo dice ahora el Tincho Ferrer lo dijiste vos el mano a mano es claro entre Rosario Central y Peñarol Mineiro va a estar despegado hay que ver quién tiene que pagar la ficha esa es la clara realidad y eso se dará posiblemente en el último partido de esta fase de grupo porque hasta eso tiene definen acá Peñarol y Rosario Central un grupo realmente apasionante esperemos esperemos porque para que sea apasionante los dos van a tener que ganar también Rosario Central seguir ganando después de lo que fue la victoria ante Peñarol y Peñarol empezar su carrera de puntos adquiridos también a partir de la jornada de hoy ¿le dio tiempo para pensarlo Ferreira o quiere que vaya con algo más? es muy complicada la pregunta Vasco vos también pero peleá le derrazaba al otro ya lo estarías relajando hasta ahora pero a mí me tiene más respeto a mí me tiene más respeto a ver porque vos Vasco dijiste lo natural o lo sobrenatural ¿qué me querés decir con lo sobrenatural? estuvieron las brujas estuvieron los videntes ¿pero vos crees en esas cosas? no, no yo te pregunto a vos yo particularmente no creo usted no puede contestar una pregunta con una pregunta pero voy a eso voy a eso a ver yo no creo al final pareces Juan Andrés me haces calentar bueno, bueno, bueno tranquilo a ver yo no creo que Peñarol no pueda pasar una fase de grupos lo digo Peñarol y lo digo cualquier equipo por un tema de brujo de vidente o cualquier otra cosa yo por lo menos no creo en eso para mí va una cuestión 100% deportiva de que se ha fallado quizás en armados de plantel en que quizás algún cuerpo técnico armó mal algún planteo hay una realidad a Peñarol siempre le ha costado mucho lo que es los partidos de visitantes ha tenido una larga racha de que de visitante no ha podido ganar porque muchas veces incluso ha sacado los nueve puntos de local y al no ganar de visitante o no sacar un punto es que no ha pasado creo que quizás por ahí se le puede llegar a buscar la explicación y por eso también lo que decíamos anteriormente que contra Rosario Central era importante que Peñarol sacara alguna unidad la mayoría de los equipos que pasan en la fase de grupos normalmente de visitante a algún punto suelen sacar así que en modo de conclusión me parece que el tema va por ahí que de visitante a Peñarol es lo que más le ha costado en el último tiempo no quiero parecer yo siempre el que el que dé las cosas para atrás ni mucho menos por eso lo voy a utilizar como maestro a Hernández te la hago corta Hernández para mí habló mucho dijo poco es que no la entendí me entreveró dijo tanto que no al final no me dijo nada no se la jugó me parece pero es como siempre pero fue bien clarito Peñarol no pasa la fase de grupos porque no consigue puntos de visitante bueno pero por qué no consigue puntos de visitante eso la gente lo sabe bueno ha hecho planteos ahora Peñarol vos sentís que Peñarol del 2011 hasta acá tomemos Copa Libertadores que hemos a un costado de la Sudamericana por más de que si hablamos de Sudamericana también está complicado más allá de lo que decíamos de la Sudamericana de la Riera vos pensás que Peñarol adquirió jugadores como para poder hacer algo diferente que se la jugó económicamente en algún momento que hizo capaz que no un gasto excesivo en materia económica pero pudo igualmente formar un plantel que ir a la chance no te digo de ser campeón pero de pelear un poco más la copa que han sido malos rendimientos que los entrenadores no han sido los mejores no los entrenadores que ha tenido son todos de diferentes estilos no creo que el tema vaya por ahí quizás en los planteles para mí ha armado algún que otro plantel por lo menos para pasar la fase de grupos en otro quizás sí el plantel no fue el mejor o a veces también pasa que se han armado planteles con gente muy grande y el nivel el ritmo sobre todo del fútbol uruguayo no es el mismo que el ritmo del fútbol internacional donde quizás sí necesitas gente joven gente que corra gente más dinámica yo creo que este plantel actual de Peñarol lo veo en ese sentido un poquito más dinámico donde si uno repasa quizás sacando Gastón Ramírez el resto son más o menos jugadores jóvenes o jugadores quizás de cierta edad pero que todavía tienen ese ritmo de nivel internacional o que vienen de equipos que han tenido competencia internacional en el último tiempo un claro ejemplo es el Cangrejo Cabrera que si bien no es tan joven viene de Argentinos Juniors donde en el fútbol argentino tiene una dinámica similar a la que se puede encontrar en la Copa Libertadores y además la temporada pasada jugó Copa Libertadores justamente con este equipo pero me parece que a veces en el armado del plantel también se podría llegar a encontrar alguna explicación bien Hernández salvó un poco ahora o yo sigo viendo vuelta a vuelta me dejó poco se puede mirar nos pruebo bueno muy bien muy bien excelente yo estoy de acuerdo con cosas de las que decía Martín para mí realmente no se le ha terminado de jugar del todo armado buenos planteles yo creo que el plantel anterior no era malo y más para hablar de la Copa Sudamericana me parece que no era malo ese plantel no ha encontrado que se unan el buen plantel con un buen rendimiento también de los entrenadores porque los entrenadores también tienen que tener sus buenos rendimientos en cuanto a lo que se trabaja a las estrategias a los esquemas que se manejan en cada partido a las soluciones que se le puede dar al jugador para enfrentar cada una de las situaciones no ha tenido esa esa concreta a ver concreta situación de poder amalgamarlos igualmente creo no sé si estás de acuerdo Martín o no que el fútbol uruguayo en general no se la ha jugado por la Copa por las Copas Internacionales a qué voy con esto entiendo de que económicamente somos menos lo entiendo ahora en ningún momento ni Peñarol ni Nacional y menos obviamente cualquier otro equipo se la jugó y dijo ¿sabes qué? estoy en la Copa ya tengo 3 millones voy a gastar esos 3 millones en traer muy buenos refuerzos para ver qué es lo que puedo hacer en la Copa sino que lo primero que se dice clasificamos a la Copa 3 millones para tapar deuda bien pero vos decías que no se la juegan económicamente sin embargo Nacional en los últimos años no siempre pero la mayoría de las veces suele por lo menos pasar la fase de grupos que creo que al nivel que tiene el fútbol uruguayo es el primer objetivo después si puede llegar a cuarto de final semifinal es obviamente mejor pero Nacional sin invertir mucho más que Peñarol sin armar muchos mejores planteles si cumple con ese objetivo bueno pero a vos te parece que eso es un objetivo anual de un equipo grande del fútbol uruguayo pero me parece que es el primer objetivo que te tenés que poner no lo primero tiene que ser eso por lo menos en el primer semestre paso a paso dice Mostaza Merlo y esa es la realidad pero no me parece que sea un objetivo anual para trazarse un equipo uruguayo pero vos donde lo pones al objetivo anual llegar hasta donde y para mi un objetivo mínimo tiene que ser cuartos o semi eh pará pero semifinales para mi ahí ya es mucho cuartos o semi de cualquiera de las dos copas tiene que ser un objetivo ah bueno pará 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 porque me la cambiaste me dijiste cualquiera de las dos copas una cosa es el nivel de la Libertadores otra cosa es el nivel de la Sudamericana bueno pero la otra tampoco han llegado acordate que cada vez que se van de la Libertadores generalmente si se van antes arrancan en la Sudamericana y sin embargo tampoco se ha llegado ¿no? o sea a ver acá tengo que quitar un poco a Nacional porque no recuerdo en este último tiempo más allá de 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 cuando termina quedando afuera aquello que decíamos que festejaron descender de Copa no me acuerdo ahora si fue el año pasado o el anterior el anterior ¿no? eh no el año pasado Nacional avanzó en la Copa Libertadores quedó eliminado con Boca no 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 por eso en el anterior fue en el anterior que queda con Repetino con Repetino afuera si con Repetino que va a Sudamericana bien ahí está creo que fue esa la única que lo he visto jugar en este último tiempo a Peñarol me estoy perdiendo la Nacional capaz que me estoy perdiendo alguna otra no y después la otra que jugó a Sudamericana fue justamente la que enfrenta a Peñarol el otro año el otro año anterior bien excelente que fue la mejor copa de Peñarol de estos últimos años exactamente que ahí Peñarol creo que tenía un plantel acorde para la Copa Sudamericana que llegó a semifinales pero que ahí sí se había armado un plantel creo que también hay mucho mérito ahí de la Riera que potenció jugadores que encontró un rendimiento pero de los últimos años creo que fue el Peñarol que mejor compitió que mejor armado estaba ahí volvés a lo mío porque vos me decís tenía un buen plantel un plantel que se desarma para armar al rival bueno esa es la dificultad económica que tienen los equipos uruguayos y bueno ahí está en lo que yo te digo que a veces tenés que jugártela un poquito más bueno pero ahí también sí dale no no que a mí me parece a mí me parece la verdad eso o sea puede estar bien o no capaz que un economista lo ve bien yo creo que lo que nos gusta el fútbol capaz que no lo vemos también eso de agarrar 3 millones y ya estar pensando en tapamos esta deuda y bueno los jugadores después vemos yo creo que hay un año en el que tenés que arriesgar a ver cada presidente está cuánto es 3 años 4 años acá en Peñarol sí y bueno uno de esos años tenés que arriesgar económicamente uno de esos años arriesga generalmente suele ser en el último cuando hay elecciones pero no se arriesga pero no se arriesga tanto me parece a mí y cuánto más querés arriesgar por ejemplo tirar un nombre de un jugador que vos irías a buscar mañana o nacional el que sea lo que ganaste en copa gastarlo en la copa bien o sea recaudaste 4 o 5 millones comprar un jugador por esa cifra no yo no te digo un jugador hacer un plantel hacer un plantel de 3 3 jugadores bien pagos no de 11 como se hace siempre 3 jugadores bien pagos y quizás en una de esas podés apuntar a algo mejor bien ahora yo te pregunto ahora yo te pregunto en el Peñarol ese de la Riera que llega a las semifinales de la copa sudamericana había un jugador por el que se hubiera invertido tanto o fue un plantel que se armó y se potenció por cómo trabajaba el entrenador porque no había muchas estrellas muchos terminaron con un rendimiento alto pero cuando llegaron a Peñarol no eran jugadores que vos dijeras bueno este la va a romper este va a ser un jugador para llegar lejos te sacaron dos jugadores claves Martín en esa copa y ahí también están en el arriesgar económicamente porque cuando te sacan a Teranz tenías que haber traído algo más tenías que haberte o jugado en eso que nunca se termina de concretar si es real o no de que Peñarol tenía que poner poca plata para quedarse finalmente con Teranz y después el otro si no recuerdo mal es Piquerés Piquerés se va si termina jugando Juan Manuel Ramos esa copa y creo que Formiliano también se fue y bueno yo qué sé capaz que soy medio loco pero creo que arriesgando un poquito más podemos llegar a algo el que no arriesga no gana y el que no gana no vende y el que no vende el mariscal lo reta ¿Vasco? sí me va a retar el mariscal ya te dije sí a mí también va el mariscal y después le cuento bueno Electrosistemas es el decano de Cerco Eléctrico en Uruguay contando con certificación ISO 9001 18000 de Chabayal de Nífero 2613 8514 M.P. Crúas rescate auxilio para unicos y camines servicio 94 horas trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras M.P. Crúas 09986 4569 estos muchachos juegan de memoria pero claro porque todos toman Jarba Libre chingo tomamos también activa tu mate y la nitro balbar tiene 5 minutos para preparar ponen da box con salsa con salsa son ricas a prácticas saludables confiables porque tienen el respaldo de Molino Cayuela es innovación y calidad afirma tus derechos firmá por el plebiscito para poder jubilarte a los 60 mete una ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro banco país Seller Sociedad Anónimas Soluciones Integrales en aire comprimido 2486 3476 Seller 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables corrida transportadoras de calidad en Comisaído tenemos a mayor stock asesoramiento técnico y servicios 29011 Electrosistemas es el decano de cerco eléctrico en Uruguay contando con certificación ISO 9001 18000 de unidad llamada al teléfono 263 8514 en la web electrosistemas puntacom puntacui máquina robot pack para panetizar embalar estabilizar carga mediante film estirable robot mesas y brazo giratorio mejora y estabiliza sus cargas servicio técnico 365 días del año de Mateo asociados 22919187 informa la rica rica donde todo rueda mejor siempre bueno varias cositas porque pasaron cosas en el parque Viera donde acaba de terminar el primer tiempo no quería interrumpir tu charla con Martín porque estaba interesante pero hubo gol del Guille de los Santos para Defensor Sporting que sobre los 45 minutos empató el partido y hubo gol de Norman Rodríguez en los 45 más 5 llegando a los 50 minutos chequeado por el VAR Santiago Monta esperó Daniel Rodríguez revisó y el partido sigue 1 a 1 no valió el gol por offside y en Copa Libertadores te digo que por el grupo de Liverpool Independiente del Valle le gana 2 a 0 a San Lorenzo en Ecuador y por el grupo de Peñarol Atlético Mineiro se fue al entretiempo ganando 1 a 0 sobre Rosario Central vos más los nenes más algo rico más la última película de Disney y Pixar elementos en Disney Plus ¿cómo la ves? con Antel porque con tu plan entretenimiento hogar disfrutas más velocidad de internet Disney Plus con lo mejor de Disney Pixar Marvel Star Wars y National Geographic y Star Plus con las mejores películas series los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo además wifi max de regalo y llamadas ilimitadas a teléfonos fijos de Antel conectate con hasta 4 usuarios simultáneos desde tu telu celular no te lo pierdas contratalo ahora en antel.com.uy barra Star Plus Antel estamos para conectarte ahora en el Banco República las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil desde eBrow y app eBrow envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular Banco República nuestro banco país el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay además contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos con el respaldo y seguridad que ya conoces ¿estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica? hacelo con BSE solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy en oficinas de todo el país o al 1998 Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible Quiero volver con Lea Hernández quiero saber cosas de Peñarol la gente quiere saber cosas de Peñarol aquellos que están haciendo largas filas largas colas en la ruta esperando para poder llegar hoy aquí al campeón del siglo quiere enterarse qué pasa con el carbonero y Lea Hernández le va a desharnar todas esas dudas que pueda llegar a tener adelante Lea bueno muy bien Vasco el equipo de Peñarol como decíamos en el probable va a tener en la lateral izquierdo finalmente a Maximiliano Araujo se evaluó por parte de la sanidad y por parte del cuerpo técnico taparle justamente los puntos que tiene sobre la ceja para así el Maxi Olivera Maxi Olivera yo me quedé me quedé ahí boleado digo yo también por eso me costó que Maximiliano Olivera se tape los puntos y sea titular en la jornada de hoy eso se espera en el equipo de Aguirre después obviamente va a volver también respecto al equipo de Rosario Gastón Ramírez a hacer el doble 5 con Damián García y va a jugar Daria por afuera reemplazando si se quiere a Leo Sequeira bien en eso de que decías Lea recién del doble 5 ¿a vos te parece que es más Gastón el doble 5 o es más Daria el doble 5 ahí? bueno hay que ver justamente una de esas cosas si finalmente va a ir Gastón como sé que le gusta a Diego Aguirre que Gastón juegue por dentro o si finalmente lo bueno que lo venía haciendo Eduardo Daria sea que finalmente Gastón vaya un poco más arriba a mí me parece Martín de que cuando viene con esta formación va a ser un Peñarol casi Rengo ¿por qué digo un Peñarol casi Rengo? porque generalmente Daria me parece se suma más al doble 5 hace la diagonal hacia adentro Gastón Ramírez queda un poco más suelto más jugando casi que de 10 por algún momento y le falta a veces el juego por izquierda digo a veces porque los laterales suben también pero no sé por qué lo veo a Daria jugando más por adentro con llegada si es verdad al arco rival pero lo veo jugando más por adentro si Peñarol generalmente cuando busca el juego por izquierda es en momentos del partido cuando el cangrejo Cabrera también va a ese sector y quizás queda Daria por derecha en esa rotación que también tiene Diego Aguirre en cuanto al equipo ahora ustedes hablaban del doble 5 si va Gastón Ramírez si va Daria yo hasta incluso planteo si no puede ir Leo Fernández al doble 5 porque acá hay una realidad Leo Fernández arrancó esta temporada con Peñarol en un nivel muy alto en los últimos partidos ha bajado no sé si será consecuencia o no pero él cuando estaba jugando más retrasado más cerca de Damián García creo que es cuando tuvo un mejor nivel en los últimos partidos se lo adelantó primero porque se encontró a Daria en el doble 5 después también con el regreso de Gastón Ramírez al jugar más adelantado creo que ha perdido un poco ese panorama de cancha que quizás le cuesta estar más en contacto con la pelota o que recibe más de espaldas también y ese quizás puede ser uno de los motivos por lo que Leo Fernández ha bajado su nivel en los últimos encuentros y Peñarol claramente que eso lo ha notado sí, sí puede ser una realidad también hay jugadores que necesitan más campo de juego estar un poco más atrás como para ver el panorama de manera diferente no puede ser que a Leo Fernández le falte justamente ese panorama Lía me parece raro que hasta ahora no estén todavía los confirmados sí es real Alfo lo acabamos de chequear justamente con los colegas y no tenemos novedades así que si usted tiene algo ya sabe a dónde lo tiene que enviar sí, sí, sí obviamente pero todavía no ha llegado no ha llegado nada la verdad no ha llegado nada ¿habrá alguna sorpresa? ¿se estará esperando por alguna sorpresa quizás? no, pero es que en realidad esto se tiene que entregar temprano a Colmebol más temprano que el fútbol local sí y a mí generalmente que me hace llegar es Colmebol y una hora y media antes de los partidos y bueno ya estamos a una hora de que arranque el encuentro ahí en el campeón del siglo habrá que ver si finalmente Aguirre quizás mete alguna sorpresa hay un jugador que Peñarol así como hablamos pero eso no creo que sea por sorpresa o sea Martín esto es reglamentario está claro que es protocolo que no va capaz que en una de esas pasó algo con algún jugador a último momento puede ser puede ser habrá que estar atento a ver ahí qué es finalmente lo que pasa ahora hablamos anteriormente de la importancia de Leo Fernández que tiene Peñarol y que en los últimos partidos no lo ha hecho de buena manera Peñarol creo que también ha sentido lo que es la baja por lesión de Sequeira Sequeira que llegó para jugar de extremo que Aguirre lo ha puesto más centralizado que ha encontrado el gol más goles que Maxi Silvera que quizás era por el que se esperaba que fuera la cuota goleadora de Peñarol y la realidad que lo ha sentido incluso el otro día en el programa hablábamos con Lea de que Peñarol incluso por la cuestión de características no tienen el plantel un reemplazante para Leo Sequeira porque uno dice bueno un delantero rápido y podés pensar en Abuela Costa ahora Abuela Costa no tiene los goles que puede llegar a tener Leo Sequeira si claro claro totalmente totalmente son dos jugadores muy diferentes dos jugadores creo que muy diferentes uno con Sequeira en cancha puede pensar en gol con Abuela Costa podés pensar en desequilibrio claro pero no no en gol esa es la realidad y a ver desequilibrio si la suelta si la suelta rápido también bueno si ese es el tema que tiene eso es un temita un temita muy importante de lo que tiene de lo que tiene también el jugador de ex Cerro Puebla Zaval si usted que estaba ansioso dígame está confirmado Peñarol muy bien está confirmado Peñarol está confirmado el Carbonero en esta su segunda presentación en la Copa Libertadores 20-24 así de esta manera y en la voz de Elía Hernández así juega Peñarol informa la rica Rubán y dice donde todo ruida mejor siempre mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuánto te quiero por eso canto aviva vos y este homenaje para vos y a cuatro vientos plenamente confirmado el Club Estético Peñarol que tendrá en el arco y con la voz de Guillermo de Mores cuatro hombres en la línea defensiva lateral derecho el número 18 para Camilo Mayada lateral izquierdo el número 15 Maximiliano Libera zona de centrales el número 23 Javier Méndez junto al 4 Guzmán Rodríguez corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo el tocaba el tren esta de la cancha para el número 14 Damián García acompañado del número 10 Gastón Ramírez más adelantado y por derecha con la 7 va el cangrejo Javier Cabrera por izquierda y con la 13 Eduardo Darias y el enlace es el número 8 Leo Fernández ataca con la 11 Maximiliano Siluera esos son los 11 elegidos por la fiera Diego Vicente Aguirre que además va a tener en el banco al número 1 Randal Rodríguez número 2 para Leo Coelho la número 3 de Martín Giannoli la 19 de Diego Sosa número 20 para Pedro Milán la 27 de Lucas Hernández número 25 de Nacho Sosa la 9 de Cepillo Franco González la número 22 del Batón Mateus Baví número 28 de José Neri la 30 de Ángel González y la número 33 de Nahuela Costa queda plenamente confirmado titulares y suplente del club artístico Peñarol va para Trindade tiró Formiliano cruza la frontera Formiliano está atacando Peñarol vino sobre el sector derecho más corre Giovanni González más largo le envía busca esa de fondo para si llega más Giovanni sacó el centro Bavirito se golpe de cabeza ¡Gol! 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 de Peñarol Grito ¡Gol de Peñarol Grito fue al fondo Giovanni sacó el centro contra el área y Peñarol a los Peñarol para seguir de largo por Copa a los Peñarol en el campeón del siglo fue al fondo Giovanni sacó el centro contra el área y estaba Grito como alguna vez Morena como alguna vez Spencer para poner el golpe de cabeza abajo al caño derecho y Peñarol a los Peñarol para seguir de largo por Copa Libertadores para que se abro Carbón la noche para que lo grite Saranegui para que se abracen los Carboneros Peñarol 3 Paraná encebo grito con golpe de cabeza Peñarol quiere seguir de largo Eduardo Guti Gutiérrez un relator a sol y sombra señor empresario necesita mano de obra calificada venga Grupo Humano Consultores en Colonia 8 92 apartamento 501 2903 27 18 en Farmacia Barcelona descuento 25% con recetas 40% en hipertensivo si diabéticos se entrega a domicilio 240080302 contamos con voz inalámbrico Boulevard España 2319 para jugar en primera así como nosotros pasamos Neumáticos Carrasco Comería Alineación Marancio Neumáticos Carrasco Camino Carrasco 4749 Metalúrgica Vilrano Fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable mantenimiento mecánico y automatismo José Beloni 5577 estos muchachos juegan de memoria pero claro porque todos toman Yerba Libre 5 tomá la voz también activa tu mate el técnico con cambio si usted busca respuesta para su camión Mercedes Ayala seguro tiene Ayala más de 80 años vendiendo el respuesta seguro teléfono 2902 3131 querés escuchar bien venu audífonos Rivera y Campbell y próximamente en Canelones en cambio Phoenix cada día te la hacemos más fácil y segura y ahora la gran novedad somos los primeros en Riviera a encontrar con una TM para compra y ventas de criptomonedas en nuestro propio local seguimos innovando cambio es un cambio de tu manera y la retrovaluar tenés 5 minutos para preparar pasta box salsa felito salsa crema de vegetales salsa de quesos son ricas a prácticas saludables confiables porque tienen y la balde bolino cañuelas innovación y calidad si necesitas una garantía de alquilar con buen respaldo banco de seguro del estado porque ahora también es tu garantía de alquilar una nueva opción para alquilar rápida fácil y sin preocupaciones y si le adquirís este mes obtenés un 15% de bonificación banco de seguro del estado y en garantía de alquilar nadie te da más seguridad bueno muy bien el equipo que se venía hablando martín el equipo que se venía confirmando ya por leandro hernández que te parece los mismos que jugaron contra rosario central quizás yo pensaba que podía aparecer lucas hernández en el lateral izquierdo entendiendo que este es un partido donde peñarol necesita laterales que ataquen más en ese sentido lucas hernández pesa más en ofensiva que lo que puede hacer Maxi Olivera sobre todo lo que es a la hora de centrar y lo que vos decías también de que peñarol en la banda izquierda por momentos queda rengo y bueno en ese sentido quizás un lateral que tenga más subida podía llegar a ser importante después del resto no hay ninguna sorpresa un poco lo que hablábamos el otro día peñarol puso un equipo alternativo ante deportivo maldonado pero ninguno había tenido un gran rendimiento como para que Aguirre pensara que ese ese futbolista podía estar como titular hoy si si totalmente totalmente pero no se a mi me me sigue llamando un poco la atención este que vos ves es el equipo titular cuando llegue Sequeira quien sacas de peñarol ah que temita ese porque del once que se manejaba en su momento quizás era Darias el que no jugaba el tema que Darias ha tenido un muy buen rendimiento y sobre todo ha sido un muy buen compañero para Damián García en lo que es la marca bueno y acerca de eso hoy es más importante el juego de Darias o el juego de Cabrera bueno son distintos juegos Cabrera creo que para Peñarol que juegos ves más importante no para mi el del cangrejo Cabrera porque es desborde que no lo tiene en el otro lado este es un equipo que juega mucho por el medio con Leo Fernández con Gastón Ramírez no tiene tanto juego por banda más allá del cangrejo Cabrera los laterales y algún momento que Sequeira pueda caer en alguna banda pero habrá que ver también cómo va Gastón Ramírez porque está volviendo por momentos ha tenido chispazos de buen fútbol contra Rosario Central lo mismo contra Deportivo Maldonado pero muy poquito de hecho es un futbolista que hoy no te garantiza jugar 90 minutos es un jugador que sabés que no está para esa para completar todo el encuentro y habrá que ver ahí cómo lo va buscando mismo también no sé pienso yo jugando contra Mineiro en Brasil Gastón Ramírez va de titular él y Leo Fernández los dos juntos o conviene más quizás poner gente rápida y gente más de contención bueno el tema de poner gente más de contención es sacar a Javier Méndez de la saga también ¿no? bueno ese también es otro problema porque para mí no hay otra contención del estilo de Javier Méndez como Javier Méndez no ese es un problema también que tiene Peñarol que al Javier Méndez hoy ser zaguero queda con poco recambio en el mediocampo de hecho tenés a Nacho Sosa y no mucho más y esperar a que se recupere Cristóforo en algún momento que tampoco que la verdad a mí no me ha colmado las expectativas pero tampoco es un 5 de marca tan clásico y por sus características creo que es un futbolista para acompañar un 5 igualmente con ese tipo de idea diferente de 5 no me ha colmado las expectativas no la realidad es que no ha tenido un buen rendimiento en Peñarol desde que llegó como te digo habrá que ver Cristóforo cuando se recupere qué rol tiene cómo piensa Aguirre meterlo en el equipo si es el suplente quizás natural para cuando Damián García no pueda jugar o para complementarse también en algún caso pero claro yo había pensado en Javier Méndez como ese 5 hoy es el zaguero titular creo que no hay dudas de eso se quedó con el puesto que era de Leo Coelho pero el rendimiento bajo de Leo Coelho y el buen rendimiento en esa zona de Javier Méndez hace que hoy la saga sea Méndez con Guzmán Rodríguez Coelho sea suplente el otro día con Deportivo Maldonado mostró que tiene que ser suplente que el nivel sigue siendo muy bajo que tiene dudas y que no se siente cómodo hoy en Peñarol sí, muy bien vamos a ir con el mariscal Gabriel Rivero pegado al mariscal quiero información de Nahuela Costa está la fecha número 8 está la fecha número 9 ya anticipadamente sabremos cuándo juegan los equipos si nada raro pasa obviamente en el medio que esperemos que no pasa y tenemos también la palabra de Digo Aguirre para escuchar la palabra del entrenador del equipo carbonero primero el mariscal segundo Nahuel y después escucharemos la palabra de la fiera Aguirre afirmá tu derecho afirmá por el plebiscito para aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas en la reforma de la gente el técnico buscó en cambio si usted busca respuesta para su camino Mercedes allá ahora seguro tiene achala más de 80 años vendiendo respuesta seguro de 912-3131 un auto nuevo lo garantiza cualquiera pero usado con el mejor precio garantía solo Echenique Mercedes y Germán Barbato y Sonamérica así como Ordóñez confía en Echenique a Cerradero Lagunón desde Rivera para todo el país la más alta calidad en producción de palio para la industria estamos en Freire 375 teléfono 697492351 a Cerradero Lagunón gente de buena madera hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien de hacer más obras más limpieza más cultura más deporte más inversión y por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años gobierno de Canelones ahora con Banco República puedes hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro Banco País el ajuste que aplica el gobierno en los servicios del Estado afecta la atención a la población en general y especialmente a los más vulnerables y el recorte hace la diferencia a COFEPTCRT prevenir y mejor que curar Fireman instalaciones contra incendio habitaciones de bomberos 2682-0848 Fireman.com.ui Seguir a la sociedad anónimas soluciones integrales en aire comprimido 2486-3476 CELAR 30 años de experiencia y analizando procesos eficientes y confiables corregas transportadoras de calidad en Gómez Aido tenemos en mayor estoque asesoramiento técnico y servicio 2-900-0011-415-75 Vos, más los nenes más algo rico más la última película de Disney y Pixar elementos en Disney Plus ¿Cómo la ves? Con Antel porque con tu plan entretenimiento hogar disfrutás más velocidad de internet Disney Plus con lo mejor de Disney Pixar, Marvel Star Wars y National Geographic y Star Plus con las mejores películas series los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo además Wi-Fi Max de regalo y llamadas ilimitadas a teléfonos fijos de Antel conéctate con hasta 4 usuarios simultáneos desde tu telu celular no te lo pierdas contratalo ahora en antel.com.uy barra Star Plus Antel estamos para conectarte ahora en el Banco República las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil desde eBrow y app eBrow envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular Banco República nuestro banco país el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay además contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos con el respaldo y seguridad que ya conoces ¿estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica? hacelo con BSE solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy en oficinas de todo el país o al 1998 Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible ¿qué pasa 17 de abril 20.30 horas y cómo sigue el campeonato uruguayo me preguntaste? sigue con la fecha número 8 porque la 7 terminó y la 8 va a comenzar el sábado a las 15 horas con Progreso recibiendo a Boston River 17.30 horas Cerro jugará frente a Phoenix Deportivo Maldonado Cerro Largo a las 20 horas el domingo a las 10 de la mañana Rampla recibe a Racing 15 horas para Defensor y River Peñarol Danubio van a estar jugando también el domingo pero a las 18 horas y al lunes a las 18 horas juega Wanderers en el Viera que recibe Liverpool y Nacional va a visitar a Miramar a las 20.30 horas parecía que en el estadio Perú hubo un cambio y finalmente será en el estadio Luis Francini y ya está fijada ¿sabe qué? ¿sabe qué usted Martín? a ver cuente la fecha número 9 que va a comenzar el viernes 19 de abril con un partido de Liverpool en Belvedere va a recibir 15.30 horas un partidazo frente a Defensor Sporting el sábado 20 de abril van a ir 5 partidos por el torneo de apertura a las 10 de la mañana en Jardines Danubio va a enfrentar a Cerro Largo 12.30 horas Racing en el Roberto oficia como local frente al conjunto de Cerro Boston River Peñarol van a jugar en el Campeones Olímpicos de Florida a las 15 horas a las 18 horas también del sábado Nacional en el Gran Parque Central va a recibir a Rampla Junior es decir Peñarol va a jugar a las 15 del sábado 20 de abril y Nacional va a jugar el mismo sábado 20 de abril pero a las 18 horas en el Gran Parque Central Deportivo Maldonado va a jugar también ese sábado 20.30 horas en el Domingo Burgueño Miguel frente a Miramar Misiones y la octava fecha se va a cerrar el domingo 21 de abril con dos partidos 13 horas en Capurro Fénix el que viene bastante mal va a recibir al conjunto de Wanderers y 15.30 horas en el Parque Saroldi River Plate va a recibir al progreso que cada uno hizo su vida que estás en la tuya yo en la mía y que costó decir pasan jugadores pasan los años pero el sarco de electrosistema sigue en pie sarcos eléctricos electrosistema la mayor protección llamada 263 85 74 MP Grúas recate auxilio para ómnibus y camiones servicio 94 horas trabajamos en todo el país con todas las aseguradoras MP Grúas 099 86 45 69 GSS única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services desarrollamos servicios complementarios para las distintas industrias a www.gss.com.wip y caro te espera después del partido para ver las mejores jugadas en inigualar un lugar con excelente compañía convención 1260 transporte Yaravide de la mano de Nacho Sandigo y Cristian obtener el mejor servicio de transporte de cargas a todo el país 099 061 545 este equipo juega de memoria pero claro porque todos toman Jarba Libre chingo automáticos también activa tu mate el filme estrecho más elástico y liviano envale su mercadería con seguridad y a menor costo de mate asociados líderes en almacenamiento y embalaje 122 91 91 87 en Larrique completamos el kit de distribución bombas de agua ruil directas de Alemania del grupo Schaeffler Larrique en Galicia y Warren Masterson mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza y su nueva dirección en Cataluña 3131 a pasito del estadio para jugar en primera así como nosotros pasa por neumáticos Carrasco comariga alineación y balanceo neumáticos Carrasco Camino Carrasco 47 79 confirmado Caracas escuchamos el equipo de Caracas entonces informa Larrique Rulemanes es donde toda rueda mejor siempre vamos a triunfar vamos a triunfar vamos a triunfar en el arco y con la 1 a Wilker Fariñez vamos a triunfar cuatro hombres en la línea defensiva lateral derecho número 30 para Luis Cascián y lateral izquierdo y número 29 para René Rivas la número 2 para Francisco Lamantía y número 6 para Ruber Quijada en la cancha para el número 8 Brian Ortega para el número 21 acompañándolo Vicente Rodríguez más adelantado y por derecha con la 16 Richard Figueroa por izquierda y con la 7 Dani Pérez y el enlace el 24 Néstor Jiménez Ataca con la 11 Edwin Bernier esos son los elegidos por Henry Meléndez que además va a tener el siguiente banco de suplentes el equipo venezolano para la jornada de hoy número 23 para Wilter Hernández la 10 de Anderson Contreras número 33 Wilfred Correa la número 14 de Ender Echenique la 27 de Blessing Edeth la 4 perdón para Brian Rodríguez la número 20 de Luis Ver Salazar la 22 de Manuel Sulbarán la 25 de Vía Neder Tamayo y la 5 de Miguel Luegas esos son el confirmado de Caracas Estás escuchando Fútbol a sol y sombra con Eduardo Guti Gutiérrez la voz de la pasión En farmacia Barcelona descuento 25% con receta 40% de hipertensivos y diabéticos entregas a domicilio 2-408-0-3-0-2 Metalúrgica Milraro fabricación de estructuras metálicas para la industria en guerra y acción inoxidable mandamiento mecánico y automatismo José Meloni 5577 afirma tus derechos firmá por el plebiscito para poder jubilarte a los 60 mete una y la pasiva de Colón un punto de encuentro para el buen comer los mejores platos menú ejecutivo de lunes a viernes plato postre bebida de café 590 pesos buen gusto gran atención hermoso lugar la pasiva de Plaza Colón bajo sociedad de la misma cortina metálica casa para la industria el comercio el comercio del hogar atención personalizada con Esteban Manfredi 094-23-8283 este medio campo juega seguro y si de seguridad electrónica se trata no duden llamarnos y lo al grupo 099-131-744 señor empresario necesita mano de obra calificada venga grupo humano consultores 2-903-27-18 el mejor clima en su casa o empresa lo que tienen con costel aire limpio el mejor costel con la mayor eficiencia energética 2-305-77-77 Reparación y venta de motores eléctricos fabricación de transformadores y autotransformadores hasta 200 kilovat ver acierto 27-62 en respeto corrido no hay como el brasero el líder del respeto corrido en Uruguay está en ruta 5 kilómetro 19 la entrada la pasa 091-11-82 está confirmado Peñarol está confirmado Caracas pero que falta Mariscal para que se juegue el partido los árbitros los árbitros querido Nahuela Costa cuénteme como es el equipo arbitral esta noche informa la rica Rubemán y sea donde todo ruida mejor siempre de nacionalidad Martín puede adivinarla a ver tíreme tres opciones no estuvieron ayer algunos en el estadio Chile se me anticipó estábamos haciendo un juego como vas a ver son chilenos los árbitros los dos amargos aquellos se metieron siga a costa siga que aburridos que son igual usted Martín demoró muchísimo también yo le estoy diciendo no lo miró no sabe de qué nacionalidad eran los árbitros chilena la nacionalidad de los árbitros para esta noche Felipe González el principal José Retamal en línea número uno el número dos será Alejandro Molina José Cabelo estará como cuarto árbitro Rodrigo Carvajal y Alan Sandoval en el bar muy bien todo confirmado entonces y es momento de ir repasando algunas notas es momento de escuchar la palabra de Diego Aguirre el técnico de Peñarol que habló y dijo lo siguiente para poder seguir arriba para poder recuperarnos del último resultado que no había sido bueno y la verdad que costó bastante pero lo pudimos dar vuelta y fue lindo fue emocionante ¿cuáles son los riesgos? si considerás que tiene riesgos la rotación y tanto cambio siempre hay un riesgo porque obviamente si vos haces ocho o nueve cambios en un equipo no va a haber funcionamiento por más que tengas muchas horas de entrenamiento pero son riesgos que hay que asumir porque de otra forma no se puede tenemos un calendario tremendo y muchos jugadores en sanidad no tantos y algún jugador en sanidad pero hace que que tengamos que bueno que darle la oportunidad a los jugadores en este tipo de partidos y yo creo que en general a ver nos costó bastante pero bueno se había que ganar y fue fue lindo la forma como lo lo pudimos dar vuelta porque estaba estaba complicado costó porque arrancó con un error que desemboca en el gol de deportivo y después de mitad cancha hacia adelante salieron buenas cosas en los últimos metros se fallaba si si hubieron algunas situaciones que no pudimos aprovechar empezaron a pasar los minutos el juego se hacía lento y bueno la verdad que estaba complicado pero bueno apareció la calidad de los jugadores como para para decir acá estamos y bueno y poder seguir en el primer lugar que es donde queremos estar siempre de las frases hechas en el fútbol los cambios cambiaron tomaste riesgos porque dejaste medio solo a Javier Méndez más allá de que Eduardo Darias hacía un poquito de sombra ahí en el doble 5 pero después lo sacaste de vuelta a la banda con el Leo por el medio y los cambios entraron bien exacto buscamos variantes y la verdad que entraron muy bien y le dieron una inyección ahí al equipo de energía de juego que bueno que creo que nos hizo que ganáramos merecidamente el partido primero en la tabla ya te vas a focalizar en la copa y en el entorno hablamos de que a priori es el rival más accesible de la serie accesible hace tiempo que no hay nada en el fútbol nosotros tenemos que ganar contra todos ahora el miércoles por la copa por supuesto y después seguir y bueno hay que primero que nada respetar a todos los rivales y tratar de tratar de dar el máximo para poder ganar la última ¿a quién recuperas de los que no estuvieron? ¿Sequeira quizás? bueno hay algunos jugadores que no estuvieron por simplemente porque le dimos un descanso a Damián a Guzmán seguramente Maxi hay que ver también como evoluciona y después a ver mañana voy a tener el programa un poquito más claro de cómo cómo vamos a encarar este partido del miércoles viste en el momento lo que le pasó a David pero me decías un golpe una torcedura sí fue un golpe un golpe creo que con un compañero no sé si con Maxi con alguno que se pegaron y estaba dolorido por eso no podía apoyar bien el pie no creo que sea nada importante pero bueno es una hay una una preocupación también muy bien ahí pasó entonces la palabra del técnico de Peñarol la palabra de Diego Aguirre y no te saquen la roja Bilsa te lleva los residuos de tu negocio 12-525-13-13-12-525-14-14 quiere lavar su auto utilitario camión lavadero comaría servicios estación en Capi-La Paz tiene la mejor alternativa para lavados completos y lavadero estación en Capi-La Paz es la marca de su lavado ruta 5 kilómetro 19-700 entrada La Paz Darío de Estafa Más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo servicio altamente especializado con profesionales el de la más alta nivel agraciada 25-97 las camisetas de los cracks del fútbol nacional e internacional estar en SportWearUi seguimos en Instagram arroba SportWearUi el árbitro para el juego 35 minutos para preparar sopa box son ricas prácticas saludables confiables porque tienen el respaldo de Molino Cañuelas innovación y calidad quien controla es el jugador que los controla es JV Fumigaciones líderes en control de plagas JV Fumigaciones 29-01-21-20 en La Rique completamos el quito de distribución bomba de agua Rubén directas de Alemania del grupo Jeffler La Rique en Galicia y Guarain para jugar en primera C como nosotros pasamos Neumático Carrasco Comaría alineación metalúrgica Bilrano fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable José Beloni 5577 GSS única empresa en Uruguay dedicada al facility services www.gss.com.us si necesitas una garantía de alquilar con un buen respaldo Banco de Seguro del Estado porque ahora también es tu garantía de alquilar una nueva opción para alquilar rápido fácil y sin preocupaciones y si la adquirís este mes obtenés un 15% de bonificación Banco de Seguro del Estado en garantía de alquilar nadie te da más seguridad 33 eran los orientales y 33 son los minutos que nos separan del comienzo del partido aquí en el campeón del siglo 33 minutos separan Eduardo Guti Gutiérrez de comenzar su relato 33 minutos para el comentario del decano Daniel Ordoñez junto con quien les habla pero el tiempo es ahora y por eso ahora voy con Lía Hernández contame Lía movimiento por ahí abajo de a poco empieza a incrementar el ingreso de la gente aquí a la puerta principal y a las puertas aledañas al estadio campeón del siglo ya se están armando algunas filas en la puerta principal se esperan 22.500 hinchas mirasoles en la jornada de hoy para acompañar al plantel en este partido tan importante por Copa Libertadores bien que le parece el número Oliver va a decir Ferreira a Ferreira le parece un número bajo también entiendo de que el campeón del siglo entre semana de noche es complicado es complicado para llegar y después llegas tarde a tu casa volvés tarde a tu casa también algo para aclarar con el tema de Peñarol que al revés que nacional son 22.500 vendidas faltan butaquistas eran 24.25 si de todas formas me parece un número bajo igual si vos sabés que hay de acuerdo a lo que se ha manejado en este último tiempo que los primeros partidos generalmente tienen un promedio de 25.000 hinchas en el campeón del siglo bien vos decís que después contra Mineiro contra Central ese número se va a elevar ese número se va a elevar seguramente bien también depende obviamente si el equipo acompaña si los resultados te acompañan eso te iba a decir el resultado tiempo y demás que son otras cosas que tienen que acompañar porque a ver esto le pasa a todos los cuadros muchas veces decimos o mejor dicho dicen los hinchas no importa el resultado y sin embargo a veces importa el resultado a veces importa el rival hay muchas cosas que importan al momento de vender la entrada o de comprar las entradas eso claramente movimiento de dirigentes Leandro Hernández hay por ahí o no hay poco poco bastante poco vasco te diría seguramente muchos ya ingresaron por la puerta de abajo pero la verdad me ha sorprendido justamente eso la poca concurrencia de directivos por lo menos en la puerta principal muy temprano ingresó Jorge Nidenberg pero después en estos momentos veo a Guillermo Varela veremos en cuestión de minutos que recharlar a ver hay información y de último momento porque apareció peso pluma en Brasil voy con usted en la abuela costa me pa que no ¿por qué no? no sé si no lo anularon yo lo estoy viendo en este momento no hay nada por qué anularlo ¿qué pasó con peso pluma? volazo entonces bueno muy bien me imagino usted está mirando la copa la copa uruguay en este momento estamos viendo la repetición del gol bien ahora si cambiamos de canal estábamos por dar el gol de Juan Biacaba para Defensor Sporting que pasaba a ganarle arriba por dos tantos contra uno y ahora si veo el gol de peso pluma malcorra que divino gol de Rosario Central en Brasil bueno atención ¿cómo se lee este resultado Martín? para Peñarol claramente negativo para Peñarol claramente negativo este era un partido que a Peñarol le conviene que el vencedor sea el equipo brasileño porque en esto que el competidor directo es Rosario Central donde Central saque puntos en Brasil obliga a que Peñarol tenga que hacer lo mismo después claro a eso iba es una obligación para el equipo carbonero a sacar puntos en otros lugares y cuando hablamos de otros lugares le quedan dos con Caracas tiene que ser obligatorio y lo otro que le puede llegar a pasar es tener que pelear los puntos también contra el equipo de Mineiro atención con este resultado quedan 15 minutos todavía pero no es para nada el mejor resultado para Peñarol en lo que refiere a su grupo es que por eso yo cuando te hacía anteriormente la cuenta digamos yo pensaba 6 puntos con los venezolanos los 3 puntos con Rosario Central de local y sacar por lo menos uno con los brasileños que con 10 puntos generalmente y solés pasar más o menos pero creo que por ahí más o menos era que tenía que ir la cuenta donde Central saque algo ahora en Brasil esa cuenta creo que la hago de nuevo no haga más cuenta muy bien excelente ¿qué pasó Acosta? informa la rica Rulivar dice donde todo ruida mejor siempre y ahora el gol del Mineiro no dudó no duró nada el empate de Rosario Central y el equipo de Gabriel Milicto con gol de Paulinho pasa a ganar en Brasil en condición de local frente a Rosario Central por dos tantos contra uno muy bien excelente empate empate no perdón vuelve a pasar a ganar el equipo de Mineiro 2 a 1 esto hace respirar un poco más al equipo carbonero obviamente pero acá no importa el resultado de lo demás lo que importa es tener que ganar mostrar en cancha lo que no se mostró en el primer tiempo contra Rosario Central y terminar haciendo lo que no se pudo hacer en el segundo tiempo contra Rosario Central por más de que se terminó jugando mejor vamos con el mariscal Gabriel Rivero y pegadito escuchamos la palabra de Henry Meléndez el entrenador del equipo de Caracas aquí la roba Paca para monetizar embalar estabilizar carga mediante filmes tirables robando mesas brazos giratorios mejora y estabiliza sus cargas servicio técnico 365 días del año de batidas asociados 2291-987 Masterson mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza Cataluña 3131 a pasito del estadio señor empresario necesita mano de obra calificada venga grupo humano consultores en colonia 892 apartamento 501 2903-2718 ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro Banco País y Farmacia Barcelona descuento 25% en receta 40% en hipertensivos y diabéticos entregas a domicilio 2408-0302 contamos con pos inolámbrico Búlvar España 2319 Cerradero Lagunón desde Riviera para todo el país la más alta calidad en producción de palio para la industria estamos en Freire 375 teléfono 097-492-351 Cerradero Lagunón de gente de buena madera el ajuste que aplica el gobierno en los servicios del estado afecta la atención a la población en general y especialmente a los más vulnerables el recorte hace la diferencia COFEPTCRT Masterson mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza en su nueva dirección Cataluña 31-31 a pasitos del estado y en la web Masterson.com.wi en la rica completamos el quinto de distribución bombas de agua Rubil directas de Alemania del grupo Jiffler la rica en Galicia y Guarain prevenir mejor que curar Fireman instalaciones contra incendio habilitaciones de bomberos 2682-108-48 Fireman.com.wi en cambio Femex cada día te la hacemos más fácil y segura y ahora la gran novedad somos los primeros en revivir en contar Corona TM para compra y venta de criptomonedas en nuestro propio local seguimos innovando cambio Femex un cambio a tu manera escuchamos la palabra de Henry Meléndez la palabra del entrenador del equipo de Caracas profe sabiendo que el equipo a nivel de liga está comprometido a ganar su próximo encuentro del domingo contra el actual líder ¿cómo será el planteamiento del partido de mañana? ¿le dará prioridad al encuentro del fin de semana? ahorita la prioridad es inmediata debería por supuesto hacer el partido de mañana acá en Montevideo las aspiraciones tenemos que mantener mantenerlas en los lugares tener la capacidad de nosotros tener la estructura necesaria para que lleguemos con el plantel a todas las competencias lo hemos logrado creo que en el partido anterior nos dimos cuenta que el equipo está hecho para eso a nivel mental a nivel físico por supuesto eso es lo que es la responsabilidad nuestra pero que el equipo está hecho para eso para afrontar ambas responsabilidades como lo merecen creo que la prioridad es inmediata es tener la vista de mañana y después de ahí mediante lograr un buen resultado ya pensaremos en lo que viene ¿se realizará algún cambio táctico para el partido ante Peñanol? ¿qué cambios hará en la ofensiva para buscar el partido? cada partido te pide cosas distintas sin perder una esencia no estés cambiando partido tras partido ni te permites condicionarte por los rivales pero sí por supuesto para poder aprovechar nuestras fortalezas y sus debilidades tenés que buscar la manera de adaptar ciertas cosas sin perder esa como dije sin perder esa identidad y por supuesto que sí quizá tener un poquito más de volumen de cara al área rival ser más incisiva en ese último tramo de cancha para sobre todo como un equipo que en su última línea no es tan rápido ser bastante dinámico para atacar espacios para saber qué con velocidad en ese último tramo va a ser determinante lo que podemos lograr y a partir de ahí como de la afran seguir siendo un equipo bastante corto que nos permita recuperar alto la mayor cantidad posible que nos permita atacar también con buen volumen en cuanto a cantidad de jugadores y a partir de ahí creo que simplemente los factores más particulares del rival que enfrentamos y es lo que nos va a terminar de sacar nuestra mejor versión Peñarol también comenzó un proceso nuevo este año con el entrenador Aguirre luego de una temporada 2023 sin triunfos internacionales ¿esto representa una amenaza o una oportunidad para el carácter? Sí igual uno creo que no es un factor determinante el cambio de técnica aunque comience hacia allá creo que lo que nos puede servir es para saber la actualidad del equipo entender parámetros de los equipos en los que nos ayudan a participar cosas que tengan un poquito de entendimiento como a plantear el partido contra nosotros y a partir de ahí tomar las decisiones que para nosotros sean las mejores lo repito creo que para nosotros como cuerpo técnico y para un club o una plantilla con la juventud que tiene creo que lo peor que puede pasar es que el mensaje vaya de quién nos va a condicionar o qué va a determinar el rival se me imagina cómo nosotros podemos vernos en la mejor manera muy bien ahí pasaba la palabra de Henry Meléndez la palabra del técnico del equipo de Caracas vos más los nenes más algo rico más la última película de Disney y Pixar elementos en Disney Plus ¿cómo la ves? con Antel porque con tu plan entretenimiento hogar disfrutás más velocidad de internet Disney Plus con lo mejor de Disney Pixar Marvel Star Wars y National Geographic y Star Plus con las mejores películas series los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo además wifi max de regalo y llamadas ilimitadas a teléfonos fijos de Antel conectate con hasta 4 usuarios simultáneos desde tu telu celular no te lo pierdas contratalo ahora en antel.com.uy barra Star Plus Antel estamos para conectarte ahora en el Banco República las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil desde eBrow y app eBrow envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular Banco República nuestro banco país el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay además contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos con el respaldo y seguridad que ya conoces estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica hacelo con BSE solicita cotización con tu asesor de confianza en BSE.com.uy en oficinas de todo el país o al 1998 Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible un auto nuevo lo garantiza cualquiera pero usados con el mejor precio garantía solo Echenique con dos talleres para tu auto Echenique Mercedes Germán Marmato y Sonamérica hace como Ordoñez confía en Echenique la rebaja salarial de los trabajadores del Estado no solo va a afectar a los trabajadores públicos sino también al pequeño y mediano comerciante y a los jubilados y pensionistas el recorte hace la diferencia con FEPD el técnico busca un cambio si usted busca respuesta para su cambio Mercedes allá la seguro tiene allá la más de 80 años vendiendo respuesta seguro 2902 3131 a Cerradero Lagunón desde Riviera para todo el país la más alta calidad en producción de palio para la industria estamos en Freire 375 teléfono 097492351 a Cerradero Lagunón gente de buena madera hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien de hacer más obras más limpieza más cultura más deporte más inversiones y por eso somos el departamento de Uruguay que más se desarrolló los últimos años gobierno de Canelones transporte Yaravide de la mano de Nacho Santiago y Cristiano obtener el mejor servicio de transporte de cargas a todo el país 099 061 545 Cellar Sociedad Anónima Soluciones Integrales en Aire Comprimido 2486 3470 y Cellar 3 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables Baco Sociedad Anónima Cortinas Metálicas para la industria del comercio del hogar atención personalizada con Esteban Manfredi 094 2382 83 Corría transportadores de calidad en Comisaído tenemos en mayor estoque asesoramiento técnico y servicio 2900 2211 Electrosistemas es el decano de Cerco Eléctrico en Uruguay contando con certificación ISO 9001 18.000 más fácil que tiene Peñarol en esta fase de grupos es Caracas de local no es momento de empezar a abrir el paraguas yo creo que hoy Peñarol va a ganar y hasta incluso creo que tiene chance de ganar por una goleada hay que ponerse hay que ponerse ensayo ¿no? pero... como equipo grande digo me parece que en este caso se puede decir que es obviamente por parte del entrenador el rival más accesible que tendría que tener en la copa esa es la clara accesible ¿accesible por qué Hernández? ¿Caracas va mal? sí Alfo exactamente Caracas va mal viene de un cambio de técnicos el técnico tiene dos semanas a plantel si bien ya integraba el plantel perdón ya integraba parte del proceso de juveniles del equipo de Caracas Henry Meléndez el anterior técnico era el señor Leo González que dejó su cargo luego de que el año pasado lo metiera en las finales al equipo de Caracas pero este año viene un décimo con 11 partidos jugados solamente dos ganados 5 empatados y 4 partidos perdidos tiene solamente 11 puntos en la liga de Venezuela a sus manos dejo la ronda final del cierre de la previa querido Martín Ferreira porque en pocos minutos en 17 se viene el fútbol muy bien vamos cerrando entonces esta previa cuando ya se viene lo que será el encuentro de Copa Libertadores de Peñarol y Caracas y justamente para saber lo último de Peñarol voy con Leandro Hernández 22.500 entradas vendidas para el partido de hoy entre Peñarol y Caracas y me pegrúa se rescate auxilio para un negocio y camina y servicio a las 24 horas trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras y me pegrúa a 09986 4569 Hernández y ahora lo último del equipo de Caracas todos son los cambios que mete Meléndez para venir a visitar a Peñarol estos muchachos juegan de memoria pero claro porque todos toman Germán y Berlingo tomáramos también activa tu mate la abuela costa lo último en estudios centrales quiero darle un indicio al Vasco para su comentario previo cuando lo presente Eduardo Valentín Gutiérrez para el relato el historial de Peñarol para los frente a venezolanos 24 partidos disputados 18 partidos ganados 6 los partidos empatados nunca perdió Peñarol en torneos con Mebol frente a equipos venezolanos sabe además que Peñarol lleva 16 partidos jugados por Copa Libertadores en su estadio campeón del siglo 13 partidos ganados 2 partidos empatados y 1 solo partido perdido en 2017 3 a 2 frente al conjunto brasileño de Palmeiras números alentadores cerramos entonces esta previa ya se viene lo que será el encuentro entre Peñarol y Caracas noche de Copa Libertadores noche para poner la 30 y escuchar el relato de Eduardo Guti Gutiérrez hasta acá llegó la previa de fútbol azul y sombra y ahora por fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo a través de la 1130M 105.5 FM La Camela de Itacuarembó 1480M Radio Internacional de Rivera Piedra Alta FM 105.5 de Florida 89.7 FM Radio Positiva de Río Branco y de España en Coruña y Ferrol Cadena 4G en Cambrils Tarragona 90.6 Radio Cambrils en Coronejo Canarias 101.5 FM Molinos Cañuelas para sus productos pastas polindas puri de papas y sopa Fox presenta el sensacional relato de Eduardo Guti Gutiérrez la que acelera en un instante tu palpitar la voz del Guti es voz de pueblo la que se escucha en cada rincón del Uruguay la voz del Guti es aire fuerte pero muy buenas noches país bienvenidos a la emoción de la Copa Libertadores de América van a jugar Peñarol y Caracas en el estadio campeón del siglo en una jornada de mucho frío hasta ahora en este estadio de Peñarol que tiene buen marco de público esperando por el equipo carbonero y esperando por el Caracas de Venezuela ya saludo al mariscal Gabriel Rivero el deseo de buen trabajo Davi pero muy buenas noches muy buenas noches muy buen relato para esta jornada el informa y así va Peñarol así va el carbonero informa la rica Rulemanis es donde todo ruida mejor siempre Rulemanis es donde todo ruida mejor siempre arriba Guti el deseo de muy buen relato uno Randal Rodríguez dos para Leo Coelho la tres de Martín Giannoli diecinueve Diego Sosa número veinte de Pedro Milán la veintisiete de Lucas Hernández número veinticinco de Nacho Sosa la nueve del Cepillo González número veintidós del Mateus Baví número veintiocho de Pepe Neri la treinta de Pidi González y la número treinta y tres de Nahuela Costa los que esperan el llamado de la fiera el árbitro Balbar tiene cinco minutos para preparar Polenta Bosch González 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 y van a jugar por los venezolanos van a jugar por el Caracas informa de Riker Uleman y se da de todo ruido mejor siempre el arco el uno para Farine cuatro hombres en el fondo Casiani el treinta la manta el dos Quijada y Rivas con el veintinueve el ocho para Ortega el dieciséis Figueroa el siete para Pérez veinticuatro Jiménez veintiuno Rodríguez ataca el once por ría así va el Caracas y tiene este banco informa la Riker Uleman y se da de todo ruido mejor siempre Wilber Hernández Anderson Contreras Wilfer Costa el banco del equipo de Caracas que además tiene a Ender Echenique Blazin Edet Brian Rodríguez Luis Versalazar Manuel Sulbarán Weiner Tamayo y Miguel Vega Ilaro y Troval Bar tenéis cinco minutos para preparar Polenta Bosch con salsa con salsa vegetal y son ricas a prácticas saludables desconfiables porque tienen el respaldo de Molinos Cañuelas innovación y calidad y saludo a Naguera Costa en el centro informativo muy buenas noches que tal Gutiérrez placer de saludarte deseo de muy buen relato si bien los números para Peñarol son muy favorables frente a equipos venezolanos hay una realidad y es que de los últimos ocho es decir de mil novecientos ochenta y tres en adelante frente a venezolanos fueron cinco partidos empatados y tres en los partidos ganados no perdidos eso es verdad pero de los últimos tres también fueron empate uno a uno frente a Caracas en dos mil doce mismo resultado frente a Deportivo en Suategui en dos mil catorce y mismo resultado también a la vuelta frente a Suategui en dos mil catorce el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica nosotros hacia el comentario previo del decano Daniel Ordoñe se presenta Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible bien vamos a invertir un poco los roles Mariscal en la jornada de hoy voy a comenzar yo eh hacer el el comentario mientras estamos viendo una jugada para mí es posible penal a favor de Rosario Central eh atención porque sería en la hora la posibilidad del penal para el equipo de Rosario Central que podría quedarse con un empate realmente muy importante penal contra Mayo contra el uruguayo atención a eso sé que no tiene que ver con el partido que vamos a estar viendo en minutos nada más pero sí tiene que ver con lo que eh es el grupo tener ese returce el dolor Mayo eh va a cobrar creo que va a cobrar penal todavía le está hablando con el VAR pero bueno hoy Peñarol necesita imperiosamente la victoria si la necesitaba antes imagínense con este resultado es una clara realidad eh es verdad juega contra Caracas juega contra el equipo más accesible del grupo pero acá hay que ganar esto es hacer goles y a Peñarol últimamente ya ha estado costando de alguna manera poder llegar a generar lo que sí había generado en principio de año o en el arranque del campeonato cuando Leo Fernández aparecía como el goleador de este equipo de Diego Aguirre cuando Sequeira lo salvó en algún momento con dos cabezazos cuando Maxi Silveira aparecía en el verano de que iba a ser el goleador del año de Peñarol bueno las cosas han ido cambiando ¿no? hoy es uno de esos partidos eh que la gente lo puede tomar como realmente accesible pero que hay que jugarlo y hay que ganarlo eh esto es la Copa Libertadores de América y acá voy a lo que hablábamos el día lunes en Fútbol Azul y Sombra también ¿hoy importa el resultado? ¿hoy importa la cantidad de goles? ¿o importa más allá que obviamente quedarse con los tres puntos que es lo que sí o sí tiene que hacer Peñarol? ¿importa también cuál sería el nivel del equipo en el terreno de juego no cobrado en el penal increíble la verdad no cobrado en el penal increíble a Rosario Central obviamente una buena noticia para Peñarol me decía hoy para mí tiene que estar también por encima de todo más allá de que en este tipo de partidos lo que necesita son los tres puntos y esa es la clara realidad el cómo se llega a esos tres puntos a Peñarol le ha costado en este último tiempo quedarse fácilmente con los partidos le costó el otro día contra Deportivo Maldonado que tuvo que poner cuatro titulares de una en el segundo tiempo para intentar cambiar un partido que lo venía perdiendo uno a cero vaya si le costó con los titulares en Rosario Central es cierto hablo de titulares y me olvido de que tiene una baja para mí muy importante y yo creo que el hincha lo empezó a sentir aún más cuando no lo tenía que es la de Leo Sequeira Leo Sequeira venía siendo para mí más el nueve de Peñarol que Maxi Silbera en el equipo de Diego Aguirre por los movimientos en cancha por cómo se terminaba posicionando uno y cómo se posicionaba el otro cuando hablo de uno y otro hablo de Maxi Silbera y hablo de Sequeira para mí es del ingreso de estos dos jugadores juntos Maxi Silbera ha dejado de ser el nueve nato del equipo carbonero se ha prestado más para el equipo ha intentado gestionar un poco más el fútbol acompañando ya sea a Leo Fernández o también a Gastón Ramírez en la concreción final de las jugadas pero el que ha estado generalmente más pendiente para la definición y en posicionamiento más de número nueve ha sido Leo Sequeira y es ahí donde Peñarol empieza a sentir la baja de un jugador que reitero empieza a ser más importante porque no está que cuando estaba este Peñarol que va a tener otra vez a Di Amores en el arco el otro día para mí Di Amores tuvo un buen partido contra el equipo de Rosario Central yo creo que no tuvo nada para hacer en la situación del gol del equipo argentino que tuvo dos o tres buenas atajadas que también contra Deportivo Maldonado lo hizo de esa manera porque recordemos el gol de Deportivo Maldonado como viene viene de una jugada con una atajada realmente increíble de Di Amores saliendo rápido de piernas presionando al jugador que fue a definir casi que a boca de jarro allí sobre el arco custodiado por Di Amores y ahí encontró me parece Peñarol una situación en la que quizás se ha extrañado menos de lo que se pensaba que se podía llegar a extrañar a Guerre esa es la clara realidad y después está el juego por banda qué es lo que pasa por afuera cuáles son los movimientos por el costado izquierdo bueno en esa rotación permanente que hace en su posición Darias a veces va por afuera a veces va por adentro y por adentro ha sido uno de los mejores compañeros para la recuperación de Gastón Ramírez ahora sí Mariscal está pronto Ordoñez este fue el comentario previo de Alfonso Irrazábal el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica nosotros hacia el comentario previo del decano Daniel Ordoñez que lo presenta Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible no tengo mucha expectativa de que este sea un partido parejo me da la impresión creo que debe ser un partido en el cual Peñarol imprima su juego desde el comienzo del mismo se lleva un resultado favorable en el trámite y muy favorable en el escorbe parece que eso es lo que tiene que hacer para mostrar autoridad y demostrar que tiene aspiraciones de pelear en esta llave para seguir compitiendo en lo que es la Libertadores de América veremos cómo funciona Peñarol que ha tenido algunos momentos de buen fútbol en algunos partidos pero en otros ha defeccionado y que tiene que mostrar también no lo va a hacer hoy porque este partido no implica eso pero sí en el transcurso de los próximos mayor personalidad como para decir acá está los cinco títulos de América que tengo y los tres mundiales convalidan que la presencia de los carboneros en el campo de juego sean de esperanza y de ilusión para esta fiel y consecuente parcialidad que hoy a pesar de la hora a pesar del día a pesar de un partido que no convoca ha venido en gran cantidad al estadio campeón del siglo el comentario previo del decano Daniel Ordóñez y lo presentó Banco de Segura del Estado asegurando un futuro sostenible bien ya está Peñarol ya está el equipo de Caracas los saludan ahí arriba sobre el sector visitante los venezolanos ubicados en el estadio campeón del siglo arriba de 22.000 espectadores tiene noche de invierno acá en el campeón del siglo bajado considerablemente la temperatura ya está Peñarol con la camiseta de siempre ya está el Caracas todo de blanco y está el mariscal Gabriel Rivero que nos pasea por las gondolas comerciales y esperamos por Peñarol esperamos por Caracas afirma tu derecho afirma por el plebiscito para poder jubilarte los 60 mete una ahora con Banco República podéis hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro banco país SELAR Sociedad Anónimas Soluciones Integrales en aire comprimido 2486 3476 SELAR 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables corrida transportadoras de calidad en Gómez Aido tenemos a mayores tocas asesoramiento técnico y servicio 2902011 igual en 1575 más de 70 años sirviendo a la industria y agro está quedando todo pronto Ban y te saludo bienvenido muy buenas noches bueno bienvenido para vos también que sea una buena noche para Peñarol y que logre ganarle a este que seguramente será el equipo más discreto de la llave y Litrosistemas es el decano de Cerco Eléctrico en Uruguay contando con certificación ISO 9001 18.000 llamada al teléfono 263-85-14 máquina robot para aparatizar embalar estabilizar carga mediante firme estirable robot mesas y brazos giratorios de Matei asociados de 229191827 te saludo vasco bienvenido a la copa libertadores muy buenas noches muy buenas noches Eduardo el deseo del buen relato en esta noche de la gloria eterna en esta noche en el que comienza el momento de Peñarol en el que ganar no es una opción sino que una obligación señor empresario necesita manudicadoras calificadas venga grupo humano consultores en colonia 892 apartamento 501-2903-2718 en farmacia barcelona descuento 25% con receta 40% de hipertensivos y diabéticos entregas a domicilio búlvan España 23 a 19 bien está quedando todo pronto el estadio campeón del siglo que tiene arriba de 22.000 23.000 espectadores hasta ahora y sigue ingresando gente por copa libertadores de américa vamos a ver el conjunto venezolano va a tocar la primer pelota el equipo venezolano se va a poner en marcha en esta fría noche del campeón del siglo por la copa libertadores de américa que evite radio nacional junto a radio internacional de ribera copando el norte del país se va a poner en marcha de un momento a otro va a dar la orden el árbitro central del partido la emoción de la copa libertadores en el aire de radio nacional de la 30 va a mover el elenco venezolano va quedando todo pronto 21 horas la hora señalado del fútbol de esta noche fría que tiene el estadio campeón del siglo se va a poner en marcha ya en juego la de cuero ya tenemos fútbol y lo vivís por fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo se va pegando Casiani Largo marca sacando Javier meñandere quedó para Casiani y Casiani se la entrega para Pérez abierto contra la tribuna Frank Henderson va a tocar para Ortega le pegó al arco rebota en un man rodríguez le va sacando el cangrejo Javier Cabrera se va quedando con ella y sale Peñal el vino para luego Fernández hay falda hay falta contra el cangrejo hay tiro libre que va a tomar de movida para jugar en primera así como nosotros pasamos neumáticos Carrasco Camino Carrasco 47-49 la está sacando del fondo va a venir el balón para que la tenga Javier Méndez Méndez se entrega para Guzmán Rodríguez 23.000 24.000 espectadores en el campeón del siglo le va pegando Largo hacia adelante cierra en el fondo la mantega se quedó con ella el back central entrega el balón para Casiani va saliendo Casiani Casiani para Fariñez que le pega Violento Largo va de arriba a buscar el conjunto venezolano con golpe de cabeza por Rodríguez Marca sacando Mayaba Mayaba entrega el balón sobre la mitad de la cancha para Gastón parado contra el círculo central entrega para Maxi Silver y Silver otra vez para Gastón se va quedando a Fenecia recuesta el balón para Javier Méndez está saliendo Méndez uno y medio de este primer tiempo vivos sentimos palpitamos la Copa Libertador de Berga mañana en el monumental de Núñez en la Argentina estaremos para River y Nacional se va a rescatear y al agua hay lateral va enganchando allá corre Leo engancha buscarla hacia el fondo sacó el centro devuelve Ortega y la va sacando Casiani que le pega violento largo devuelve Guzmán Rodríguez contra el área vino el envidioso al sector derecho va devolviendo la mantilla se va quedando con ella va saliendo el equipo venezolano vitalúrgica Vilrano fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable mantenimiento mecánico y automatismo José Miloni 55-77 le va a pegar Farini es el arquero y la pelota va a robar por el campeón del siglo y ruida que ruida con neumáticos Carrasco ya va sacando violentamente el arquero va a ir arriba buscarle o Fernández vino el balón va a tocar hacia adentro y ataca Pelgarol cierra el fondo rebota va a hacer saque de arco rebota en Eduardo Vargas va a hacer saque de arco que va a tomar seguro el meta venezolano con la seguridad de Máster son líderes en seguridad para mí paga 1-0-1 que a los 15 minutos ya va ganando Peñarol 1-0-1 y estos muchachos juegan de memoria pero claro porque todos toman 0-0-1 y 5 toma la voz también activa tu mate le va pegando Rivas hacia adelante devuelve sacando Guzmán Rodríguez 24.000 fue el tercer campeón del siglo cero Peñarol cero Caracas se viste Radio Nacional la pisa de gran forma arriba va a tocar hacia adelante para Fernielo marca Javier Méndez le está sacando Méndez en la fría noche del estadio campeón del siglo cero Peñarol cero Caracas en tres del primer tiempo va a contra el tribunal Ramírez para Gastón Ramírez Ramírez toca para Eduardo Vargas allá engancha Vargas se va quedando con esa va quedándose con esa y está atacando Peñarol cierra el fondo la va sacando Rodríguez surge del fondo el venezolano se la tira para la mantilla en la puerta sacando para Casiani el espigado marcador derecho que tiene el conjunto venezolano la están buscando a media va a buscar hacia adentro Leo Fernández marca el fondo va quedándole para Olivera Olivera para Gastón Ramírez pasa mal y va resacando Ortega y Ortega entrega el balón para Pernea y Pernea cambia sobre ubicación de Pérez acá corre Pérez contra la Henderson dejó para arriba y arriba sobre el círculo central para Ortega y Ortega para que la tenga Figueroa y Figueroa le pega para Pérez contra la banda izquierda se va quedando con ella arranca Pérez de once va a enganchar hacia adentro atención con esto marca el fondo marca el fondo sacando y le va quedando a Vargas está saliendo Peñarón querés escuchar bien ven los audífonos en Riveres Camel y próximamente en Canelones marca el fondo venezolano se barre Vargas le quedó para Rodríguez va saliendo Rodríguez contra la tribuna de Miami le va pegando largo a los venezolos ahí arriba abajo como alientan y sacuden banderas hasta ahora de la noche cero a cero vinieron unos cuantos hasta aquí hasta el campeón del siglo Peñarón tiene que abrir mal la cancha se está metiendo en el embudo donde está lleno de camiseta blanca la está buscando Olivera sacó el centro vino para Maxi Silvira contra la área el golpe de cabeza de Quijada hacia el arjero va saliendo Farini se queda con ella en cuatro y medio del primer tiempo emite Radio Nacional van a estar en la Argentina en el monumental de Núñez el Antonio Vespucio Liberti van a jugar River y Nacional a las nueve de la noche en Buenos Aires está marcando varias pegándole afuera hay otro lateral que va a tomar el conjunto venezolano y hay que estar Pícaro en esta fría noche del campeón del siglo pero Pícaro ahí no solo desde 1987 dueño de la diversión nocturna Pícaro parte de tu ida informa la rica donde todo rueda mejor siempre final de todos los partidos de primera hora Atlético Minero le ganó por el grupo de Peñarola Rosario Central por dos tantos contra uno Cerro Porteño 1 a 0 frente a Alianza Lima y por el grupo de Liverpool victoria independiente del Valle 2 a 0 frente a San Lorenzo El técnico con cambio se deduzca respuestas para su camino Mercedes Ayala más de 80 años vendiendo respuestas seguras 2 a 902 a 31 a 31 La está buscando Cassiane sacó el centro contra el área devuelve el fondo la va sacando Gastón Ramírez que le pega violento largo vale arriba para buscar al venezolano vino para Quijada Quijada va tocando más otra para Farine se mete Radio Nacional vivimos sentimos la lucha de la Copa Libertadores 0 a 0 5 con 40 del primer tiempo arranca Rodríguez para Ortega para dos contra el círculo medio se va quedando con ella levanta la cabeza el venezolano emite la 30 llegando a cada rincón del país junto a Radio Internacional de Rivera copando el norte arranca Pérez hacia adentro cierra bien Javier Méndez se va quedando con ella y le va a pegar sobre las razas centrales esta es Radio Nacional mañana en el Monumental estamos vamos buscando Ortega hay falta contra Leo hay falta contra Leo Fernández se tiró libre como arranca la fiera abajo en el banco de Peñarón muy tranquilo y cruzado de brazos la fiera Aguirre que tiene obviamente la camisa celeste pero por arriba una campera porque está frío siempre la camisa celeste de la fiera estuvo en Argentina el otro día la está buscando Leo Fernández de 7 va a tocar para el cangrejo el cangrejo para Gastón Gastón para el cangrejo mira que peligro y se va a peñar mira que peligro el centro devuelve justo Quijada devuelve justo Quijada y la va sacando Riva y Riva le pega para Jiménez que va a llegar Riva está cerrando Guzmán Rodríguez parado contra el círculo central vinieron 24.000 espectadores no tiene goles el partido 6.50 en el sentido bajo se acusa un golpe bien Maxi Silvera acusa un golpe yo viendo la reiteración o mejor dicho viendo la jugada por televisión que está un poco más retrasado de lo que tenemos en vivo me parece que no es tal si creo que hay un contacto pero me parece que no es un golpe directo me parece que le apoya la mano en la cara como para tomar digamos medida de donde estaba el rival exagera me parece quiero ver la reiteración en cambio fénix cada día te lo hacemos más fácil y seguro y ahora la gran novedad somos los primeros en Riviera en contar con una TN para compra y venda de criptomonedas en nuestro propio local seguimos innovando cambio fénix un cambio es tu manera y melo un anillo para el vitral que supere los 200 millones de pesos de inversión permitirá que desde el próximo año el transporte de carga prácticamente no ingrese a la ciudad y tendencia de ser largo la verdad que le toca la cara me parece pero cae como si hubieran pegado con un bate de béisbol si acusa un golpe en la garganta pero para mí no si lo tocó en la garganta puede ser que le haya generado un malestar superior pero para mí es exageración pura el árbitro Balbar tenés 5 minutos para preparar pasta box salsa finito salsa crema de vegetales salsa boloñesa salsa de quesos son ricas a prácticas saludables confiables porque tienen el laval de bolino cañuelas innovación y caridad si necesitas una garantía de alquilar con un buen respaldo Banco de Seguros del Estado porque ahora también es tu garantía de alquilar una nueva opción para alquilar rápido fácil y siempre preocupaciones y si la adquirís este mes obtenís un 15% de bonificación Banco de Seguros del Estado y garantía de alquilar nadie te da más seguridad la está sacando Pérez saca contra la Genderson entrega para Pernilla marca volviendo el cangrejo cabrera cabrera para Mayaba sobre la tribuna Genderson sale Peñarol y vino para Damian García y Damian García y Damian García cambia contra Damian y va saliendo Peñarol 24.000 espectadores de radio nacionales cero Peñarol cero Caracas vivimos sentimos la Copa Libertadores de América para todo el país se lo traen le está sacando Ortega arranca de 8 Ortega Ortega para Pernilla Pernilla arranca contra la banda izquierda la pisó y llegó y logró tocar el varón para Pérez que va de 11 se va quedando con ella el venezolano engancha Pérez lo marca el cangrejo cabrera ganó Pérez se la llevó y ataca el equipo venezolano atención con esto va a venir el centro contra el área decide tocar sobre el sector derecho para Cassiani allá corre contra la tribuna Damian va a sacar el centro vino para Rodríguez Rodríguez para Ortega otro centro de Amores va de arriba de Amores de Escuebla se queda con ella y le va a pegar seguro por la seguridad de Masters son líderes en seguridad está saliendo Gastón Gastón se la va para Guzmán Rodríguez y Guzmán la tira para Maxi Rivera parado contra la tribuna y vinieron 24.000 espectadores a esta fría lucha del campeón del siglo 0 a 0 la está buscando Eduardo Vargas y Vargas toca para Maxi Rivera y Vargas recuesta el oro para Javier Méndez en su propio territorio y va a peñar gol sobre el arco de la barranza a buscar el primer sacudón del estadio campeón del siglo va a venir para Gastón Gastón se la va para Mayada Mayada para Leo arranca Leo Fernández tocó hacia adentro Sierra Viana sacando quejada se va quedando con ella el venezolano venezolano toca mal ahora la va a sacar Mayada se va a perder afuera y lateral venezolano en días de este primer tiempo tiempo de Ayada el repuesto seguro cero Peñarol cero Caracas en el campeón del siglo la verdad no entendí que fue lo que hizo Cabrera le dio la espalda al pase de Leo Fernández la agarró Leo lo fue a buscar a él y empezó a correr hacia adelante en un lugar en el que estaba complicado meter un pase filtrado hacia adelante ojo con Pérez eh habilidoso guapo el número 7 del equipo de Caracas que está trayendo problemas al costado derecho defensivo de Peñarol afirmá tu derecho afirmá para Pelovicito para aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas es la reforma de la gente va a ser efectivo el tiro libre el conjunto venezolano esta radio nacional estamos llegando a cada rincón del país le va a pegar Quijada sobre la tribuna Genderson Evite la 30 10 para 11 en esta fría noche le pega mal Quijada se va perdiendo afuera y lateral venezolano y lateral para Peñarol debí decir le va a ser mallado acá contra la tribuna Genderson Evite Radio Nacional junto a Candela Fementa Cuarembó con Radio Internacional Fernández Riviera el abrazo apretado a todo a todo el departamento de Riera con Radio Internacional copando el norte del país hay algo que va a jugar mallada vino para Leo Fernández la va sacando Leo Leo para Javier Méndez y Méndez para Bigamore se entrega para Guzmán Rodríguez se va quedando a Fernández a Guzmán Rodríguez entregó para Maxi Riviera mañana estamos en el Monumentales mañana estamos en Buenos Aires en la Argentina buscando Ortega en gancha entrega su ubicación de Pernilla que va de 7 buscarse de fondo se va quedando con ella Pernilla maniobró hacia adentro devuelve sacando Peñarol al agua devuelve sacando Leo Fernández al agua hay otro lateral venezolano los primeros 5 minutos casi 6 minutos fueron de ahogo total del conjunto de Caracas que no salía del fondo Peñarol lo estaba masacrando sobre su zona defensiva después reaccionó y tiene buen manejo de pelota y buena circulación y lo ha complicado a Peñarol le ha equilibrado la lucha y la verdad muestra algunos atributos que yo no esperaba está sacando la bandiga vino más atrás para Farini ese arrojero en 12 del primer tiempo le va pegando Farini Farini se entrega para arriba saca contra la tribuna género solo va a presionar el jangrejo sale Rivas con malo dominado entregó para Ortega y Ortega entrega sobre el segundo central para Figueroa y Figueroa más atrás para la bandiga se va quedando referencia y arriba sobre la mano central en esta fría anoche 0 a 0 ahí está buscando Rodríguez sobre el puesto del siguiente Calecitea engancha va a buscar Darias que barre van devolviendo a media le quedó otra vez el venezolano le va a buscar Rodríguez hacia atrás va a cobrar la falta del hombre de España de estilo libre va a cobrar la falta lo toca abajo la primera marca de Peñarol no está haciendo efecto ninguno por el buen trato de balón que tiene Caracas al momento de la salida y empieza a encontrar espacios el equipo rival se empieza a quedar un poco más nervioso Peñarol ahora aparecen los nervios por el costado izquierdo para mí dos faltas consecutivas de Maxi Olivera le terminan cobrando el juego en salida que tuvo Maxi Olivera también porque Fernández quiere que juegue un poco más por la derecha 31 le va a pegar Caciani sobre la Damiani va a venir el centro van los venezolanos de arriba a buscar el golpe de cabeza 13 para 14 en la fría noche que tiene estadio campeón del siglo emite Radio Nacional la 30 le va a pegar Caciani allá va el centro van devolviendo a medias el remate arriba el remate de Fernández arriba va a hacer salida desde el fondo que va a tomar Peñarol si estaba cobrando offside en línea correcto es increíble que en estos 8 minutos pongamos 7 minutos después del sexto que era el agobio hasta allí llegó de Peñarol el equipo de Caracas juega mejor que Peñarol tiene más dominio de balón por supuesto esto no puede durar mucho pero ya es suficiente que durante unos cuantos minutos Caracas haya jugado mejor que Peñarol y ahora hay falta contra Leo Fernández hay tiro libre que va a tomar Gastón que se apuró hacerlo no había distancia me parece 14 estamos en Radio Nacional estamos en la radio del fútbol a la 30 la que no se cambia en esta Copa Libertadores de América pero va a cambiar por yerba libre 5 acá te va tu mate después de este repaso el fin de semana fútbol de Radio Nacional estaremos sábado domingo y lunes mañana en Buenos Aires mañana en la Argentina para el relato River Nacional a las 9 de la noche le va a pegar esa pelota con Manro va a sacar el centro atención con esto va el envío contra el sector derecho salta la media saca con todo Ortega le va pegando violento largo la va a correr el venezuelano con Damián García corre Rodríguez arranca no va a llegar va a hacer salida que va a tomar Peñarol no entendí que hizo Damián García dejó de correr pensando que no iba a llegar el venezolano estuvo a nada de poder llegar y quedaba mal parado Damián García que era uno de los últimos hombres del equipo de Aguirre viene ahí lateral que va a tomar Eduardo Vargas contra Damián ahí sobre la bandera de una pasión normal va a jugar el álbum emite Radio Nacional 15 para 16 la fría noche del campeón del siglo vino contra Larga le vuelve sacando quejada con golpe de cabeza le quedó para Vargas otra vez Marroca Caciani le van sacando los venezolanos va de arriba Gumbán Rodríguez emite Radio Nacional vino para hacer Verasolo vino para hacer Verasolo atención con esto le pegó al arco goooooooorazo 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 después de Garol Maxi después de Garol Maxi Silveira que sacudió el rebenque que sacó un cañón de su pierna en un quedo defensivo de los venezolanos la cabeció hacia adentro Vargas la fue a buscar Maxi Silveira intuitivo y sacudió el rebenque surdo atravesó la fría noche del estadio campeón del siglo y la pelota se metió arriba contra el ángulo izquierdo cuando volaba el arquero venezolano que no llegaba y masticaba la rabia y la bronca apareció Maxi en la primera que le quedó sacudió el rebenque surdo atravesó la fría noche y el grito de calor en las gargantas Carbonera lo pone Maxi Silveira abrió la cuenta Peñarol si le dejás el cachón te mata está ganando el Carbonero fútbol a su risombra llegando a todo el país y el mundo y el gol viene en los momentos en los que Caracas había jugado mejor llegó por un error defensivo un descuido confiaron también que era off y que no lo era y un surraso impresionante para poner el 1 a 0 que seguramente va a abrir el marcador de lo que tiene que ser una victoria clara de Peñarol en el momento más importante de Caracas en el partido en el momento en el que extrañamente el equipo visitante se estaba haciendo de los lazos del juego apareció una jugada realmente tengo que decirlo raro porque la verdad los dos zagueros perdieron la marca de Maxi Silveira que venía saliendo del offside que quedó habilitado créanme que por un pie de uno de los últimos y ninguno de los dos se dio cuenta que atrás aparecía el once y él se hizo su espacio y él la fue a buscar y se abrió se acomodó y aprontó la zurda tremendo zurdazo de Maxi Silveira en el costado izquierdo cruzado arriba nada pudo hacer Farines lo dijo Ordóñez a los 15 arranca a ganar Peñarol y a los 15 vino el gol de Silveira lo gana el mancha 1-0 las 30 viene apareció Maxi Silveira Lea que la puso arriba está ganando Peñarol un tanto a 0 y muy festejado este gol justamente de Maximiliano Silveira para que va Peñarol devuelve Farines le va a quedar a Maxi se va quedando con esa esta droga a los venezolanos hay falta y amarilla hay falta va a cobrar el Omsay antes va a cobrar el Omsay antes va a hacer tiro libre que va a tomar el Caracas en el fondo va a sacar una amarilla el árbitro central en 18 está ganando Peñarol con buena madera como la gente de Acerradilo Lagunón de Riviera informa la risca de Ruemanes es donde todo ruido mejor siempre vamos con las dos amonestaciones el número tres en Peñarol Eduardo Darias y el número ocho en el conjunto de Caracas Brian Ortega un auto nuevo lo garantiza cualquiera pero usado con el mejor precio garantía solo Echenique Mercedes y Germán Barbato y Sudamérica así como Ordoñez confía en Echenique 19 y está Pícaro Maxi Silbera Peñarol uno Caracas cero pero Pícaro hay uno solo desde 1987 dueño de la diversión nocturna Pícaro parte de tu vida informa la rica rumana es donde con este gol de Maxi Silbera Peñarol queda en la misma posición que Rosario Central con tres unidades seis tiene Atlético Mineiro sin unidades está Caracas y arranca Leo y Leo para el Cangrejo atención con esto sacó el centro Maxi está Luerro abajo del arco Luerro abajo del arco bajo increíble estaba solo si le ponía la cabeza gritaba el segundo se salva el equipo venezolano le puso la cabeza pero le erró a la pelota esa es la realidad una repentización rápida nuevamente de Peñarol al momento de buscar la posibilidad de definición bien Cabrera un centro preciso tuvo que agachar la cabeza un poco Maxi Silveira y ahí le perdió el rastro al balón estuvo muy cerca Peñarol del segundo y ahí lateral que va a tomar Casian y estamos en 20 del primer tiempo tiempo de allá la respuesta seguro Peñarol con gol de Maxi Silveira le gana 1 a 0 a Caracas vivimos sentimos palpitamos la Copa Libertadores en Radio Nacional junto al Radio Internacional de la Copa no en la otra hay falda ahora hay falta del venezolano que se tiró a matarlo sube la tribuna Damiani hay otro tiro libre que va a tomar Peñarol a Cerradero Lagunón desde Riviera para todo el país y la más alta cantidad de producción de pálido para la industria estamos en Freire 375 telífero 097492351 a Cerradero Lagunón gente de buena madera si parece una infracción pero yo no creo que vaya con la intención de golpear el pierde la posibilidad de la pelota y el jugador de Peñarol va a encimarlo por eso no va a haber tarjeta amarilla hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien de hacer más obras más limpieza más cultura más deporte más inversiones y por eso somos el departamento de Uruguay que más se desarrolló en los últimos años gobierno de Canelones 21 va a venir el tiro libre sobre la tribuna Damiani hacia el arco de Farini Peñarol gana 1 a 0 en esta fría noche del campeón del siglo vinieron más de 24.000 espectadores le va a pegar Leo Fernández va a sacar el centro entregó por bajo vino para Gastón Ramírez se va a buscar acomodar acomodarse Gastón lo marca sacando Cassiane y va saliendo el equipo venezolano le pega Maxi le pega Maxi y viene al agua hay otro lateral que va a tomar Caracas me voy al centro informativo informa la rica y por segunda vez consecutiva defensor se mete en la final de Copa of Uruguay venció a River es por dos tantos contra uno el rival en la final sale el próximo miércoles 17 de abril 20, 30 horas en el estadio centenario Peñarol tendrá que enfrentar a Montevideo City Torque ahora con Banco República podéis hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro Banco País el anterior iba con todas las ganas de reventar la pelota Maxi Olivera porque si la jugaba en corto tenía la proyección de Leo Fernández ahí en su costado se demoró Gastón Ramírez no salió como lo planeado el balón parado esa jugada preparada que tenía el equipo de Diego Aguirre que ahora empieza a levantar en el campo de juego lo acompaña la hinchada también que empieza a levantar desde los cuatro costados y Peñarol recupera arriba la está buscando Maxi hay falta ahora del venezolano tiene enormes problemas el Caracas lo termina volteando acá contra el sector derecho 22 y medio del primer tiempo vinieron más de 24.000 espectadores el campeón del siglo en esta fría noche de fútbol de la Copa Libertadores de América le va a pegar Leo mañana estamos en el monumental para River y Nacional en la Argentina en Buenos Aires en vivo estaremos le va a pegar Leo Fernández el grito es uno solo en el estadio que alienta a esta hora le va a pegar Leo Fernández es lejano va a tomar larga carrera va a buscar el ángulo 23 para 24 la pelotita con este tiro libre le va a pegar Leo allá va llegó tiro al arco Farini es extraordinario y lo va corriendo Maxi va a tocar para la barra se acomoda Olivera contra el hinchado de fondo a ver si logra sacar el centro enganchó dividió y perdió y le va sacando Cassiani le pega violento largo le vuelve Guzmán Rodríguez le va a correr Gastón Gastón entrega sobre la banda derecha mira para el cangrejo Cabrera 23 para 24 se lo dio para Maxi se va quedando con ella Maxi va a enganchar engancha y toca le va a dar para Gastón Ramiro y Gada Peñal 1 a 0 con don de Maxi Silvia y la cara en el estadio campeón del siglo vivimos sentimos palpitamos la emoción de la Copa Libertadores en Radio Nacional como siempre está sacando Damián García Damián para Leo y Leo para Javier Méndez 24 lo que no se cambia es la radio lo que no se cambia es la 30 pero cambia por yerba libre 5 acá activa Tumati está atacando otra vez Peñalón va sobre Leo Fernández en la fría noche que tiene el estadio logró tocar para Guzmán Rodríguez devuelve para Leo y Leo para Eduardo Darias que arranca 10 está libre Maxi arranca Vargas Darias sobre la tibola Damián y viró el balón para Maxi Maxi para Vargas va de puntero va a sacar el centro mire que peligro entró Gastón el golpe de cabeza y Farini y Farini se va quedando con ella lo va a sacar robando que ruida que ruida con neumático Carrasco sabés que nunca lo vio Gastón al cangrejo que aparecía mejor posicionado al costado de él como para la volea ya la estaba midiendo Cabrera es más Peñalón para que va Maxi para que va Maxi está gol brazo gol de Peñalón Maxi de Peñalón Maxi Silvera en otro rol defensivo del fondo sacaron el centro contra Larga se miraba quijaba con Riva y fue a la pelota Maxi como goleador la fue a buscar La pelota lo fue encontrando a Maxi, que fue hacia la pelota. Y la terminó tocando abajo contra el vertical izquierdo. Se quedó Farini también. Y el goleador sobre el arco de la barra, Amsterdam. Que grita de lira y explota. Aparece Maxi, el goleador. El que parte las gargantas carboneras. El que grita en la noche del campeón del siglo. Que le pegó abajo de pierna derecha. La tocó contra el vertical zurdo. Pegarón le gana 2 a 0 al Caracas. Y empieza a cerrar la noche de la Copa Libertadores. Fútbol a cerro y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, así como les dije lo de los 15 minutos que iba a haber el gol. O que tenía que venir el gol. Les digo que esto no puede bajar de 5 o 6 goles. Es muy malo defendiendo Caracas. Que cuando tiene la pelota es mejor. Pero defiende muy mal. Y yo creo que ya está quebrado. Estábamos discutiendo la previa. Si por izquierda Peñarol generaba fútbol. Si Peñarol hoy aparecía Rengo. Y los dos goles aparecen por el costado izquierdo. Excelente como sirvió Darias a Maxi Olivera. Que apareció por el costado izquierdo. Que levantó la cabeza. Y de Maxi a Maxi de Olivera a Silvera. El pase hacia adentro. Otra vez perdieron la referencia. Los zagueros del equipo de Caracas y en su lugar natural. En la zona del chocolate. Ahí donde tienen que jugar los nueve. Definió de primera otra vez. Maxi Silvera a dos pietas en el campeón del siglo. En 25 minutos lo gana. El mancha 2 a 0. Bien está ganando Peñarol 2 a 0. Y empieza a cerrar la noche. Lea el grito de Aguirre abajo. A puños cerrado la fiera. Peñarol gana 2 a 0. Exactamente. Levantó los puños la fiera de Aguirre. Señaló a Maxi Silvera en su doblete en la jornada de hoy. La está buscando Maxi. Estás en Radio Nacional 27. Está Pícaro Peñarol que gana 2 a 0. Bueno, pero Pícaros hay uno solo. Desde 1987 dueño de la digresión nocturna. Pícaro parte de tu vida. Emite Radio Nacional la 30 llegando a todo el país. A través de la 1130 AM 105.5 FM. La candela de esta cuarenta. 1480 AM Radio Internacional de Rivera. Piedra Alta FM 105.5 de Florida. Y 89.7 FM Radio Positiva de Río Blanco. La está buscando otra vez área. Lo cierran ahora. Le va a quedar el balón para Maxi. Maxi para Damián García. 27 para 28. La fría noche del estadio. Campeón del siglo. Peñarol con doblete de Maxi Silvera. Le gana 2 a 0. El Caracas. En esta Copa Libertadores que vivimos. Sentimos. Palpitamos. En Radio Nacional como siempre. Está tocando con Manro Rodríguez. Le pega más atrás para de Amor. Y le levanta sobre el sector derecho. Le pone buena madera. Y gana bien Peñarol. 2 a 0. Con la gente de Acerradero. Lagurón de Rivera. Y ese gol a los 15 minutos. Fue el tranquilizante orgánico y natural. Que necesitaba el equipo carbonero. En el peor momento para él en el partido apareció el gol. Y ahora Peñarol maneja el partido con la tranquilidad con la que lo tenía que haber empezado. Lo que sí no puede hacer es sacar el pie del acelerador. Mientras más goles es un punto más sumado. Seguramente en la definición así tiene que jugarlo. El ajuste que aplica el gobierno en los servicios del Estado afecta la atención a la población en general. Especialmente a los más vulnerables. El recorte hace la diferencia. Cofe, Pita, CNT. 28.40. Toco en el centro informativo. Informa la rica Rulemanis. Es donde todo rueda mejor siempre. Muy bien. Y repasamos la octava fecha como pedía Gutiérrez. Progreso Boston River. Van a jugar el sábado. A las 15 horas. 17.30 horas. Cerro recibe a Fénix. Deportivo Maldonado. Cerro Largo. A las 20 horas. Domingo, 10 de la mañana. Rampla Racing. Defensor River. A las 15 horas. 18 horas. Es del día. Domingo, Peñarol Danubio. Con arbitraje de Bruno Sacaré. Los lunes, 18 horas Wanderers. Frente a Liverpool y 20.30 horas Miramar en el Francini. Con arbitraje de Hernán Heras. Recibe a Nacional. 28. La está corriendo Leo Fernández. Vino para Maxi. Busca el galefondo. Se barre para sacar la quejada. Se barre para sacar la quejada. Termina rebotando. 29 para 30. 24.000. Respecto a la gana Peñarol. El 2 a 0, Dani. Da la sensación de tener el trámite resuelto en esta noche de la Copa Libertador de América. Yo sé que hay que jugar los partidos y que no estamos en condiciones ni de fanfarronear ni vender la piel del oso antes de casarlo. Pero este partido está resuelto antes de empezar. Ciertamente no es así, pero la presunción es clara. Es un equipo muy discreto. Sobre todo cuando no tiene la pelota, cuando tiene la pelota es un poquito mejor. No cabe otra cosa que esperar. Aunque Peñarol no es gran cosa que esta noche lo goleé. Ha empatado Caracas 2 a 2, ha terminado el partido en la noche del campeón del Ciro. Cómo debe estar el Mariscal, ni le digo, eh. Ni le digo, eh. Yo le digo una cosa. Si no gana 5 a 0, yo me voy caminando hasta el auto. Hasta el auto. Hasta el auto. Se lo digo ahora ya. Y hay tiro libre. En 30 veces de primer tiempo. Tiempo de hallar al respuesta seguro. ¿Qué dijo? No sé. ¿Lea? Está enojado porque el equipo grande hoy ganó y el Chico ayer empató. ¿Cuál es el equipo grande? El Barcelona hoy le ganó el PSG. Sí. El Chico empató con el Ciro. Qué importante. Luchá a ver si llegás a la sexta Champions. Nosotros vamos a ver cuándo llegamos. Ojo que me gusta el miércoles, eh. Ya lo dan cerrado y me gusta, eh. Sí, pero no aprenden más, viste. No se queman con leche y después ven la vaca y la van a caer. Tienen que llorar, claro, Daniel. Son tan discretos, tan chiquititos, chiquititos son. 31. Le va a pegar Leo Fernández sobre la tribuna de Medianes. Va a pelear ahora a buscar el tercer sacudón del estadio. Campeón del siglo. Emite Radio Nacional la 30. Mira, estamos en la Argentina, en Buenos Aires. Para relatar River Nacional a la lluvia de la noche. Le va a pegar Leo. Ahí donde está la bandera de la cruz. Va a sacar el centro contra la de a 31. Le va a pegar Leo al centro. Gol, Javier Mendes. Gol. Gol. De pelear a gol, Javier Mendes. Vino el golpe de cabeza al corazón de Narga, Javier Mendes. Metió el frentazo sobre el vertical derecho. Lo grita como el nando allá en la Damiani. El golpe de cabeza de Javier Mendes. Con cara de loco en el área. Fue a buscar. Metió el golpe de cabeza sobre el vertical derecho. En un centro extraordinario. Con toda la rosca, con todo el veneno. Se zambulló en paloma. Y la pelota se metió sobre el vertical derecho. La trompada final. A la mandíbula de cristal de los venezolanos. Va a ganar Peñarol. Fútbol, la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. No sé si es la trompada final o es la primera de una serie de trompadas que van a venir. No cabe otra cosa que esperar una rotunda goleada como la década del 60 más o menos. Porque este equipo venezolano es muy malo. Y Peñarol está bien. Está jugando correctamente. Y le va a hacer un montón de goles. Los exquisitos centros de Leo Fernández vuelven a aparecer en el campeón del siglo. Y los extrañaba. Sí, dos partidos importantes. Habían pasado y parecía que no volvían a aparecer. Sin embargo, por el costado izquierdo un centro perfecto para un cocaso de Méndez. Y poner el 3 a 0. Y va Maxi a buscar otra vez. Vino la pelota a Sara Oliveira. Ahora esto venezolano. Ahora hay falta. Esto venezolano me da lo que te voy a decir, Dani. Pero mirá lo que te voy a decir. A ver, a ver, a ver. Armamos acá nosotros en el ataque a la línea de 4. Esto lo atacamos nosotros. No, no cuente conmigo. Yo después que dejé jugar al fútbol. Pero vos parado. Sí, pero no tengo miedo de hacerme un esguince o algo. Yo creo que cualquier equipo lo golea. Pero conmigo no cuente. Yo te pongo en el juego mío. ¿Qué vea el Vasco? No, pero el Vasco es un rústico zaguero. Preciso gente arriba. Preciso gente que juegue. Yo jugando así seguro me van a quedar dos o tres chances. Eso seguro. Y no tengas duda. Le va a pegar Farine. Lo gritó la fiera, ¿eh? Punio cerrado. Lea de la fiera ahí abajo. Aparte contento porque fue gol de pelota quieta que a la fiera le gusta. Prevenir es mejor que curar. Farine, mal instalaciones contra incendios, habilitaciones de bomberos. Dos, seis, ochenta y dos, acero ocho, cuarenta y ocho. Farine, punto, com, punto, ui. ¿Esperabas algo más Vasco de estos venezolanos? No, ¿no? No, lo que sí me había llamado la atención los primeros seis, siete minutos en los que tuvieron ese buen contacto de juego con el balón, en el que Peñarol estaba indeciso en campo, en el que la presión ofensiva no causaba ningún efecto, en el que salían muy bien tocando y habían encontrado espacios interesantes, ¿no? El gol cambió el partido, eso fue entre los seis y los quince minutos. Claro, los primeros seis estaban ahogados. Entre los seis y los quince, a mí me engañaron y a vos también, me sorprendieron. Después vino la realidad. Hemos sido engañados, Oronis. Después se pusieron frente al espejo y vieron la realidad. Y ahí se les cayó todo. Seller Sociedad de Anónimas Soluciones Integrales en Aire Comprimido. Dos, cuatro, ochenta y seis, treinta y cuatro, setenta y seis. Seller, treinta años de experiencia, garantizando procesos eficientes y confiables. Y hay otro tiro libre que es Pinta y Marca. Pinta y Asociados, la marca del firme estrecha, más elástico y liviano. Podría irme al palco de mi amigo Carlos Palma, que había una picada que no sabía. Comiste como un capo, ¿eh? No, no pude, si estuve tres minutos, que me dio para comer catorce o quince picadas, nada más. Nada más. Lo mejor, querido. Mi saludo para Carlos Palma y toda su gente en el palco. Escuchando ahí abajo en el palco, disfrutando de esta jornada. Sabés que si fuera... Ahora en el entretiempo lo acompaño, Ordoña. Si yo fuera Aguirre, estaría pensando ya en ir sacando a Darias del partido. Pero está amonestado y después de la amonestación ya hizo dos faltas. Esta última dentro del área del equipo de Caracas. En un partido en el que ya está decidido. En el que todo ya hace entender de que Peñarol se queda con los tres puntos. Que no puede bajar la guardia. Y tiene que seguir haciendo goles. Porque reitero, para mí es un punto más. Al final de todo esto, pero ojo con Darias. ¿De dónde es el juez? La terna. Chile, no. Pero no le veo uña pa' que echa a nadie. Va al centro, largo. Va saliendo Faridia. Se va quedando con ella. Gana Peñarol sin despeinarse. En esta noche le pone buena madera a la Copa Libertadores de América. Como la gente de Acerradero. Y la gurón de Rivera. 36 se cocina al primer tiempo. Cocina de verdad con harina Cañuelas. Ya le ganó el Mineiro. Dos a uno a Rosario Central. También por este grupo. Mañana estamos en la Argentina, en Buenos Aires. Perreta River y Nacional que juega a las nueve de la noche. Va el pelotazo para Leo Fernández. Marca sacando el fondo. Se va quedando con ella. Figueroa. Figueroa entrega el balón para Ortega. 3 a 0. Gana Peñarol. Dos de Max y el otro de Javier Méndez. Está corriendo Rodríguez. Enganchó hacia adentro. Se la dejó para Ortega. En la puerta del área. Le pegó al arco. Arriba el remate. Arriba el remate. Va a ser saque de arco. Que va a tomar de amor. ¿Querés escuchar bien? Venúa audífonos en Riviera y Campbell. Próximamente en Canelores. En Cambio Félix. Cada día te lo hacemos fácil y segura. Y ahora la gran novedad. Somos los primeros en Riviera en contar. Con una TN para compra y venta de criptomonedas en nuestro propio local. Seguimos innovando. Cambio Félix. Un cambio de tu manera. Subi Malo le pegó a Luluca Modri con cara externa. Con cara externa. Como le pega a Modri. Con cara externa le pegó. Increíble. Desde lejos. Larga distancia. En Melo. Un anillo premistral que supera los 200 millones de pesos de inversión. Permitirá que desde el próximo año el transporte de carga prácticamente no ingrese a la ciudad. La Dintendencia de Cerro Largo. Está sacando Ortega. Le va pegando largo. Va de arriba. Marca sacando Javier Méndez. Acá sobre la tribuna agenda. Solo le pega para el cangrejo. Se quedó con ella. El cangrejo es falta. Es otro tiro libre. 37. Gana Pénganol 3 a 0. La noche de la Copa Libertadores de América que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional como siempre. Llegando a cada rinconcito del país con la emoción de la Libertadores de América. Acá en esta noche del campeón del cielo de esta fría noche que tiene el estadio. La está buscando Ortega sobre la mitad de la cancha. Gana Pénganol 3 a 0. La va a sacar sobre el sector de Casiani. Allá corre Casiani. Se marcan entre ellos. Los venezolanos van a hacer salida sobre la derecha. Le va a quedar a Casiani de todas formas. Va a tocar más atrás. Baco. Está saliendo Caracas. Increíble lo que acaba de hacer Mallada, ¿no? La verdad, un tiro libre a favor. Intentó un cambio de frente y la dejó muerta en la mitad de la cancha en una camiseta blanca de un hombre de Caracas. Habría que buscar, y quizá Nahuel lo tiene, desde hace cuánto Peñarol por Copa Internacional no hace tres goles en un primer tiempo, ¿no? Después hay que ver si se sigue reiterando esto de materia de goles. Yo sigo reiterando, no hay que bajar el nivel, la potencia que le estaba poniendo Peñarol, que había encontrado los claros, como para poder llegar a entrar y definir de manera solitaria por Maxi Silvera en los dos goles. En los que estuvo y en otro, que se la tapó también Fariñez, el arquero, en un mano a mano, en un muy buen pase filtrado de Leo Fernández. Corrías, transportadora de calidad. Y no me saído, tenemos en mayor estocas, asesoramiento técnico y servicio, 2, 900, 2, 0, 11, 4, 15, 75. Ya está perdiendo ahora, Férez va a hacer saque de arco, 38 para 39. Está ganando Peñarol 3 a 0, le va a pegar de amores, tengo tiempo para el marejano. Informa la Rígida Rulemana, es donde está la rueda mejor siempre. Bien, y se conocieron las sanciones del torneo de apertura, Anderson Duarte y Lucas Ferreira de Defensor y Danubio tipifican como agresión en aquella actuación en el estadio Luis Francini. Para ambos van dos partidos y además se observó a las siguientes parcialidades, la de Peñarol, la de Fénix, la de River y la del Club Nacional de Fútbol. Pasan jugadores, pasan los años, pero el sarco de electrosistema sigue en pie. 10, arcos eléctricos, 11, electrosistema, la mayor protección, llama ya 26, 13, 85, 74. Liquidado, Dani, la noche, le va a sobrar un tiempo al partido acá en el campeón del siglo, ¿eh? Obviamente que le sobra, estaba claro que al primer gol esto se terminaba y bueno, simplemente ver a cuánto llega Peñarol. Y me peguenúas, el rescate y auxilio para hombros y caminos, servicio a las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. Y me peguenúas a 0, 9, 9, 86, 45, 69. La está sacando sobre el sector derecho, va a ser salida que va a tomar otra vez Leo Fernández. Se va acomodando sobre el sector derecho, hay falta, ahí es tiro libre. Hay falta y acá puede aparecer el póker. Lo bajaron a Leo Fernández sobre el sector derecho. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. Le va a pegar Leo Fernández bajo y puede venir el póker para Peñarol. Sí, es cercano a la posición que más le gusta a Leo Fernández. Yo diría que un par de metros más hacia la izquierda es la posición de los dos goles de tiro libre que ha tenido en el campeonato y que realmente los ha ejecutado de muy buena manera. Veremos, yo no creo que levante el centro en esta. Va a probar al arco Fernández. Le va a pegar Leo a la pelotita. Le va a pegar Leo Fernández a la pelotita con ese tiro libre. Va a buscar el ángulo 40 y medio. Espiritu Radio Nacional gana 3 a 0. Peñarol por Copa Libertadores. Le va a pegar Leo Fernández a la pelotita. Va a buscar el ángulo. El árbitro que marca los pasos. La barrera correspondiente. Le va a pegar Leo 40 con 40 en la pelotita con este tiro libre. Le va a pegar Leo Fernández a la pelotita. Va a buscar el ángulo para tomar carrera tensión a la pelotita con este tiro libre. Le va a pegar Leo a la pelotita. Va a buscar el ángulo, atención con esto. Le va a pegar Leo Fernández a la pelotita con este tiro libre. Va a buscar el ángulo, va a dar la orden La barrera que se adelanta, llegó, tiró Barrera, 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 barrera La va sacando sobre el sector derecho Vino para Leo Y Leo el cangrejo va a buscar hacia de fondo El centro Devuelve la media, le quedó para Maxi La tiró contra Vargas, salta a los venezolanos La va sacando Ortega Y Ortega entrega hacia adelante, devuelve Damián García Vino para acá, que le pegue Otra vez sacando con todo El venezolano ahora Cassiani Le va pegando hacia arriba, va a salir del fondo Otra vez Peñalón Mira lo que hace Maxi Olivera abajo Expeditivo, totalmente expeditivo Bueno, algo muy similar Lo que te decía en una jugada anterior, pero en ofensiva Esto fue increíble Aparte tenía mallada al lado, tenía al arquero Para jugar atrás, yo sé que A veces hay que sacarla y que no te la podés complicar Pero no era el lugar ni el momento Si en el barrio jugábamos un partido Y uno de nosotros tiraba una pelota Así como Olivera, nos sacaban del partido No nos dejaban jugar por una semana No, a mí me preguntaban qué me pasaba si no hacía eso No, bueno, una vergüenza lo que hizo Olivera Solo con este equipo discreto Y con uno que atacaba La verdad que no se puede matar Informa la rija Nulemanes Es donde todo rueda mejor siempre No me llames más Escúcheme Alfonso Peñarol no lograba un 3 a 0 Tempranero por Libertadores Desde 1966 A los 23 minutos ya ganaba 3 a 0 Gole de Héctor Silva, Joya y Spencer Frente a Municipal de La Paz Ese encuentro terminó 3 a 1 1966 1966, ¿eh? 66 En 1966, hijo Claro Sí Estaba Víquez Spencer Salió campeón del mundo Peñarol Silva, Spencer y Joya Sí, yo pensé que el gallito Luis salía los domingos Sale los miércoles a veces A veces también Suplemento especial 42 con 50 Hay tiro libre venezolano Mañana estamos en el más monumental de Núñez El del Antonio Vespucio Liberti Estadio River A las 9 de la noche Van a jugar River y Nacional en Buenos Aires Equipo completo de Radio Nacional Le va a pegar Rodríguez al tiro libre 43 de este primer tiempo Gana Peñarol 3 a 0 Ante 24 mil espectadores Va a venir la orden del árbitro chileno Van los venezolanos a buscar La fría noche del estadio Campeón del siglo El calor lo puso Peñarol Que gana 3 a 0 Ya le ganó mi negro a central Va al disparo Bueno, miren lo que hizo este venezolano Miren lo que hizo este venezolano Amante del 3D Pegó arriba, saque de arco 66, única empresa en Uruguay Dedicada al Facility Services Desarrollamos servicios complementarios Para las distintas industrias Áreas comerciales Empresas en general www.gcss.com.wi ¿Quién está allá abajo Sobre la bandera de Bimbe? Que sacó una bandera de Peñarol ¿Será Walter, el eterno agradecido? ¿No, no? Se ha vestido una bandera amarilla Ahora se sentó No lo vas a ver, Bajo Arriba de Increíble Amor Pareció una bandera flamenosa No sé si es Walter, el eterno agradecido Que está sobre la tribuna de la mañana ¿Qué querés decir, Daniel? No, el abuelo que nos puede ilustrar Es cómo terminó aquel partido Aquel del 3-0 Silva Pensa 3-1 Ah, 3-1 Sí Bueno Alientador para estos muchachos de Caracas La está buscando Cabrera Va al centro Gol Gol Ordoñez Gol Ordoñez Gritazo hacia arriba Gol de Peñarol Apareció Barria Apareció Eduardo Barria Para el póker Cuando Ordoñez le daba aliento Como en el 66 A esto venezolano Apareció Barria Si le dijo Hago el cuarto Y termino de cerrar la noche Eduardo Barria Abajo Contra el vertical izquierdo Aparece Un Peñarol Que tiene Velocidad por el cangrejo Tocó hacia adentro Y apareció Barria Que le tocó de primer abajo Contra el vertical izquierdo Póker de Peñarol Que gana Agusta Y golea En el campeón del siglo Fútbol azul y sombra Llegando a todo El país y el mundo ¿Cómo le voy a dar esperanza A este cuadro Si es espantoso? Simplemente dije Que bueno Aquel equipo 3-1 Después de ir 3-0 Era un esperanzador Para estos muchachos No, para mí Esto no va a bajar Yo voy a ir caminando Porque no Voy en el ascensor Y después camino Más Voy a redoblar la apuesta Si no gana por 7 goles Peñarol Me voy caminando hasta el auto Un gran centro del cangrejo En control espacio cangrejo Lo dejaron libre a él Le dejaron levantar la cabeza Le dieron tiempo De poder ajustar la mira Y de ponerle el balón adelante A Darias En esa posición Entre la que aparece El doble 5 De punta Y haciendo las diagonales Como el otro día También el Maldonado Apareció ahora Por Copa Para poner a los 45 El cuarto Para Peñarol Para que va otra vez Le pegó Max Y le libera Ahora Daniel Este cuadro Rosa lo amateur Si jugando Es la verdad Un cuadro Absolutamente amateur Porque la verdad Que se paran muy mal Defensivamente Mostró algunas cosas Con la pelota en los pies Atacando Algunos movimientos Pero la verdad Que defendiendo Es algo Espantoso Pícaros te espera Después del partido Para ver las mejores jugadas En inigualable lugar Con excelente compañía Pícaros Convención 12-60 Bien Está saliendo El equipo venezolano Gana Peñarol Vasco Que te prometí Prometía Si peleas goles 4-0 Se va justamente El primer tiempo 4-0 Gana Peñarol Por Copa Libertador de América Gana Golea Y se florea Peñarol Si En modo 3G Pero 4G En realidad En esta jornada Gana Gusta y golea El equipo de Diego Aguirre Que así es como tiene que ser Por Copa Cuando podés sacar la ventaja Tenés que aprovecharla No tenés que sacar nunca El pie del acelerador Porque eso también Me enseñaron viejos del fútbol Que es respetar al rival Bien Te escucho Dani Gana Peñarol 4-0 Acá en el campeón del siglo Bajo Una nube de alientos Ahora De la gente que festeja Y que sabe que Peñarol Tiene cerrada la noche De la Copa Libertadores Y está bien que golee Porque después de ver De saber ellos Y de ver nosotros El partido De Rosario Central Contra Atlético Mineiro Que apenas perdió Y con algún fallo Más que discutible Al final del partido Que perjudicó A Rosario Central Los goles Pueden significar Un punto A la hora de la definición Peñarol ya tiene cerrado Esto desde los 15 minutos El resultado del partido Es simplemente ver Cuántos goles Va a acumular Bien Se fue el primer tiempo Gana Peñarol 4-0 Comenta de Nero Doñez Analiza el vasco Alfonso Rosabal Está Lea Hernández En Camarines Informa a la abuela Costa Por supuesto La locución comercial Del número uno Del marijal Gabriel Rivero Marcelito Pérez Trabajando duro Acá en cabina Hace largo rato Nos pone al aire De la mejor forma El Pela Maxi Para Uruguay El Mundo Vuelvo para el segundo tiempo Por fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo A través de la 1130 AM 105.5 FM La Candela De Tacuarembó 1480 AM Radio Internacional De Rivera Piedra Alta FM 105.5 De Florida 89.7 FM Radio Positiva De Río Blanco Y en España En Coruña Y Ferrol Cadena 4G Y en Cambril Santa Arragona 90.6 Radio Cambril 100 Corralejo Canarias 101.5 FM Molino Cañuelas Para sus productos Pastas Polendas Puré de papas Y sopas Fox Presinto El sensacional relato De Eduardo Guti Guti R La voz del Guti Es voz del pueblo Vos Más los nenes Más algo rico Más la última película De Disney y Pixar Elementos En Disney Plus ¿Cómo la ves? Con Antel Porque con tu plan Entretenimiento Hogar Disfrutás Más velocidad de internet Disney Plus Con lo mejor de Disney Pixar Marvel Star Wars Y National Geographic Y Star Plus Con las mejores películas Series Los deportes en vivo De ESPN Y todo el campeonato Uruguayo Además Wi-Fi Max De regalo Y llamadas ilimitadas A teléfonos fijos De Antel Conéctate con hasta 4 usuarios simultáneos Desde tu telu celular No te lo pierdas Contratalo ahora En Antel.com Punto Uy Barra Star Plus Antel Estamos para conectarte Ahora en el Banco República Ahora en el Banco República Las transferencias A los contactos De tu celular Se mandan con seguridad Y así de fácil Desde Ebro Y App Ebro Envía y recibí dinero De manera fácil Y segura A tus contactos Sin necesidad De recordar Y digitar Su número de cuenta Vincula tu cuenta Del Banco A tu número de celular Para disfrutar De este servicio Que está espectacular Banco República Nuestro Banco País El mundo está avanzando Hacia la movilidad eléctrica Y nosotros también Porque el Banco de Seguros Del Estado Apoya la movilidad sostenible Colaborando para que La red de cargadores eléctricos Crezca en todo Uruguay Además contás Con el mejor precio Del mercado en seguros Para vehículos eléctricos Con el respaldo Y seguridad Que ya conoces Estás listo Para dar el salto A la movilidad eléctrica Hacelo con BSE Solicita cotización Con tu asesor de confianza En bse.com.ui En oficinas de todo el país O al 1998 Banco de Seguros del Estado Asegurando un futuro sostenible Transporte Yoramide De la mano de Nacho Sandigo y Cristiano Obtener el mejor servicio De transporte De cargas a todo el país 099-061-545 Este equipo juega de memoria Pero claro Porque todos toman Yerba Libre 5 Tomamos también Activa tu mat Y el film estrecho Más elástico y liviano Y vale su mercadería Con seguridad Y a menor costo De matiz y asociados Líderes en almacenamiento Y embalaje Pida visita técnica 2291-9187 En La Rique Completamos Equipo de distribución Bombas de agua Rubil Directas de Alemania De Grupo Chifler La Rique en Galicia La Rique en Galicia Que es un partido Que es un partido Que no tiene gracia Un partido En el que Por obligación profesional Tenemos que analizarlo Comentarlo O verlo Visualizarlo Para transmitirle a ustedes Que tienen la generosidad De escuchar nuestra transmisión Porque tenemos un relatón Espectacular Y hacemos lo posible Para después Entretenerlos Y orientarlos Con nuestras opiniones El Vasco Y Razabalillo Y Simplemente Hay que señalar Que Los números Del partido En el primer tiempo En realidad Confirman Tal vez Un poco más De lo que esperaba La superidad enorme Que Peñarol Tiene que tener Sobre este equipo De Caracas Es cierto Que perdió 4 a 1 Creo con Mineiro De local Bueno jugando de local Pero La verdad es que No tiene Ninguna razón De ser Que este equipo Tenga alguna aspiración En esta Copa Libertadores de América Seguramente Va a perder Todos los partidos Hoy yo vi El partido Un rato Del partido Entre Atlético Mineiro Y Rosario Central En Brasil Y la verdad es que Pudo Hasta debió haber empatado Rosario Central Lo cual es un toque Un toque de preocupación Para Peñarol Por tanto Está muy bien Que Peñarol golee Porque como bien Les dijo el Vasco En un momento Los goles pueden ser Un punto más Porque igualdad de puntos Deciden los goles Y los goles Entre estos equipos De la zona Tienen que venir Contra el equipo De Caracas Y ya el Mineiro Que se proyecta Como para ser primero En el grupo Le hizo 4 A este equipo 4 a 1 3 de diferencia Peñarol en el primer tiempo Ya le sacó 4 Pero la lucha De Peñarol Es más bien Con Central De Rosario Que es Supuestamente Hoy perdió Repito que pudo Haber empatado Es supuestamente Que va a ir Por el segundo lugar Con Peñarol Sin perjuicio Sin perjuicio De que obviamente Peñarol Cuando juegue con Mineiro Tendrá toda la aspiración Y por qué no Le podrá ganar el partido Y pelear el primer puesto Esa lucha Siempre hay que darla Nunca hay que bajar Los brazos Antes de la contienda Los primeros 6 minutos Fueron de agobio Total De Peñarol Sobre Caracas Caracas No hacía pie No podía salir No encontraba la pelota No daban pie en bola Era un desastre Y Peñarol presionaba Y presionaba Y llegaba Y llegaba Y llegaba Entre los 6 minutos Y los 15 Yo les había vaticinado Que era imposible Que no hubiera un gol Antes de los 15 minutos Para Peñarol Eso fue lo que les dije Pero entre los 6 y los 15 Caracas Me cacheteó Me sorprendió Con la pelota en los pies Lo complicó a Peñarol Jugó muy bien Dribling Toques Enganches Velocidad Y la verdad Es que A mí me sorprendió A los 15 Viene el gol El primer gol De Peñarol Y ahí se terminó todo Ya no hubo más nada Es tan raro Lo de este equipo Que les digo Que en este momento En el campo de juego Los suplentes de Peñarol Todos están Practicando Calentando Y no hay nadie De Caracas Se fueron todos Al vestuario Esperemos que no se vayan De la cancha Que vuelvan Porque es sorpresivo Todos los equipos Dejan a Sus suplentes Calentando Durante el entretiempo Es muy poquito Amateur Dijo Eduardo En algún momento Bueno Hay equipos Amateur Que pueden tener Mejores planteos Y mejor convicción En el campo Que la que tiene Este equipo De Caracas Que marcan muy mal Que son distraídos Que no tienen Una consecuencia Táctica En zona defensiva Es cuestión De atacar Vulnerarlos Y rematar Al arco Esa es la realidad A este promedio Peñarol haría Ocho goles Y yo no dudo Que si Peñarol Se lo propone Haga Ocho goles Hoy Volviendo a la década Del 60 Cuando se le hacía A los equipos Venezolanos Y algunos bolivianos También Goleada De 6 y 7 goles Es como está Planteado el partido Por otra parte Tengo que señalar También las virtudes De Peñarol La presión alta La velocidad La intención Que tiene Peñarol De jugar este partido Es decir Salieron Sin menospreciar Al rival Y asegurárselo Lo antes posible Y lo han hecho bien Apareció Con dos goles Maxi Silvera Lo cual es muy importante Para él Porque hay mucha gente Que ya cuestionaba Que hacía pocos goles O que no hacía goles Últimamente Más allá de que para mí Sigue jugando bien Apareció con dos goles Peñarol Va ganando 4 a 0 Tiene abierto El trámite del partido Como para llevarse Una goleada Imponente Del equipo de Caracas Hoy Aquí Del campeón del siglo El comentario Del primer tiempo Del decano Daniel Ordóñez Y lo presentó Banco de Seguros del Estado Asegurando un futuro Sostenible Llega ahora El comentario De Alfonso Irrazábal Muchas gracias Mariscal 4 a 0 Es la victoria Parcial de Peñarol Y eso es noticia Y es real El equipo rival Tiene mucho que ver Sí, pero también Peñarol Porque hay que hacerlo Esto es Copa Libertadores Y en Copa Libertadores Uno Si bien puede especular Como especulamos nosotros De que este era el partido Más accesible Para Peñarol Como no se animó A hacerlo Aguirre Cuando se lo consultaban Terminado el partido Con Deportivo Maldonado Y él dijo De que no hay partidos Accesibles En Copa Libertadores En cancha Se terminó notando Es cierto Hay un momento Un momento Breve momento En el partido En el que estoy seguro Que las dudas Aparecieron por parte Del entrenador En el que la hinchada Apareció Y dijo Qué es lo que está Qué es lo que está pasando Porque fueron Ocho minutos consecutivos En el que Caracas Entre los seis Y los catorce Se hizo de la pelota Lo complicó un poco A Peñarol Pero lo complicó En lo que fue el juego No en oportunidades claras Porque no hubo definiciones Hubo una solamente Que estuvo cerca Pero que ni siquiera Necesitó La atención O la acción De Diamores En un remate Que se termina Yendo por encima Pero parecía raro Ese momento En el partido Peñarol había salido Para comérselo crudo Ya desde el vamos En las primeras jugadas Presionando bien arriba Consiguiendo balones Importantes En cancha dos Hasta los cinco O seis minutos A partir de los seis Pasaba eso que yo le decía Empezó a salir De la presión Bien El equipo de Caracas La verdad me sorprendió Con un buen juego colectivo Sacándose la presión De arriba Llegando por momentos Fácil a los laterales Con Pérez El número siete Que parecía Querer hacer daño Por el costado Izquierdo La derecha De la zona defensiva De Peñarol Un jugador atrevido Un jugador guapo También porque lo pecharon Un par de veces Y sin embargo Él continuaba con la pelota Pero apenas Se abre el score Con ese primer gol De Maxi Silvera El juego Empezó a ser Otro Totalmente Y ya Peñarol Empezó a jugar A placer Empezó a jugar A mostrar Un poco de todo eso Lo que no le hemos visto Quizás hasta con equipos Que también han sido accesibles Pero que no había podido Llegar a demostrarlo El primer gol a los quince De Maxi Era una pelota bien puesta Entre los zagueros Que se olvidaron De la presencia Del once de Peñarol Que venía saliendo De la posición adelantada Pero que quedaba Habilitado Por el lateral Derecho Casciani Ninguno de los dos zagueros Se acordó De la presencia Y arriba Casi contra el ángulo Derecho Termina poniendo El primer gol Del partido Eso fue a los quince A los veinticuatro Otra vez apareció Maxi De Maxi a Maxi Del costado izquierdo Todo lo primero Apareció por el costado izquierdo Y esto quiero señalarlo Porque a mí me dejaba dudas El costado izquierdo Del Peñarol ofensivo Realmente me dejaba dudas Y bueno Por ahí apareció también El segundo gol Del partido Con esa posibilidad Y ese gran pase De Maxi Silvera De Maxi Olivera Para Maxi Silvera Que otra vez volvió a definir De muy buena manera A los treinta y uno Méndez Con un cabezazo extraordinario Un cocazo Diría yo Extraordinario De la hora zaguero De este equipo Carbonero Con un gran centro De Leo Fernández Que otra vez volvió A levantar esos centros Al estilo Leo Fernández Va a haber un cambio En Peñarol Va a ingresar Creo que es el cepillo Ahora me lo va a confirmar Lea Hernández El que salió Salió con hielo Y a prestar atención a eso Pero no veo bien quién es Creo que es Darias No, no es Darias Me parece Si no es el cangrejo Anda cerca Leo Bueno, Leo quizás No, Leo viene acá A hablarle justamente El cepillo Gastón está Sí, el cangrejo está Gastón está Emiliano Silvera Es el que no está Maxi Silvera Bueno, Maxi Silvera Es el que no está No, Maxi está Maxi está allá Sí, allá está No sé qué fue lo que hizo La verdad Vamos a ver Javier Cabrera Vamos a ver No, Javier está también Darias Darias Bueno, Darias Bien Y por la amarilla Yo creo que estaba bien Que lo sacara también Esa es la clara realidad Se vienen los segundos 45 Lo gana Peñarol 4 a 0 Pero no puede sacar el pie Del acelerador Tiene que seguir sumando En materia de goles Porque goles también son puntos Al final de toda esta fase De grupos Este fue el comentario Del primer tiempo De Alfonso Y Razabal Y ahora por fútbol Estas polintas Puré de papas Y sopas boxeo Presenta El sensacional relato Eduardo Guti Gutiérrez La voz del Guti Es voz del pueblo La que se escucha En cada rincón Y arranca este segundo tiempo Y lo viví por fútbol A la cerizombra Llegando a todo el país Y el mundo La está tocando Guzmán Rodríguez Va a tocar Para Ramón Para García García Para Javier Méndez Y Méndez Le pega largo Hacia delante Mita Radio Nacional Lo gana Peñarol 4 a 0 Está totalmente Eligido de la noche Le va sacando Mallada Mallada la tira Para Leo Fernández Para los contratos De uno de los mene En la fría noche Que tiene el estadio Campeón del siglo Va a sacar El balón Ortega Ya va a repasar Los cambios Que tiene el equipo Venezolano Para jugar este segundo tiempo Va a estar buscando Casiani Casiani Entrega hacia adentro Para Jiménez Marroca Sacando el fondo El cepillo González Se quedó con ella El cepillo El cepillo para Maxi Y mire que peligro Y va a pelear El cangrejo Y mire que peligro Y va el cangrejo Le pegaba el cangrejo Le pegó al arco Fariniel Fariniel Se va quedando Con ella Y le va a pegar Seguro Con la seguridad de Masters Son líderes en seguridad Y seguía Cabrera Entraba con pelota Y todo Lo dejaba clavado El arquero Y se iba Pero bueno Remató de distancia Y fue derecho El arquero Pero estaba para el quinto gol Para jugar en primera Así como nosotros Pasamos neumáticos Carrasco Comería alineación Balance Neumáticos Carrasco Camilo Carrasco 47-79 Y voy a escuchar los cambios Informa la Rica Rulemanes Es donde todo rueda Mejor siempre El que se retiró El que se retiró fue el número 13 Eduardo Daria Para el ingreso del número 9 El cepillo Franco González Y en el equipo venezolano Se retiró el 7 Dani Pérez Para el ingreso del 14 Edwin Echenique Y también se retiró el 16 Richard Figueredo Para el ingreso Del número 27 Play Cinedet Y vos cambia Por charba libre Ginko Acativa Tomati Información Barcelona Descuento 25% con recetas 40% de hipertensivos Y diabéticos Entregas a domicilio 2-408-03-02-0922-82-053 Contamos con post inalámbrico Pule para España 23-19 Este Chenique Me dijeron que anda rodando Muy bien Muy bien Muy bien Me dijeron que el Chenique Es una garantía Y si le tiene confianza a Ordoñez Hay que apoyarlo Metalúrgica Bilrana Fabricación de estructuras metálicas Aparela industria Encarga sin inoxidable Mantenimiento mecánico Y automatismo José Beloni 55-77 Bien está Nuestro amigo acá El inquieto que estuvo Repartiendo al fajores Una pregunta de Peñarol De la Copa Libertadores 2-0-22 Vasco que me acordaba Por suerte En la previa Y lateral Que va a tomar Rivas Está totalmente liquidado El partido Y en sentido Ahora Gana Peñarol Dos para tres En este segundo tiempo 4-0 Peñarol Me voy al centro informativo Informa la rica Rulmanis Es donde todo rueda mejor Siempre Muy bien Y quedaron Definidas las finales De Conmebol Sudamericana Para el 2024 Y 2025 Conmebol anunció Que para este año La final será en Paraguay Más precisamente En Asunción Y el año que viene Va a ser en Bolivia Pero será en Santa Cruz De la Sierra Donde hay apenas 400 metros de altura Afirma tus derechos Firmá por el plebiscito Para poder jubilarte 060 21 La pasiva de Colón Un punto de encuentro Para buen comer Los mejores platos Menú ejecutivo Tenunes a viernes Plato Postre, bebida y café 590 piso Buen gusto Gran atención Hermoso lugar La pasiva de Barre La pasiva de Plaza Colón Vivimos Vivimos Sentimos Palpitamos La emoción De la Copa Libertadores De Berga Emite Radio Nacional El gran Marcelito Pérez Trabajando duro Ya tiene todo pronto Lo que va a ser mañana La emisión Desde el más monumental De Núñez Desde el estado de River ¿Qué querés decir? ¿Sabés que me olvidé Hoy en la previa Tratar el tema Con los compañeros ¿Le gusta la pipa Para Uruguay O no le gusta la pipa Para Uruguay? No No me gusta ¿No te gusta? ¿A vos la pipa ¿Te gusta o no me gusta? Sí, ¿cómo no me gusta? Sí, bueno ¿No te gusta, Nay? Ordoñez Bueno, no sé Que ponga más plata Y si me mandan algo a mí Voto para A vos me dijo Alonso Que te manda Todo un equipo de invierno Y un campeón Alonso que se preocupe No manda plata A Uruguay Le va a comprar los equipos La está buscando Leon Fernández Arranca Leo Tocó hacia adentro Vino para Maxis Y Regra Marca Sacando quejada Y van saliendo Los venezolanos Se está cocinando Al segundo tiempo Cocina de verdad Con harina Cañuelas La está buscando Ortega Va a buscar Maxis Silvera Y otro Falta Es otro tiro libre Calcuapita y Marca De Matías Asociados La marca del pilva estrecha Más elástico y liviano ¿Querés escuchar bien? Menú audífono Sirvina y Campbell Y próximamente en Canelones Va saliendo Sobre la ubicación De él Él se la va Sobre la ubicación De Casiano Y va Sobre la mitad de la cancha Estamos en cinco De este segundo tiempo Mañana en el monumental De Núñez El Antonio Vespucio Voliberti En el monumental De Buenos Aires Para Renata River Y nació a las nueve De la noche Está sacando el cepillo Acá gana Periano El 4 a 0 Vino para Gastón Ramírez Tocó para el cepillo Marca Casiani afuera Marca Casiani afuera Y lateral ¿Qué va a tomar El conjunto carbonero? ¿Quién va a venir? Lea Lucas Hernández Y Leo Coelho En cambio En cambio feliz Cada día Te la hacemos más fácil Y segura Y ahora la gran novedad Somos los primeros En revivir Y contar con una TV Para compra y venta De criptomonedas En nuestro propio local Seguimos innovando Cambio feliz Un cambio Tu manera Se van a realizar Los cambios Informada Enrique Ruleman Y es donde todo Rueda mejor siempre Que se retira Era uno de los que Justamente no había rotado El número 23 Javier Méndez Se va a ir de la cancha A ver el ingreso El número 12 El brasileño Leo Coelho También dejó el juego El número 15 Maximiliano Oliveira Para que comience El del 27 Lucas Hernández Y vos cambiás Por yerba Libre Cinco Activa Tu Mati Estos dos son titulares Contra Danubio El domingo Los dos que salen ¿No? Por eso salen Me parece a mí Que lo de Oliveira Era pasar la prueba hoy Y lo de Y lo de Méndez No hay duda Que es el titular hoy Si Oliveira Se tiró recién ¿No? Con un golpe Estuvo en la crisis Capaz que sí Capaz que es precocitivo Qué postulito Vanudo ayer Daniel Pero fue superior Debió haber ganado el partido Derrota y son dos goles Cara a cara Con el arquero Y vos que querés Que juegue como El Real Madrid O el Manchester City No bueno Pero no juega contra nadie Tampoco con Daniel Esa es la realidad Peñalolo está ganando 4 a 0 Y tampoco juega contra nadie Pero vamos a ver Si es contra nadie Lo superó No tuvo gol No tiene gol Erró dos goles Cara a cara Con el arquero ¿Raci le ganó a Argentina A la Argentina? 3 a 0 No me decís nada Eso es un milagro La verdad que es inexplicable Porque Argentino Viene muy bien En el fútbol argentino Yo no vi el partido No puedo opinar Lo que te pregunto es Si Racing juega La final de la Sudamericana ¿Me llevas a Asunción? Te llevo sí Por supuesto que te llevo Esto decís porque sabés Que no se va a dar Porque si no De ninguna manera Me llevamos Te llevo ¿Cómo no te voy a llevar? A vos te viste Lecoc El gallo El cocodrilo No, perdón, perdón A vos te viste Lecoc El cocodrilo El gallo El gallo puede cantar Pero vos el cocodrilo No lo mueve nadie Bien, bien, bien Está fatal Aunque tengo que decir Que te agradezco Me pagaste un refresco Si, si lo dejaste Me dijo Tiene que pagarlo, señor Vasco a sociedad Anónima Cortina Pendar Y casa para la industria El caparcio de hogar Atención Marcializada Con Esteban Manfredi 094 23 82 83 Pasé un calor Cuando la punta Me dijo No, pero no está pago No, señor No está pago Está ceñado Me dijo Puso 10 pesos No, puse 8 Tuve que pagar la diferencia Ya ya No seas rata Que ya lo fuiste a levantar Nomás Estaba tu amigo El Kike Ananía Nada de joder Mi amigo Ananía Mi amigo Kesma Y mi amigo Moar Roberto Roberto Bien Pereyresa se fue Me dijo recién La está buscando Contra la banda izquierda Está, bueno Está bien lo de Rodolfo ¿No? Miró medio tiempo Y se peló La está buscando Contra la banda izquierda Diego Fernández Arranca Y va Peñarole Saca el centro largo Sobre el sexto de la derecha La va buscando Vaya Vaca la baja Toca Cortito Para Gastón Arranca Gastón Hacia adentro Está liquidado el partido Le gana Peñarole 4 a 0 La va sacando En fondo Quijada Quijada le pega mal Y roba Lucas Hernández Y va Peñarole Otra vez 8 para 9 Miros para Leo Fernández Tocó al cepillo Marcan los venezolanos Están saliendo del fondo Venga Está Pícaro Gana 4 a 0 En el campeón del siglo Pero Pícaros Hay uno solo Desde 1987 Dueño de la diversión nocturna Pícaros Parte de tu vida Están marcando fuerte En estas últimas dos jugadas Tanto Leo Fernández Como el cepillo González Se sacaron el balón de arriba Rápidamente Porque les están dando fuerte Las pelotas divididas Señor empresario Necesita mano de obra calificada Venga Grupo Humano Consultores En Colonia 8 92 Apartamento 501 Otro 903 27 18 La está buscando Leo Coelho Entrega para Damian García Tocame Hacera para Mayama Contra el tribunal Damian Vino para Coelho Que le pega violento Largo Se la dejó en el botín Surba Arriba Arriba le pega Largo Va saliendo de Amores Se queda con ella Y le va a pegar seguro Con la seguridad de Masters Son líderes en seguridad Va buscando Gastón Ramírez Sobre la mitad de la cancha Vivimos Sentimos Palpitamos La Copa Libertadores En Radio Nacional Junto a Radio Internacional De Rivera Copando el norte del país En esta noche fría Del campeón vencido Va para Maxi Se va a ganar 4 a 0 Peñarol Va buscando Maxi Enganchó y escapó Le pega para Leo Fernández Le pega Va Leo Sacó el centro El arquero El arquero Farillas Que la va a sacar robando Que ruida Que ruida Que neumático Carrasco La está corriendo Rodríguez Va de la punta al medio Se manda y engancha Va contra Coelho Toca mal Cierra bien el cepillo González Vasco Y va saliendo otra vez Peñarol Está raro este segundo tiempo Con el equipo de Peñarol Tocando Pero suave Ya no tiene Aquellos encauces directos Que armaba por banda Intentado Si Fernández Leo Fernández Para los cambios de frente Al cangrejo Cabrera Que ahora parece Más acompañado De mallada De mitad de cancha Hacia arriba Este mediocampo Juega seguro Y si de seguridad Electrónica Se trata No duda Y llamarnos A Gilman Grupo Cameras Alarmas Arcas eléctricas Gilman Grupo 099 131 Siguiente 44 La está buscando La mitad de la cancha Maxi Entrega para mallada Mallada Para Gastón Ramírez Le pega Sobre el sector derecho El cangrejo El cangrejo Tocó a mallada Abierto sobre la tribuna Damianes Y va Peñarol A buscar la lotería Va para mallada Cierra en el fondo Sacando Ocasianes Va pegando afuera Va quedándose con ella El hombre de Peñarol Cabrera está Ligidado el partido Estamos en 10 y medio De este segundo tiempo Tiempo de hallada El repuesto seguro Peñarol le gana 4 a 0 El Caracas Por Copa Libertadores De América Informa La rica Ruemán Y ese es donde Todo ruina mejor siempre Bien Y Peñarol está igualando Su máxima goleada Como local En el campeón del siglo Por Copa Libertadores De América La anterior vez Fue el 14 de marzo 2019 Frente a San José Por fase de grupos Terminó 4 a 0 En aquella oportunidad Fue titular El Lucas Hernández Que es el único en cancha Que está repitiendo Desde ese entonces Hoy Peñarol Puede meterse También en este plantel Un poquito más de historia No Y un partido En el que a Peñarol Le costó después La clasificación En ese partido Gastón Rodríguez Se acuerdan Erra un penal Y Peñarol Termina quedando afuera De esa fase de grupos Por un gol Por un gol Termina quedando afuera Por eso digo Que los goles Son puntos Va a buscar el cepillo Corre Saca el centro Marca Sacando Quejada Al córner Marca Quejada Al córner 11 y medio Tiene buena madera Este segundo tiempo Como la gente Acerradero Lagunón De Rivera Va a venir el córner Va a sacar el centro Contra el área Otra vez Peñarol Que gana 4 a 0 Mañana estamos En Buenos Aires En la Argentina Para relatar River y Nacional En el monumental De Núñez Va a venir el córner Evita Radio Nacional La 30 La radio del fútbol Se va a venir Babi al campo de juego Le va a pegar Leo El centro Devuelve sacando Con otro golpe de cabeza Hay otro tiro de esquina Se habló con Aguirre Se va a venir Babi Lea Ya está pronto el moreno Va a venir el batón A la cancha El 22 Mateus Babi Si señor El batón Va a venir el centro Devuelve otra vez Sacando el equipo venezolano Por Ortega Hay otro córner Que va a tomar Otra vez Leo Fernández Va a venir el córner Le va a pegar Leo Va a sacar el centro Evita Radio Nacional Para todo el país La 30 Le va a pegar Leo Va a buscar de arriba El golpe de cabeza En esta fría noche Del campeón del siglo Villarra con más de 24 mil Espectadores ¿Qué pasa con la pelota? Si Leo Fernández No, creo que va a ser el cambio Porque me parece que en realidad Va a aprovechar Porque le están hablando Me parece del bar Por un agarrón A Gastón Ramírez Creo que está haciendo tiempo En realidad el árbitro Nada más que eso Se terminó el partido Del número 10 El capitán Gastón Ramírez Ingresa con la 22 Mateo Baví Bien, se vino Baví Al campo de juego Van a sacar del centro Alguien tirado Bajo ahora Alguien tirado De los venezolanos No sé qué pasó Sinceramente Sí, me parece que Con Lucas Hernández No, olía Exactamente Con el actual El capitán de Peñarol Pasó algo Ahora también Un futbolista de Caracas Trata de calmar al 27 Y respeto corrido No hay como el Brasilo El líder del respeto Corrido en Uruguay Está en ruta 5 Kilómetro 19 La entrada a la Paz Reserva exclusiva Por WhatsApp 091-211-82 Que no te saquen la roja Arimsa te lleva a los recibos De tu negocio 12-525-13 13-12-525-14-14 Bien Está Para pegarle ¿Qué pasó? Ah, pero es roja No, no es amarillo Le pegó una piña En el pecho Lo saca con los dos No, no Le pegó una piña No, no viste la piña en la cara No, no Le pegó una piña en la cara Lucas Hernández De matón Lo que hizo fue de matón El barro tiene que llamar Para mí es roja Lo empuje Le pegó una piña en la cara Clarísima fue Clarísima Informa la Riquero Levanes Donde todo rueda mejor siempre Amonestado el 27 Lucas Hernández Quiere lavar su auto A cero Peñero Peñero le está Para darle el arquero Emite Radio Nacional En esta jornada Que por supuesto Tiene el partido cerrado En este campeón del siglo Le va pegando Largo el arquero Emite Radio Nacional Contra la mano izquierda Vamos buscando arriba Se va quedando con ella Va a cobrar la falda Hay otro tiro libre Que el juez pita y marca Y Mastiga asociados Y la marca del film Estrecha Más elástico y liviano 15 y se cocina Este segundo tiempo Cocina de verdad Y con harina Cañuelas Emite Radio Nacional La traída La está buscando Cortega Va a tocar sobre el sector derecho Acá sobre la agenda Son para Rodríguez Salta de arriba Lucas Hernández Hernández para el cepillo El cepillo con golpe de cabeza Para Guzmán Rodríguez Guzmán entrega para Lucas Y va saliendo Otra vez Peñero Que busca la lotería En esta jornada fría Del campeón del siglo Emite Radio Nacional Como siempre La va sacando Lucas Hernández Entrega para Guzmán Rodríguez Y Guzmán cortito Entrega otra vez para Leo Leo para Guzmán Rodríguez Que le hace un túnel extraordinario Y entrega para Leo Fernández Sobre la puerta del área Va a cambiar el balón Toca para Damián García Y Damián para Leo Y Leo le pega largo Para Machado Largo Y va a hacer salida Para un Peñarol Que juega A tren controlado Dani Gana 4 a 0 Está sobrado en el campo de juego No tiene Por eso no entiendo La reacción de Lucas Hernández Era un partido de 4 a 0 Con otro árbitro estaba fuera Pero digo Un partido que no Dani Se tenía que haber reído Si el hombre lo marcaba Una risa Un chiste Es fácil Es fácil Contra unos venezolanos Acá en nuestro medio Es fácil Informa la rica Esa prohibición River Su equipo Mañana vamos a comer sushi Y a tomar champán Por favor Pero cómo puede Un equipo puede Yo estoy caliente No me dejan llevar El termo y el mate Ya me dijeron Tampoco para nosotros Pero cómo puede El caliente No Entonces el negocio Vamos a poner Vamos a poner Repelente Cuando venga La hecha de rica Seguro Te pones a traer algo Repelente Repelente Sordonia Claro Repelente No, no te agarra Ni los boscos Ya a esta altura Ah, vamos Va a buscar Sobre el sector Derecho Tampoco entiendo Lo de las banderas Bajo River Que te diga Seguramente va a estar Pintado De blanco y rojo Mañana el Monumental No estaba mal Me parece Un par de banderas De Nacional Sobre el sector De la tribuna visitante ¿No? Como van en todos Los estadios Mirá acá Los venezolanos Justamente menos en ese En el más monumental Porque River Tiene prohibición Sobre su Sobre su banda Pero cómo Y si la gente de River Lleva banderas Todos los partidos Lea Y la gente Pero no las banderas Grandes Que es lo que le molesta A Jorge Brito El presidente de River Bueno, en el fondo Tiene razón, ¿no? Las banderas grandes Son molestas Pará, pará, pará Pará un poquito Y le impiden a la gente No, no, no Pero pará un poquito Bueno, un Boca River No hace mucho Vasco, ¿te acordás? Estaba todo en el Monumental Eso con verticales No me acuerdo Verticales blancas y rojas Le daba toda la vuelta Al estadio Pero para los primeros Dos minutos Que es el recibimiento Después se saca todo eso La está buscando Bavi El centro Lucas Palo Le quedó al brasileño Bavi, 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 Bavi La perdió Y lo va sacando El fondo venezolano Va a buscar Otro vez Coelho Marca Coelho Coelho entrega Sobre la derecha Va a buscar Otra vez Peñarol Corre otra vez Maxi Y Maxi para Leo Le pego al arco El rebote está Gol Maxi Gol De Peñarol De Peñarol Maxi De Peñarol Maxi Va a buscar El rebote Lotería 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 Carbonera Lotería De Peñarol Maxi Que todo lo que toca Lo grita esta noche Va a buscar El rebote De Polini Y entró Para tocar La bajo Sobre el Martical izquierdo Para la lotería De Peñarol Que gana 5 a 0 En el campeón Para el siglo Fútbol a la serie Sombra Llegando a todo Y país y el mundo Que suerte Que no voy a tener Que irme caminando Porque lo que le dije De la goleada Falta 1 para los 6 Pero después Redoblé un poco La apuesta Si Peñarol Apura le hace 8 La verdad es que Está impecable En el día de hoy Maxi Silvera Que ya logró Y hoy puede marcar Una cifra histórica Porque hoy Maxi puede llegar A una cifra Mucho mayor todavía Que estos 3 que logró Una muy buena salida De Peñarol En principio Por Coilo La apertura Para el cepillo Que se juntaron Con Leo Este que disparó De larga distancia Potente El rebote de Farini Y apareció como 9 Y esto lo vengo diciendo Hace largo rato Siluera No juega como 9 Mientras está Sequeira Después hay que ver Claro Sequeira también Venía haciendo goles Pero ahora Jugando de 9-9 Lleva el hat-trick Esta noche Bien Bien liquidada La jornada 5-0 Y va el cangrejo Y va el cangrejo Y va el cangrejo Y va el cangrejo Tocó hacia adentro Vamos a buscar Otra vez Maxi Y Maxi al cepillo Le pegó al arco Devuelve el fondo Venezolano Devuelve el fondo Venezolano Le va quedando Damián García Damián la cambia Contra la banda izquierda Va a venir el balón La está buscando Leo Fernández Entrega su ubicación De Lucas La va sacando Lucas Lucas para Leo Y Leo otra vez Para Lucas Hernández Gana Van a sacar el centro Va a Babi Maxi Tocó Afuera 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 El disparo Da Todas las concesiones Posibles Este equipo venezolano Bajo Va a ser saque de Menta Que va a tomar Farini Pero que buena Devolución de Babi En poco espacio Una pared tremenda De Babi Yo creo que si se la devolvía Maxi Podía llegar a aparecer Un golazo Pero aparte también El gol del 22 Aquí está Faperuquení Salud de Belleza Más de 10 años De experiencia En el mercado uruguayo Servicio altamente especializado Con profesionales Del más alto Y Vila Graciana 25-97 Bien Le va pegando Farini La pelota Rueba Por el campeón del siglo Ruida Que ruida Con neumáticos Jarrasco Informa La rica Rulmanis Es donde todo Ruida mejor siempre Bien Y lo comentaron Nuestros compañeros Desde el campeón del siglo Hace un rato Con un comunicado Auf Confirmó que Nike Es la marca que vestirá La selección uruguaya En la Copa América Uruguay Que va a estar debutando El 23 de junio Frente a Panamá Las 22 horas De nuestro país En Hard Rock Stadium Tiempo de juego 22 con 50 De este segundo tiempo Tiempo de allá La respuesta Seguro Gana Pengarol Vasco 5-0 Lotería Por Copa Libertador de América Y ha sacado un poco El pie del acelerador En estos últimos 10 minutos Ha intentado algo más En materia colectiva El tema es que Leo Fernández Se ha retrasado mucho En el campo de juego Para ocupar el lugar Que dejó vacante Gastón Ramírez Al momento De la salida Y el ingreso De Baví Porque el cepillo González Empieza a jugar Liberado En toda la zona De ataque Y aparece Por cualquiera De los dos frentes Y porque Cabrera Cada tanto Cuando aparece Marca la diferencia Y las camisetas De los cracks Del fútbol Nacional e internacionales Dar es por Wegar Uruguay Seguimos en Instagram Marro es por Wegar Uruguay El árbitro para el juego Tenéis 5 minutos Para preparar Sopabox Son ricas A prácticas Saludables Confiables Porque tienen Y un respaldo De Molino Cañuelas Innovación y Caridad Está ganando Peñarol Con buena madera Esta noche De Copa Libertador de América Como la gente De Acerradero Y Lagurón de Rivera Emite como siempre Radio Nacional Junto a Radio Internacional De Rivera Copando el norte Del país Mañana estamos En el Monumental Antonio Vespucio Liberti De River A las 7 de la tarde Van a previa A las 9 Al partido ¿Qué puede pasar Dani Mañana En el partido Que se va a jugar En Núñez Y que tiene a River Claramente como favorito Por Copa Libertadores de América Bueno no lo sé Digo River Llega como favorito Nacional Tiene jugadores Como para Hacerle un buen partido A River Si se para bien La cancha Si tácticamente Lo define bien El entrenador No concuerdo plenamente Con la integración Que va a dar Sigo pensando Que es un equipo Asimétrico Nacional Pero bueno Va a ir a buscar El partido Seguramente Con la jerarquía De algunos Fútbolistas Y por qué no Por qué no Dar una buena batalla Bueno cayó una cosa La viste Vasco Sobre el córner Cayó una caramañola La verdad Yo no entiendo La gente ¿No? Va a tirar un córner Un partido Está liquidado 5 a 0 Estiraba una botella Ahora hay cosas Que no entiendo Vasco Voy a ver que te diga Es increíble Realmente No la vi Estaba justo Respondiendo Una Allá Mirá el cartel De FC 24 Se cambia el pan de pasto Lo ves El otro Allá está Bien La verdad No se puede creer Es una locura Un partido Que está totalmente Decidado Con un rival Que además No han hecho Ni siquiera Nada fuera de lugar Un peñaroy Que está esperando todavía A ver cuáles son Las consecuencias Del partido clásico ¿No? Que la próxima semana Seguramente Puede haber novedades Quien controla Ese jugador Quien controla G.I.B. Fumigaciones El líder es en control De plagas G.I.B. Fumigaciones 29-01-21-20 Y la riz Que completamos El quita de distribución A bombas de agua Rubén Directas de Alemania Del grupo Schifler La riz Que engañe Y está Pícaros Peñarul Que gana 5-0 Pero Pícaros Hay uno solo Desde 1987 Dueño de la diversión Nocturna Pícaros Parte de tu vida Lea ¿Estaba Neris En el banco de suplentes? Ah Neris En el banco de suplentes Se va a venir otro cambio Pero no es Neris Es Nacho Sosa Bien Y es el último Y la verdad A esta altura Tengo que pensar Que con Neris Pasó algo A esta altura Tengo que pensar Más allá De que no le guste O le guste Y yo creo que con Neris Tiene que haber pasado algo Eso se explica Para jugar en primera Así como nosotros Pasamos Neumáticos Carrasco Con María Alineación Balancé Con Neumáticos Carrasco Camino Carrasco 47-49 Se va A venir el cambio En Peñarul Que gana 5-0 Emite Radio Nacional Voy a escuchar La variante Y forma La rica Y vos cambia Por yerba Libre 5-0 Acá te iba Tumati Esta noche De Silvera Dani Tres goles Apareció en su esplendor El centro delantero De Peñarul Yo respeto La decisión De los entrenadores Pero digo Dejalo Que haga 4-5 goles Que es una marca histórica Pero bueno Lo saca Es un muchacho joven Fuerte Sano No creo que Maxi Silvera Tuviera problema En terminar este partido Vital Úrgica Bilrar Fabricación de estructuras Metálicas Para la industria Encarro Y asilo inoxidable Mandeviendo mecánico Y automatismo José Milón Y 55-77 Y se dice Única empresa Uruguay Dedicada a Facility Services Desarrollamos servicios Complementarios Para las distintas industrias Carro 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 Bilac Unón de Rivera Va saliendo del fondo De Amores Vasco Cerrado el partido 5-0 ¿Te conforma O no te conforma Lejor? Sí Tiene que confirmar Al entrenador A los parciales Que llegaron hoy En esta noche Carro El primer tiempo No me gusta Cuando se baja un cambio Peñarol tiene para hacer Mucho más de lo que está haciendo Decime 31 de julio Es la fecha Que se le termina El contrato A Pepe Nery En ese caso Tendría que volver O a Colón O a River Que son los dueños De su ficha Bien, excelente Gracias Lea Si necesitas Una garantía De alquilar Con un buen respaldo Banco de Seguros del Estado Porque ahora También es tu garantía De alquilar Una nueva opción Para alquilar Rápido, fácil Y siempre De ocupaciones Y si se le adquirís Este mes Obtenís Un 15% De bonificación Banco de Seguros del Estado Y garantía De alquilar Nadie Te da más seguridad Marca Guzmán Rodríguez Va sacando Casiani Acá contra la tribuna Henderson Engancha Se barre Con todo el moreno Se barre Con todo el moreno Y se va también Se barre Se tiró a matar Se tiró a partirlo Va A mostrarle La ruja Va a quedar Con 10 El equipo venezolano Informa la ruja Rublemana Dice donde todo Rueda mejor Siembre Expulsado El número 30 Del equipo venezolano Luis Casiani Máquina Robopaca Para panatizar Evalar Estabilizar Carga Mediante Pilba Estirable Robote Mesas Y brazos Agilatorios Mejor Y estabiliza Su carga Salicio técnico 365 días Del año De Mate Asociados 22919187 La verdad La verdad Que una entrada Riesgosa Que necesidad En un partido De 5 a 0 La verdad Que Bueno Hay que estar En la cancha Para sentir Las sensaciones Que el futbolista Puede tener Y la razón Ahora se ha quedado Disculpándose Con el futbolista De Peñarol Pero la verdad Que fue fuerte Yo ni siquiera Pienso que tuviera Intención Creo que es un acto Reflejo Pero que pudo costarle Muy caro El jugador de Peñarol Si Sabes que miré El monitor Y te estuve a punto De corregir Increíblemente El monitor Dice 6 a 0 La tele No el monitor De cancha Es verdad Claro Quiere que Daniel No se vaya caminando Al auto Le falta Estás con la televisión Agradezco mucho A la gente De la televisión Que me está respaldando Claramente Este partido Que va a 6 a 0 Por más que mis compañeros Crean que vaya a 5 a 0 Yo pensé que Hernández Iba a decir Que cuando estaba Viendo la televisión A mí me pareció Que fue mucho más fuerte En vivo y en directo Que lo que terminó siendo Después en la reiteración Se tira muy mal Para mí Está bien sacada la roja Yo pensé que había ido Con los dos pies Hacia adelante Y no fue así Daniel subió la apuesta A 8 Si no convertía Peñarol 8 goles Iba caminando a la casa No, no Jamás dije a la casa Dije hasta el auto Ah, eso yo lo agregue yo No, yo no lo dejo Que se vaya caminando Hasta la casa No, pero yo no lo dejo Me quedo a gamba Intereses creados No, que te ve la llave Vasco ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Lo dejo acá en el costado Pero acá ¿Alguien cree que Se puede caminar 4 cuadras por acá? ¿Tenés miedo Caminando acá? Yo no tengo miedo Usted camina Cuando se troca Vaya y vuelva Uy, vengo Sí Lleve ropa No camina 4 cuadras Ni en Miami Va a caminar acá Sí, claro Lo veo al relator Con el color de pelo Del que va a ingresar El número 25 Y a Neider Tamayo Y también se va a venir Otro cambio En el equipo venezolano Bien, bueno Més lo que es el moreno De pelo rosado No, no Es increíble Esto la verdad Te metió Es más naranja Te metió un pintorele Ahí, Daniel ¿Cómo estarías Con un colorete De ese voz? No, yo no En mi vida Jamás me pondría nada Es una especie De entre naranja Y colorado Parece que tiene Una llama en la cabeza Sí, sí, sí Bueno, colorado En fin Masterson Mucho más que vigilancia Líderes en seguridad De limpieza En Cataluña 31-31 A pasitos del estadio Y en la web Masterson.com.w Masterson Mucho más que vigilancia 30 de este Segundo tiempo Tiempo de hallar El repuesto seguro Gana Peñarol 5-0 Por la Copa Libertadores De América En mil Un anillo perimetral Que supera los 200 millones De pesos de inversión Para el Dirac En el próximo año El transporte de carga Prácticamente no ingrese A la ciudad Intendencia de Cerro Largo Está sacando El pelón Vino más atrás Para Guzmán Rodríguez Sobre la puerta de Larga Así escucho Con Tamayo Va a venir el número 5 Miguel Vega Viene Va saliendo Lucas Hernández Cruza la mitad De la cancha Lucas Marca en el fondo Los venezolanos La vuelven a perder La quedó para Guzmán Rodríguez Arruma la entrega Para Nacho Sosa Y Sosa se la va a coger Y coger para Sosa Y Sosa le pega Sobre la tribuna de Miale La va buscando Otra muy enmayada Arranca mayada Sobre el puesto del 8 Va a tocar para Sosa Sosa engancha Gira y toca Y se la da para Guzmán Rodríguez Gana Peñarol 5-0 31-40 En este segundo tiempo En la fría noche Que tiene el campeón del siglo Que emite Radio Nacional Como siempre La 30 La radio del fútbol La está buscando Sobre la puerta del área Allá va el cangrejo Lo marcan Lo va sacando del fondo Otra vez el equipo carbonero Va a venir para Leo Sacó el centro Va a buscar Allá corre Sobre la última línea A ver si llega Llegó Se quedó con ella Papi, papi Entrega para Damián García La va sacando Damián Damián para Mayada Y Mayada para Damián García Y la punteña más atrás Para que la busque Otra vez Peñarol Va a venir Sobre la banda izquierda Para Lucas Hernández Se va quedando Con ella Lucas A ver si logra tocar Sobre la ubicación Del cangrejo Vino para el cangrejo Recepcionó Cabrera, cabrera Para Lucas Hernández Va a soltar Para Leo Fernández Y Leo se la da Para el cepillo González Arranca el cepillo Atención con esto Manny Obró Buscarreja de fondo Escapó Mire que peligro Sacó el centro Va Bavi No llegó a tocarla No llegó a tocarla Vasco Está buscando Y Peñarol Está buscando El gol de Bavi Peñarol Está buscando El gol de Bavi Lo han buscado todos No ha tenido suerte El número 22 Un centro pasado En esta oportunidad No pudo llegar A una pelota Que cruzó Por toda la línea de gol Quieres escuchar bien Venlo audífono Riviera y Camel Y próximamente En Canelones La va sacando Del fondo Quejada Va saliendo El equipo venezolano Y cambio Cada día Te la hacemos más fácil Y segura Y ahora una gran novedad Somos los primeros En Riviera En contar Con una TV Para compra y venda De criptomonedas En nuestro propio local Seguimos innovando Cambio Fénix Un cambio a tu manera Está buscando Otra vez Llego Fernández Hay falta Ahora de perrea Es otro tiro libre Que marca el árbitro Es otro tiro libre Que el juez Peita y marca De matillas o cigados Y la marca del film Estrecha Más elástico y liviano Y está Pícaro Peñarol Que gana Y gana muy bien Por copa Pero Pícaro Seguro solo Desde 1987 Dueño De la diversión nocturna Pícaro Parte de tu vida Me voy al centro Informativo Gana 5 a 0 Peñarol Informa la rica Y se ha dormido Mejor siempre Y damos algo también Del fútbol internacional Porque hoy en la jornada De UEFA Champions League En Francia Fue victoria para el Barcelona 3 a 2 Sobre el Paris Saint Germain El Atlético de Madrid Ganó como locales 2 a 1 Frente al Borussia Dortmund La semana que viene Van la vuelta De los cuartos de final Ganaron todos los equipos españoles Bueno Casi todos El Real Madrid no pudo ganar Bordóñez Mañana Tenemos el partido Por Europa Liga A las 4 de la tarde El Liverpool De Darwin Núñez Recibe el Atalanta En Inglaterra Señor empresario Necesita Maradilla Ahora calificada Venga Grupo Humano Consultores En Colonia 8 A la 22 Apartamento 501 2 903 27 18 Ahora hay falta De coelos Sobre el sector Derecho Acá Sobre la tribuna Gender Son en tiro libre Venezolano Esta radio Nacional Como siempre Junto a Radio Internacional De Rivera Mañana Estamos A las 7 O a la previa A las 9 De la noche En Buenos Aires En Argentina Para River Nacional Se van a venir Dos cambios Más en los venezolanos Informa la rica Rulmanes Es donde todo Rueda mejor siempre Se vino A la cancha Con la número 20 20 Con la número 20 Con la número 20 Perdón Luever Salazar Y también con la número 5 Miguel Vega Se retiró El 21 Vicente Rodríguez Y también El número 2 24 Y vos Vos cambia por Yerba Libre 5 Activa tu mate Bien Y no fue el 2 Sino el 24 Néstor Jiménez Néstor Jiménez Entonces Perfecto La está sacando Bea Va tocando Contra la banda izquierda Está totalmente El izquierdo del partido 35 Desde el segundo tiempo En esta fría noche Del estadio Campeón del siglo Donde Peñarol Gana 5 a 0 Donde se está quedando Con una victoria importante Va a venir Sobre la banda izquierda La va a correr Otra vez Contra Coelho Allá marca Coelho al corner Allá marca Coelho al corner Y otro tiro de gira Venezolano Ahora con Banco República Podés hacer transferencias Usando el número de celular De tus contactos Es fácil y seguro Banco República Nuestro banco país Va a venir el corner Le va a pegar Marquijal Atención Va a sacar el centro De amor Se va quedando Con ella Y va a devolver El marqueno Información Barcelona Descuento 25% Receta 40% Nipertensivos Y diabéticos Entregas a domicilio 2-408-0302 Contamos con POS Inalámbrico Búliver España 23-19 Ahora de los más pobres Que ha mostrado La Libertadores Hasta acá Estos venezolanos Dani Sin duda Bueno Yo no he visto Todos los equipos Todos los partidos Pero de lo que he visto Sin duda Este es el más pobre Acerradero Lagunón Desde Riviera Para todo el país Lo más alto de calidad De producción de pálidos Para la industria Estamos en Freire 3-75 Teléfono 0-9-7-4-9-2-3-5-1 Acerradero Lagunón Gente de buena madera Le va a pegar De amores Esa pelota Y el ajuste Que aplica el gobierno A los servicios del estado Afecta la atención A la población En general Y especialmente A los más vulnerables El recorte Hace la diferencia A COFEPIT CNT Emite Radio Nacional La 30 La radio del fútbol En esta Copa Libertadores de América Está buscando Mallada Mallada al cepillo Va a sacar el centro Allá va el envío Buscando Y devuelve Sacando el fondo Devuelve Sacando el fondo Es otro lateral Que va a tomar Peñaló Masterson mucho más Más que vigilantes Y a líderes En seguridad de limpieza En su nueva dirección Cataluña 31-31 A pasitos del estadio La web Masterson Bundacom Bundawí En La Rique Completamos el kit De distribución Bombas de agua Ruil Directas de Alemania De Grupo Schiffler La Rique En Galicia Cuarín Mañana equipo completo Para lo que va a ser Por supuesto El partido River Y Nacional En Buenos Aires Estaremos con Leo Hernández Estaremos con el Vasco Para contarles el partido El Antonio Vespucio Liberte Ahora hay falda Del hombre de Peñaló Abrazo grande De los amigos La leída de mi alma También que me mandan Me sigue colocando Acá transmisiones Abrazo grande También para los amigos De No Vale Chumbear Que están transmitiendo En esta jornada Le va a pegar Esa pelota Quijada Va a salir El equipo venezolano Revenir y mejor Que curar Feynman Instalaciones contra incidio Habilitaciones de Bombino 2682 0848 Feynman.com Bundawí Un auto nuevo Lo garantiza cualquiera Pero usados Con el mejor precio Garantía Solo echenique Con dos acheres Para tu auto Echenique Mercedes Y Germán Barbarte Y Suramérica Así como Ordóñez Confía en Echenique Claro que te voy a decir Daniel Ibasco No sé lo que va a pasar En el grupo después Hoy Peleganol Mineiro 2 a 1 A Rosario Central Pero Peñaló La sudamericana Con lo que juegan Estos venezolanos Está más que seguro Daniel Ah pero bueno Obvio Pero no es el objetivo No no Pero te digo Pensando que El premio Consuelo Está seguro Yo creo que Peñaló Puede clasificar A la siguiente ronda Si si La pelea es por ir Por seguir En el Libertadores La sudamericana O Peñaló Rosario Sentarla Tenían asegurado Pero ni que hablar Este equipo No puede jugar Ni en la liga amateur De Montevideo Este cuadro Me gusta que lo dirigirías vos Sería otra cosa Con vos al frente Seguramente Si claro Capaz que ponía cebolla Va a ser De la Coca-Cola Alguna de las tácticas Tuyas No bueno Por supuesto que si Por lo menos Pelearían de otra manera La está buscando Diego Fernández Estás de acuerdo Bajo con esto Va a ser difícil Que puedan tomar Un espejismo Aquello que vimos En 6 minutos Del primer tiempo La rebaja salarial De los trabajadores Del Estado No solo va a afectar A los trabajadores públicos Sino también Al pequeño y mediano Comerciante Y a los jubilados Y pensionistas El recorte Hace la diferencia Cofe Pita Seguir Igual ha tenido Una diferencia Peñaló Ahora en estos últimos minutos Está jugando Mucho más lento Está jugando tranquilo Cancino Aguantando Aguantando el físico También por momentos Esa también la realidad Ya se realizaron Los 5 cambios En Peñaló Peñaló Está jugando En modo Danubio La está pensando En Danubio El próximo fin de semana Piensa en el próximo Que bueno Justo de la casa Que Danubio Bajó Sacó el pie Del acelerador Para no arriesgar Acerradero Lagunón Desde Riviera Para todo el país En la basal de calidad En producción de pal Y de preindustria Estamos en Freire 375 Teléfono 09749 2351 Acerradero Lagunón Gente de Buena Madera La está buscando Leo Va a correr Contra la banda izquierda Lo van a arribar Con falta Estilo libre Que va a tomar Peñaló Hay mucha gente Que empieza la retirada ¿No? Sí, Vasco ¿Qué querés también? 5 a 0 Frío hasta ahora Frío Vámonos Vasco Vámonos Vamos a cantar la retirada Lo comentamos del auto Se va Se va Se va No tanto No queda Ni el gato En un ratito acá Cuando marque el final Evidentemente está cerrado 5 a 0 Ha sido una buena noche De Peñaló Que lo liquidó temprano Cuando había arrancado algo mejor El equipo venezolano Que duró Un abrir y cerrar de ojos Le va a pegar Farini A esa pelota Le va a pegar el arquero Hace años que en Canelones Levantamos la bandera De hacer las cosas Bien de hacer más obras Más limpieza Más cultura Más deporte Más inversiones Por eso somos el departamento Del Uruguay Que más se desarrolló En los últimos años Gobierno de Canelones Transporte y a la vida De la mano de Nacho San Diego y Cristian Obtener el mejor servicio De transporte De cargas a todo el país A 099 061 545 La está buscando Ahí La va a tocar Contra la banda zurda Vino para Hernández La pasa más Va a hacer saque de arco Va a hacer saque de arco Se empiezan los venezolones Y se mueven Están con las banderas Pasando frío de atrás Algunos tocan todavía el bombo Al que creo que no le está gustando mucho Es a Diego Aguirre ¿No? Lea Yo tampoco le veo tan desconforme Aguirre Bajo en este 5 a 0 No, yo recién Con este pase final Recién Se dio vuelta Mano a la cabeza Y La verdad No le está gustando Me parece mucho Esto de De haber sacado el pie El acelerador Está saliendo Farini Toca para Quijada Suba la puerta De la verdad Sacando Sobre el sector derecho Bajo Rodríguez Gana Pengarol 5 a 0 La emoción De la Copa Libertadores de América Mañana estamos en la Argentina En Buenos Aires Para River y Nacional Que va a las 9 de la noche A las 7 Larga La breve Estaremos en el Antonio Vespucio Libertadores de los estadios Estadio más Estadio más monumental De Núñez Para la noche De la Copa Libertadores de América La está sacando Rivas La está sacando Rivas A marcar Sobre la mitad de la cancha Va a devolver Pero lo noto inseguro Está muy inseguro Pero está muy inseguro Por todo lo que le pasó El otro día Por haber perdido el puesto Yo te decía el otro día El lunes En Fútbol a Sol y Sombra Por todo lo que ha significado Este último tiempo Para Coelho En Peñarol Y a eso se le suma el partido Con Deportivo Maldonado Ahí está toda la inseguridad De luz Informa la rica Ruleman Y se donde todo ruido Mejor siempre Muy bien Y la actividad del grupo Continúa con la fecha Número 3 Cuando será el martes 23 de abril A las 19 horas Caracas En Venezuela Recibe a Rosario Central Y Peñarol Tiene que viajar a Brasil Para el mismo martes 23 de abril Enfrentar a las 21 horas Atlético Mineiro Peñarol En la fecha 4 Visita Caracas En Venezuela A las 19 horas Del 7 de mayo Fecha número 5 Peñarol juega Frente a Mineiro En el campeón del siglo Y cierra Su participación El 28 de mayo Frente a Rosario Central A las 19 horas En el campeón del siglo Seguir la sociedad Anónima Soluciones integrales En aire Comprimido 2, 4, 86 34, 76 Cedar 30 años de experiencia Garantizando procesos Eficientes Y confiables Que pelota Se llevó Mayada Arranca Mayada Bavi Allá corre Bavi Se pasó en la carrera Como le cuesta Bavi Calcular la pelota Donde va Sabes que me gustó Escuchar la hinchada En esta jugada ¿No? Porque primero Como saltaron todos Con esa recuperación De Mayada Que está teniendo Un nivel físico Extraordinario Hay que señalar No, pero venía No tan bien Y después Cuando no agarra La pelota De la pelota Ahí fue De toda la hinchada Sí, nos acordamos Todos de Novi Cuando nos dijo Que era el nuevo Spencer ¿No? La verdad No le ves nada Spencer ¿No? Le pido Perdón en el cielo Donde esté Alberto Pedro Spencer Por el despropósito De lo que dijo El dirigente Bajo Sociedad Anónima Cortinas metálicas Para el industria Y comercio El hogar Atención personalizada Con Esteban Manfredi 094 23 82 83 Bajo Sociedad Anónima Las Cortinas metálicas Del Uruguay Bien Le va a pegar Farini Esa pelota 44 Corría Transportadoras De Caridad En Comisa Tenemos el mayor Stock Asesoramiento Técnico Y Servicio 2 900 2 0 11 4 15 75 Hace de 70 años Sirviendo en la industria Y agro Cococho Álvarez Tampoco va ahí No, no Cococho tenía una deformación En su pierna Pero mejor Cococho Ah, pero por favor Es difícil encontrar otro igual En la actualidad Y en muchos años La está sacando Mallada Va a hacer falta El venezolano Estiro libre Que va a tomar Peñarole La gente Empieza a caminar Hacia las puertas Ya lentamente Para emprender La retirada Peñarole Gana 5 a 0 Nosotros Manean en Buenos Aires En Argentina Para relatar River Nacional Son las 9 de la noche Va el partido El Antonio Vespucio Liberti En el Monumental De Núñez Ahí sobre la avenida Figueroa Alcorta La va a sacar De Sosa Va a buscar Coelho Se va a rimar Sobre la red central Coelho llega Para Leo Arranca Leo Y Leo toca para Sosa Y va a atención Con esto Va a venir Sobre el sector Derecho Achacorre Va a venir El centro De González Lucas Hernández Lo marca El venezolano Lo marca Sacando El venezolano Va devolviendo A media Le quedó Pero luego Ferrandez Hay falda O mano 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 Estilo libre Que va a tomar El Caracas Electrosistemas Es el decano De Serconectrico Uruguay Contando con certificación ISO 9001 18.000 18.000 Llamas Al teléfono 263 85 14 Y en la web Electrosistemas Puntos 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 WI A mí si me manda El técnico Entra en este momento Me acuerdo de la madre Y entró De la familia Del técnico Hacer un cambio En este momento La verdad Y MP Grúas Arricate Auxilio Para audio Y cabines Servicio 24 horas Trabajamos En todo el país Y con todas Las aseguradoras MP Grúas A 099 Argentix A 45 69 Informa Y la rica Rulemanis Es donde todo Rueda mejor siempre Se retiró El número 8 Ortega Para darle ingreso Al 33 Correa El último cambio En el equipo De Caracas Y vos O dos cambia Por yerba Libre 5 Activa Atumati Bien Está saliendo Del fondo El equipo Venezolano Va a ganar Peñalol Que gana 5 a 0 La va buscando Mallada Arranca de 8 Mallada hacia adentro Corre con balón Nomenado Va a ir con todo Esa final Lo marcan ahora Le va pegando Contra lo bandejero Se quedó con ella Hay falta De Mallada Tiro libre Hay falta Tiro libre Le va a quedar Un minuto Hay tiro libre Que va a tomar El Caracas Y los muchachos Juegan de memoria Pero es claro Porque todos Toman yerba libre 5 Tomá la voz también Tiene adjetiva Atumati Gana Peñalol 5 a 0 En el campeón del siglo La pasiva de Colón Un punto de encuentro Para el buen comer Los mejores platos Menú ejecutivo De lunes a viernes A plato Postre bebida y café 590 pesos Buen gusto Gran atención Hermoso lugar La pasiva de Plaza Colón Está saliendo Jodero Le pega Sobre el sector derecho Para el cangrejo Deja pasar Para el cepillo González Arranca de 10 Y va a buscar Otra vez Peñalol Que gana 5 a 0 Que cantó lotería Acá en el campeón del siglo No hay falta de Lucas Hernández Ahora es otro tiro libre Que va a tomar el equipo venezolano Le van sacando Contra la banda izquierda Va a mirar Su cronómetro De un momento a otro El árbitro central Y va a decretar el final Y Peñalol va a ganar Se alega Mineiro Rosario central En el Mineiro Dos a uno Maníame estamos Con River Y Nacional En el más monumental De Núñez La está corriendo Lucas Vino al centro Devuelve Sacando el fondo venezolano Se va perdiendo afuera Va a mirar Su cronómetro El árbitro Va a ganar Peñalol Se va a terminar el partido Se va a terminar La fría noche De la Copa Libertadores Peñalol 5 Caracas 0 Vino para el cepillo Dejo para Nacho Sosa Que arranca con el domino Le pega Allá va Sosa Tocó hacia adentro Va a buscar el cepillo Le pegó al arco Faridias extraordinario Faridias extraordinario Al córner Estilo de Gera A ver si lo deja tirar O no Va a mirar Su cronómetro El chileno Va a ganar Peñalol En la noche fría Del estadio centenario Que emite Radio Nacional Junto a Radio Internacional De Rivera Copando el norte del país Va a venir en el centro Le va a pegar Esa pelota a Peñalol Van a buscar de arriba Es el centro Y más nada Es el centro Y se termina Es el centro Y se va a la noche Allá va el envío Pasa de largo Va a hacer saque de meta Que va a tomar Faridias Ya miró su cronómetro Va a terminar Va a terminar Terminó Terminó Ganó Peñalol Terminó Terminó Ganó Peñalol 5 a 0 Victoria Un momento en el momento En esta jornada El Antonio El Antonio Vespucio Fuerza Peñalol Fuerza Peñalol Vamos arriba El manchate Carbonero soy Va de arriba Guzmán Rodríguez Mira para hacer Verazón Atención Con esto Le pegó a dar Corazón 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 De Peñalol Maxi De Peñalol Maxi Sinuera Que sacudió El rebenque Que sacó Un camión De su pierna En un quedo Defensivo De los venezolanos La cabecido Hacia adentro La fue a buscar Maxi Silvera Intuitivo Y sacudió El rebenque Surdo Atravesó La fría noche Del estadio Campeón del siglo Y la pelota Se metió arriba Contra el ángulo izquierdo Cuando volaba El arquero venezolano Que no llegaba Y masticaba La rabia Y la bronca Apareció Maxi En la primera Que le quedó Sacudió El rebenque Surdo Atravesó La fría noche Y el grito De calor En las gargantas Carbonera Lo pone Maxi Si lo era Abrió la cuenta Peñarol Si le dejas El cachón Te mata Está ganando El carbonero Fútbol Impresionante Para poner El 1-0 Que seguramente Va a abrir El marcador De lo que tiene Que ser una victoria Clara De Peñarol En el momento Más importante De Caracas En el partido En el momento En el que Extrañamente El equipo Visitante Se estaba haciendo De los lazos Era en el costado De los lazos De los lazos Cruzado Arriba Nada Pudo hacer Farines Lo dijo Ordóñez A los 15 Arranca a ganar Peñarol Y a los 15 Vino el gol De Silbera Lo gana El mancha 1-0 Eduardo Gute Gutiérrez Un relator A sol y sombra Adelante Peñarol La palabra del presidente Juan Ignacio Arrullo Vale Bueno Con la alegría De que se le cumplió A la gente Y con la importancia De De los tres puntos Y de los goles Por si después La definición Se hace ajustada Es importante Todo lo que pasó Un muy buen Marco de público La gente que Ha habido Rosario Que le había pasado Muy mal Las 40.000 personas Que vinieron a Clásicos Que no se llevan Lo que querían Así que hoy Gracias a Dios Nos pusimos un poco Al día con la gente Principalmente Y bueno Y después Un montón de De rendimiento Individuales muy bueno Y lo colectivo También muy bueno Así que contento Maxi Silbera Ya ha despertado El otro día con Deportivo Y hoy con tres goles Es clave Sí Está haciendo goles Desde que llegó Porque él debutó Prácticamente con un gol En un clásico Y no era Era un jugador Que Diego decía siempre Es decir Nos va a jugar mucho más Que no solo hacer goles Y mismo hoy Que Sequeira había llegado Con la heridita Esa que tiene Una cicatriz muy chiquita Hoy de mañana Los médicos Dijeron Le quedan cuatro o cinco días más Para curar bien Y era tomar un riesgo Porque hoy nosotros Necesitábamos ganar Y después Si se podía hacer goles más Y Leo te da goles Leo Sequeira Y se tomó la decisión De cuidarlo Para recuperarlo bien Y si después Tomabas esa decisión Y o no ganaba O no hacías los goles Iba a estar mal tomada Así que hasta eso Gracias a Dios Salió bien Así que contentos ¿Qué fue lo que más Te gustó esta noche? Y teniendo en cuenta Cómo se está dando el grupo Que recién está arrancando Ganar por goleada De alguna manera Termina siendo un punto más Porque les ha pasado De quedar afuera Con muchos puntos Y por diferencia de gols Los 10 puntos de Flamengo Aquello Y que después terminamos Con San José Oruro Creo que fue Que no hicimos los goles Que teníamos que haber hecho Hoy lo hicimos Después se verá El resultado Para adelante Cómo va a salir Pero era importante Ganar en casa Era importante Creernos Que de vuelta Podemos Muchos años Que las cosas No salen En lo internacional En la Libertadores Hicimos una buena Sudamericana En el 2021 Pero en la Libertadores Estamos en deuda Y es solo el primer paso No hay que confiarse Y ahora tenemos un partido Durísimo En En Del horizonte Que bueno Que ojalá Salga bien Y nos podamos volver con algo ¿Qué esperanza tienen Del pedido en Conmebol Con el tema De los incidentes En Rosario? La esperanza De que la posibilidad De quita de puntos Para Central La posibilidad De que no vengan Los hinchas De Rosario ¿Cuál es la expectativa Real de Peñarol Con este pedido En Conmebol? No, no Hicimos un informe Muy completo Que lo trabajamos mucho Yo me fui La misma noche De jueves Viajé En un En un remisa A Buenos Aires Y no vine con el plantel Y el viernes mismo Con gente que está preparada En Argentina Empezamos a preparar esto Todo ese viernes Al otro día El partido El sábado Redactamos Asesorados Por alguna gente Del exterior Un informe Muy completo De todo lo que había pasado Con lujo de detalle Y mostrando que no fue Un hecho aislado Sino que fue una cosa Que englobó Todo el día Lo que tenían armado Y que terminó Con algo que no fue casualidad Es decir Porque armaron Una Una Prácticamente una guerra Que bueno Que terminó Como podía terminar Cuando armás algo así No fue un hecho aislado Y eso es lo que estamos Demostrando en el informe Y esperamos Las Las sanciones máximas Porque De hecho Después del 2021 Se han endurecido Las penas en Comebol Comebol Se divide en tres anillos El anillo 3 Que es afuera El anillo 2 Que es en la tribuna Y el anillo 1 Que es Adentro de la cancha Cuerpo técnico Árbitros Y jugadores En la norma Está bien claro Que en el anillo 1 Toda violación que haya Puede acarrear La pérdida de puntos O inclusive La expulsión Del campeonato Y como Como dijimos Bien claro en el informe A Maxi fue una cuestión De puntería Nomás Porque fue una piedra enorme Al costado del ojo Que le podría haber Perfectamente sacado el ojo Y que se sienta Muy mal precedente Si no se toma una medida Porque también Podrían haber habido Muertos Con las Con las Rejas que tiraron Desde arriba También es claro Que la policía Nos pasó por la ciudad En complicidad con ello Entonces No es un hecho aislado Y esperamos Las sanciones máximas Porque nosotros acá Hacemos todo lo posible Y no quiere decir Como también pusimos En el informe No controlar A 300 o 400 Estúpidos Que todos los equipos Los tenemos Porque a vos Un día te puede saltar Una botella De una tribuna Lastimar a alguien Y vos decís Vos mirá El resto de la gente Se comportó Acá fue una sucesión De hechos Que estaban claramente armados Y terminó en algo Que fue lo que armaron Durante todo el día ¿Con velozo posterior A los hechos? No, no fue ni siquiera Que también lo ponemos En el informe Si yo acá Me peleo Con la directiva Caracas Ahora Pero hay un Jugador de Caracas Que Casi le arrancan un ojo Y está lastimado Y demás Si me dice Que está internado En algún lugar acá Yo como presidente Voy Yo estuve la hora Entera con Marci Olivera Mientras la hacían La ecografía No apareció una persona De Rosario Ni una Es decir Todo lo que pusimos En el informe Esperamos que la Conmebol Tome las medidas Y sea ejemplarizante Porque si es solo Con plata Que se arregla esto Y también lo ponemos En el informe Es peligrosísimo El precedente Que se sienta Porque entonces Lastimas a un jugador Y te sale 400, 500 mil dólares El precio Y nosotros Porque también Lo ponemos en el informe No queremos ser contradictorios Cada vez que se hablan acá De la quita de puntos A los equipos Nosotros no negamos a eso ¿Por qué? Porque a veces El esfuerzo económico Y demás No te la puede sacar Un tarado La hinchada O alguien que tiró Desde la tribuna principal Porque a veces También pasa Por una botella aislada Lo que nosotros Mostramos en el informe Es la sucesión De dicho Que todo esto Estaba armado Y que terminó así Que es muy diferente A que capaz Que suele una botella Desde la tribuna Y lastime a Maxi En la cara Son cosas muy diferentes Y lo que mostramos Es que Todo lo que se advertimos Que le iban a pasar Le pasó De hecho Yo Hay parte de una comparación Con Belloso En la que le digo 15 días antes Le digo No entiendo Cómo poner a la gente De Peñarola ahí Porque te estás Tentando un cierre de cancha Le digo Yo nunca pondría A tu gente ahí abajo Quiere decir Que todo lo que pasó Se lo advertimos Como a las 11 y media De ese día La Comisión de Seguridad Le dijo Y Comebol Tomó el informe De ambas comisiones De seguridad Que les dijo Esas rejas No están Selladas al piso Y van a volar Para abajo Y pasó Entonces Ojalá que Comebol Tome una resolución Ejemplarizante Porque vuelvo a decir Si no el presidente Es malo Armas todo eso Y lastimás Y lo arreglás Con 300, 400, 500 mil dólares Con dos cierres de cancha Muy bien Hasta ahí la palabra Ignacio Rubio Bueno, muy bien Perfecto Yo todo soy alegato Veremos qué es lo que sucede En esa materia Mariscal, voy contigo Por fútbol Acerizombra Llegando a todo el país Y el mundo A través de la 1130M 105.5 FM La Candela Dista Cuarembó 1480M Radio Internacional De Rivera Piedralda FM 105.5 De Florida 89.7 FM Radio Positiva De Río Blanco Y en España En Coruña Y Ferrol Cadena 4G Y en Cambril Z-90 Puntos A Radio Cambril Cien Correlejo Canarias 101.5 FM Molinos Cañuelas Para su producto Pastas Ponentas Puré de papas Y sopas Fox Se presentó El sensacional relato De Eduardo Guti Gutiérrez Vos Vos Más los nenes Más algo rico Más la última película De Disney y Pixar Elementos En Disney Plus ¿Cómo la ves? Con Antel Porque con tu plan Entretenimiento Hogar Disfrutás Más velocidad de internet Disney Plus Con lo mejor de Disney Pixar Marvel Star Wars Y National Geographic Y Star Plus Con las mejores películas Series Los deportes en vivo De ESPN Y todo el campeonato uruguayo Además Wi-Fi Max de regalo Y llamadas ilimitadas A teléfonos fijos De Antel Conectate con hasta Cuatro usuarios simultáneos Desde tu telu celular No te lo pierdas Contratalo ahora En Antel.com Punto Uy Barra Star Plus Antel Estamos para conectarte Ahora en el Banco República Las transferencias A los contactos De tu celular Se mandan con seguridad Y así de fácil Desde Ebro Y App Ebro Envía y recibí dinero De manera fácil Y segura A tus contactos Sin necesidad De recordar Y digitar Su número de cuenta Víncula tu cuenta Del banco A tu número de celular Para disfrutar De este servicio Que está espectacular Banco República Nuestro banco país El mundo está avanzando Hacia la movilidad eléctrica Y nosotros también Porque el Banco de Seguros Del Estado Apoya la movilidad sostenible Colaborando para que La red de cargadores eléctricos Crezca en todo Uruguay Además contás Con el mejor precio Del mercado en seguros Para vehículos eléctricos Con el respaldo Y seguridad Que ya conoces Estás listo Para dar el salto A la movilidad eléctrica Hacelo con BSE Solicita cotización Con tu asesor de confianza En bse.com.uy En oficinas de todo el país O al 1998 Banco de Seguros del Estado Asegurando un futuro sostenible Bicard espera después del partido Para ver las mejores jugadas En inigualable lugar Conexión de compañía Convención 1260 El mejor clima en su casa O en prisa Lo obtienen con costel Aire limpio A lo mejor coste Con la mayor eficiencia energética Costel Instalación y mantenimiento De equipos de aire acondicionado Teléfono 12305 777 Reparaciones ventas De motores eléctricos Fabricación de transformadores Y autotransformadores Hasta 200 kilovates Reparación de herramientas eléctricas Para cierto 2762 Juzga limpio Saca los escombros De tu casa o negocio Con nuestro servicio de volquetas Pimsa 12-525-1313 12-525-1414 El respeto corrido No hay como el bracero El líder del respeto corrido En Uruguay Está en ruta 5 Kilómetro 19 La entrada a La Paz Reservas exclusivas Por WhatsApp 091-211-82 El mundo está avanzando Hacia la movilidad eléctrica Y nosotros Hacia el comentario Del decano Daniel Ordoñez Presenta Banco de Seguros del Estado Asegurando un futuro sostenible No es mucho Lo que podemos agregar Ya lo hemos dicho En el entretiempo En la previa también A los primeros minutos del partido También No era partido No era competencia Entre un Peñarol Que además hizo cosas buenas Sobre todo en materia ofensiva El argumento de Ante quien jugó Es válido Pero muchas veces Enfrentando a equipos Que son tan malos Como este No han jugado tan bien Y si ha jugado bien Peñarol ¿Yo escuché un llamado O me equivoco? Escucho el llamado No se equivoca Porque ya está Diego Aguirre Y también Maximiliano Olivera Si le parece Avísele a Marcelo Así le va poniendo ahí También el cable Que ya va a hablar Maximiliano Olivera El capitán del equipo Bueno Díganle que se apuren Que está tarde Diego Maxi Buenas noches Estamos en vivo Para Super 890 Bueno Maxi Primero que nada Fuiste titular hoy Nuevamente ¿Cuánto te tocó ¿Cuánto te tocó pasar Durante esta semana? Las ganas de querer estar hoy En la jornada Y cómo viviste estos días Y para Diego Las primeras valoraciones De un triunfo Y si la diferencia Termina siendo la que esperabas Hoy esta noche Muchas gracias Buenas noches Sí, la verdad que Pasé días Raros más que nada Porque bueno Son cosas que nosotros No esperamos No estamos acostumbrados A estas cosas De vivir La verdad que Que disfrutamos De lo que hacemos Más en el equipo Que amamos Entonces Nos sorprenden a veces Las cosas que Que siguen pasando Pero bueno Después ya Ya que pasó Ya que la verdad Dentro de la desgracia No fue tan grave Y nada Lo único que pensábamos Era en recuperarme Para poder estar lo antes posible Que era lo que quería Bueno Por suerte hoy se dio El entrenador me dio la confianza Así que muy contento Y con el resultado Más aún El partido fue muy bueno Este Creo que lo Lo pudimos Pudimos marcar La diferencia rápido Yo no Había que ganar Y si Podía ser por diferencia De goles Este Grande Mejor Y bueno Por suerte Pasaron las dos cosas Así que Fue un resultado bueno Que ilusiona Pero bueno Queda mucho por delante Maxi Estamos en cargo Deportivo ¿Cómo sería Entre la cancha El primer tiempo Sobre todo Donde Peñaroli Es un partido Casi perfecto Y bueno Pocas veces en la historia Notó cuatro goles En el primer tiempo Sacarle el casi La verdad que Se dio con mucha intensidad Nosotros lo planteamos así Pese a lo que sea el resultado Uno, dos, tres goles Teníamos que seguir con la misma intensidad Creo que se notó Por eso fue un gran primer tiempo Y bueno Obviamente que después Uno también La tranquilidad De sacar una diferencia Pero el mensaje Siempre fue seguir para adelante Tratar de seguir haciendo goles Y nada Después al final Obviamente que disfrutamos Un buen resultado Pero como dijo Diego Arresto recién arranca Así que estamos mentalizados En pensar ahora En lo que viene Diego Maxi Estamos en vivo Para tuya y mía Diego preguntarte ¿Cómo viste vos Sobre todo el segundo tiempo? Porque es en el que Peñarol sacó Menos diferencia En cuanto a lo numérico Pero igual fue superior Al rival Y encontró Circuitos interesantes Con futbolistas Que quizás No son titulares En el esquema principal Que vos tenés Sí Después que sacás Una diferencia tan grande Por ahí cuesta Seguir Seguir Con el mismo nivel De 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 definición Y Pero el partido Estaba ganado Pudimos encontrar Un quinto gol Y los jugadores Que entraron Lo hicieron muy bien Y más allá De los que Comienzan jugando Son todos muy importantes Precisamos de todo Lo Lo demostraron El último domingo En el partido Que ganamos Con 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 muchas variantes Y hoy lo mismo Así que Contamos con todo el grupo Porque Vienen Vienen muchos partidos Y necesitamos Que todos estén A la orden Buenas noches Diego Maxi Felicitaciones por la victoria Estamos para Futbol de lo Peñarol Diego Si vos me decías Antes del partido 4 a 0 Yo te lo firmaba Además Pensé que Que el partido Iba a terminar 4 a 0 Antes De jugarlo Pero después de Convertir 4 goles En el primer tiempo ¿No te queda Esa sensación Que de repente La diferencia Pudo ser mucho mayor? No, no No me queda 5 a 0 Está perfecto Este Es una buena Diferencia Y Y bueno Solamente Cosas buenas Del equipo Se entregaron Desde el principio Jugaron muy bien Y creo que fue un partido Redondo Así que Este Es un partido Digamos Que Que Muy muy bueno Este Y tenemos que Tenemos que seguir así Tenemos que Pensar en lo que viene Pero esto Esto es un impulso Importante En lo anímico Y en En convencernos Que Que podemos Este Pensar en la clasificación Maxi Recibiste un golpe ¿Tuvo alguna consecuencia O simplemente es eso? No, no Solamente un golpe Me pisaron A mí me cortaron un poco Y no Después se me entró a pasar Con el tiempo Así que todo bien Buenas noches Maxi Diego Estamos en vivo Para 13 a 0 Quería consultarte Diego De aquel Peñaruel Que arrancó este año Después de que pudiste Conformar el plantel Que ya lo cerraste ¿En qué sentís Que ha evolucionado El equipo? Si podés contar un poco Y bueno Es normal Que con el paso De los partidos Los jugadores Se van conociendo No te olvides Que Tenemos El plantel La mayoría De jugadores Que han llegado este año Cosa que no es fácil Llegar a Peñarol Con toda la responsabilidad Y todo el peso Que tiene Pero La verdad que estoy muy contento Porque están todos Respondiendo Están todos Entrenando Muy muy bien Y bueno Hay que Que seguir trabajando Porque Porque Lo que viene Por delante Es muy difícil Y bueno La verdad que No hemos logrado nada Y Maxi Te quería consultar Que recién decías Que fueron días raros Para vos ¿Por qué fueron días raros? Y porque me encontré Una situación Totalmente atípica A lo que espero Dentro de una cancha Entonces La verdad que Las sensaciones Que sentí en ese momento Fueron rarísimas Porque es algo Que no me esperaba Porque fue totalmente Fuera de contexto Y después Perderme un partido Por una agresión Que no tenía nada Que ver Con lo que fue El partido Entonces Fueron situaciones raras Pensamientos Cosas que a uno Se le pasan por la cabeza Pero bueno Después como te digo Con el apoyo De mi compañero Y de la gente También de Peñarol Lo único que pensé En recuperarme Por suerte No fue nada grave Así que nada Acá estamos Diego Maxi Buenas noches Hoy decía Diego Primer tiempo perfecto ¿Qué fue lo que más Te dio satisfacción Del funcionamiento Del equipo Y pediste también Una reflexión De los tres goles De Maxi Silvera Esta noche Y bueno Los tres de Maxi Se los merece Porque ha trabajado notable Porque Él ayuda mucho Al equipo Y bueno Él demuestra Que fue un gran goleador Aparte De tremendo jugador Así que Muy contento por él Porque Porque bueno Tiene un nivel Realmente Excelente Y ojalá que pueda Pueda Seguir así Diego Felicitaciones por la victoria Muchas gracias Viene campeonato uruguayo Libertadores Copa Uruguay Es inevitable Seguir viendo rotación En el equipo O hay prioridad De un torneo Ante otro Gracias Son todos importantes Y queremos pelear En todos los frentes Este Por ahí la copa Es lo más Digamos Significativo Pero nosotros Tenemos que ganar Todo lo que tenemos Y bueno Ir partido A partido Este Pero no No vamos a A A desatender Ninguna de las competencias Que queremos Este Ganar todo lo que podamos Diego Que te deja El próximo partido Ya pensando en el campeonato En eso de Pelear todo Van a enfrentar A Danubio Y después En la copa Te va a tocar Jugar contra Atlético Mineiro De visitante Un equipo que vos dirigiste Si Este Pero Para Mineiro Todavía falta Porque es 15 días después Entonces No puedo ni pensar En Mineiro Este Ahora pensar en Danubio De verdad lo digo Este Y después Iremos partido a partido Como dije Enfrentando A los rivales En todas las competencias Y tratando De ganar Todos los Partidos que podamos Diego Buenas noches Estamos en vivo Para Radio Universal Preguntarte Recién Decías El buen trabajo De Maxi Silvera Que hizo un hat-trick ¿Por qué fue Su salida A 20 minutos del final Daba la sensación De que Podía incluso Hacer algún gol más Y por otro lado Si tenés pensado Contra Danubio Hacer mucho recambio O mantener un avaso Sí A Maxi salió Porque para cuidarlo Un poco Estaba demasiado bien Y Y también pensé En que se merecían Los aplausos De De toda la tribuna Como cosa que pasó Lo mismo que con Gastón Este Me gustó mucho Cuando Cuando salió Gastón y toda la tribuna De pie Lo aplaudió Y bueno Son Pequeñas Grandes cosas Que suman mucho Para el equipo Gracias Diego Gracias Maxi Gracias a todos Bueno muy bien Esta era la conferencia De prensa Fue bastante claro No contestó Si va a rotar O no va a rotar Lo cual es lógico Que te iba a dar información No lo cual es lógico Que no diga nada Porque son cosas Que no las pueden contestar Porque tiene Primero tiene que ver Evaluar cómo terminaron Los futbolistas Cómo están físicamente Después hará Una Creo que No hay Libertadores La semana que viene No Peñarol va a estar jugando Copa Uruguay Bueno Pero le va a dar Menos importancia Va a jugar con Con Torque Que es un equipo de la B Por más que ande bien Así que me imagino que no No da para mucho Que yo me extienda En un comentario Que La verdad que ya En el primer tiempo Fue lapidario el partido En el segundo tiempo Peñarol hizo un gol No 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 aceleró No procuró Hacer mucho más De lo que venía haciendo Yo creo que Se cuidó un poco Sacó el pie del acelerador Yo dije Peñarol ya está En modo Danubio Pensando en su próximo partido Por el campeonato uruguayo Torneo de apertura Que es contra Danubio El domingo Aquí mismo En este estadio Seguramente de noche Si no recuerdo mal Creo que es a la noche Y Y eso fue lo que le pasó A Peñarol Un partido fácil Fácil de digerir Pero Peñarol En ningún momento Lo complicó Hizo lo que tenía que hacer Hizo los goles Que tenía que hacer Si los goles Son importantes Peñarol hoy logró Una diferencia Importante De cinco goles Que puede significar Un punto más En caso de igualdad De puntos Y que esto se defina Por saldo de goles Así que para Peñarol Ha sido una buena noche Y espero que lo sea Para ustedes también Que van a quedar ahora Con el mariscal Y con el comentario final En contar con un ATM Para compra y venta De criptomonedas En nuestro propio local Seguimos innovando Cambio Fénix Un cambio a tu manera ¿Querés escuchar bien? Menú audífonos Rivera y Campbell Y próximamente en Canelones ¿Quién controla a ese jugador? ¿Quién controla? GB Fumigaciones Líderes en control de plagas GB Fumigaciones 29-01-21-20 Este mediocampo juega seguro Y si de seguridad electrónica Se trataron de llamarnos Gilvan Group Cámaras, alarmas, arcas, eléctricas Gilvan Group Seguirá en 99-131-744 Quiere lavar su auto Utilitario Camión Lavadero Comanía Servicios Estaciona en Camp La Paz Tiene la mejor alternativa Para lavados completos Lavadero Estaciona en Camp La Paz La marca de su lavado Ruta 5 Kilómetro 19-700 Entrada a La Paz Daniel Estafa Peluquería y Salón de Belleza Más de 10 años de experiencia En el mercado uruguayo Servicio altamente especializado Con profesionales Graciela 25-97 Las camisetas de los cracks Del fútbol nacional E internacional Están en Sportwear Uy Seguinos en Instagram Arroba Sportwear Uruguay A Cerradero Lagunón Desde Riviera Para todo el país La más alta calidad En producción de palio Para la industria Estamos en Freire 375 Teléfono 097492351 A Cerradero Lagunón Gente de Buena Madera La rebaja salarial De los trabajadores del Estado No solo va a afectar A los trabajadores públicos Sino también A los pequeños y medianos Comerciantes Y a los jubilados Y a los pensionistas Y el recorte Hace la diferencia Cofe PTCRT Masterson Mucho más que vigilancia Líderes en seguridad Y limpieza En Cataluña 31-31 Pasito del Estadio Y en la web Masterson.com.wi Llega ahora El comentario final De Alfonso y Razabal Muy bien Muchas gracias Mariscal Final de este partido Un partido 10 puntos Para el equipo Carbonero En cuanto a las Consideraciones ofensivas Uno toma como referencia O yo por lo menos Tomo como referencia A lo que fueron Los primeros 45 minutos Que si bien fue Contra el mismo rival Fue el momento En el que Peñarol estaba enchufado El momento en el que Peñarol pudo llegar A encontrar La diferencia máxima En el partido Y lo decía Aguirre Recién hace un ratito ¿No? Es complicado después Es seguir jugando A lo mismo Seguir jugando Con el ritmo Que se venía Que se venía Manteniendo Con la definición Que se venía teniendo A eso sumado El tema De los cambios Que también Quieras o no Hay titulares Y hay suplentes Y esa es una clara realidad Y Peñarol lo ha mostrado En estos últimos dos partidos En el que Con Deportivo Maldonado Puso suplentes de arranque Y tuvo que poner titulares En el segundo tiempo Para poder dar vuelta Una situación Que no era favorable En manera futbolística En los primeros 45 minutos Y que hoy Terminó sucediendo Algo un tanto similar ¿No? El primer tiempo Con los jugadores titulares Fue un Peñarol Y el segundo tiempo Ya con cambios Y ya con un equipo Que obviamente Te baja la moral A nosotros mismos Nos pasa Aquí también Relatando y comentando Que ya el ritmo Es diferente Que te pones quizás A hablar De alguna De alguna otra cosa Y bueno Y eso es real Y fue lo que terminó Sucediendo también En la jornada Te viene bien Y al rival Lo empieza a meter Quizás en un Lugar diferente Nerviosismo Cambios En la estrategia Te termina cambiando Y eso fue lo que Terminó aprovechando Peñarol Que a los 15 minutos Pudo llegar a la apertura Del score Con Maxi Silvera En una jugada Con un pase filtrado En el que los zagueros Se olvidaron Que por detrás de él Estaba El número 11 De Peñarol Lo dejaron solo Habilitado Por el lateral derecho Y aprovechó En una diagonal Con un zapatazo Tremendo De pierna izquierda Para poner el primer gol Del partido Y 10 minutos después Otra vez Maxi Silvera Con centro de Maxi Olivera Se juntaban los Maxi Por el costado Izquierdo Y de primera Tocó un balón Para poder mandar El segundo gol Del partido Y ahí ya El partido Estaba liquidado Ahí ya El partido Había empezado A ser otra cosa Era otro El ritmo Ya con el equipo De Caracas Volcado Intentando volcarse Un poco más arriba Dejando aún más Desguarnecida La zona defensiva Que fue lo peor Que le vimos A el equipo venezolano En la jornada de hoy Una saga Que no fue fuerte Ni por arriba Ni por abajo Que no tenía velocidad Que los encaraban Y generalmente Terminaban Perdiendo Que posicionalmente No eran buenos Tampoco Y eso se terminó Demostrando En los goles De Maxi Silvera En el gol De Darias Que terminó siendo El último Porque antes El último Del primer tiempo Porque antes A los 31 minutos Apareció el gol De Javier Méndez De cabeza En un gran centro De Leo Fernández Por el costado izquierdo Y de Coco Terminó peinando Un balón Que terminó ingresando En el primer palo Y ahí ya El 3 a 0 Si el 2 era lapidario Imagínense el tercero Y el cuarto Apareció por Darias En una muy linda jugada Eso hay que mencionarlo Porque La verdad El centro Del cangrejo Cabrera Fue muy bueno Fue excelente Diría Al lugar crucial En el que Apareció Darias Haciendo otra vez Diagonal Como lo hizo El otro día Contra Deportivo Maldonado Maldonado En esta más cerca Del arco Y terminó Definiendo de primera Y definiendo bien ¿Qué esperábamos Para el segundo tiempo? Bueno Yo lo que pretendía Por lo menos Era que no se bajara Tanto el pie El acelerador Decía que goles Y eso fue lo que Acompañó a Maxi Para poder llegar A conseguir Estos tres goles De diferencia Más allá de que Hoy también Peñarol Vuelve a jugar Con Ramírez Y con Fernández Dos hombres de creación Que son Realmente importantes Fue medida Este equipo de Caracas Para Peñarol Bueno Yo creo que no Pero era un partido Que había que ganar Que había que ganar Y que había que golear Y no se podía Vender la piel del oso Antes que De cazarlo No sé si tanto En la victoria Si en la goleada Y Peñarol Hoy pudo hacer Esas dos cosas Que eran seguramente Las dos metas Más importantes Que tenía para el partido Y así de esta manera Se apronta Para lo que va a ser Danubio Y así de esta manera Se apronta Para lo que va a ser La semifinal De la Copa UFU Uruguay Que ya sabe Su rival Va a ser el equipo Defensor Sporting Pero antes Tiene que pasar a Torque En caso de pasarlo Ahí si va a ir a la final Con el equipo defensor Pero aparte Apronta Yo creo que Lo más importante Y el partido Más difícil Del grupo Ir a enfrentarse Al Atlético Mineiro En Brasil Sabiendo de que Hoy sufrió Muchísimo el Mineiro Con el equipo De Rosario Central Que el otro día Poco había mostrado Pero hoy terminó Mostrando un poco más Puntos altos En Peñarol Me volvió a gustar Mallada La verdad Esto era un momento Físico Mallada Que yo creo que Cuando vuelo a Bayron Castillo Se la va a complicar Para la decisión A Diego Aguirre Yo entiendo que Bayron te puede entregar Otra cosa De mitad de cancha Hacia arriba Ahora con el ida y vuelta Y vuelta de Mallada Realmente está siendo Un aprovechamiento Muy importante De lo que han sido Estos minutos Que ha tenido Por la lesión De Bayron Castillo Momentos De Fernández Hoy me queda en el debe Otra vez Algo de juego De Leo Fernández Damián García Sigue siendo Damián García Sigue siendo El hombre De la nivelación De este equipo De este equipo Carbonero Javier Méndez En el fondo Bueno Algunas de las consideraciones Quizás más importantes Que podíamos llegar a tener Sumado a esto Lo de Darias Que me pareció Muy importante Otra vez En la jornada De hoy Entiendo Que sale Creo que por un golpe También más allá De que por la tarjeta Amarilla Porque me parece Que lo vi con hielo En una de sus piernas Yendo hacia el banco De suplentes Así Y de esta manera Se presentó El Peñarol De Diego Aguirre Imperiosamente Necesitaba De esta victoria Que terminó Consiguiendo En la jornada De hoy Voy a ir Con el mariscal Gabriel Rivero Y vengo Para ya Retirarnos Desde aquí Desde el campeón Del siglo Para despedir A Lea Hernández Desde allí Desde zona de Camarines Y el árbitro Balbar Tiene 5 minutos Para preparar Pasta, boxa, salsa Filito, salsa Crema de vegetales Salsa, salsa Y esa salsa De quesos Son ricas A prácticas Saludables Confiables Porque tienen El naval De molino Cayuelas Innovación Y calidad Si necesitas Una garantía De alquilar Con buen respaldo Banco de seguros Del estado Porque ahora Tiene tu garantía De alquilar Una nueva opción Para alquilar Rápido, fácil Y sin preocupaciones Y si la adquirís Este mes Obtenés un 15% De bonificación Banco de seguros Del estado Y en garantía De alquilar Nadie te da más seguridad Afirma tus derechos Tiene más Por el plebiscito Para aumentar Las jubilaciones Y las pensiones Mínimas Y la reforma De la gente El técnico Busca un cambio Si te busca Repuesto Para su camión Mercedes Allá La seguro Tiene Allá Más de 80 años Vendiendo Repuestos Seguros De 902 A 31 31 Un auto Nuevo Lo garantiza Cualquiera Pero usado Con el mejor Precio Y garantía Solo Echenique Mercedes Y Germán Barbato Y Zona América Seco Mordóñez Confía En Echenique Muy bien Hernández Leandro Lo despido Desde aquí Desde el campeón Del siglo Cuénteme lo último Y bueno Alfa Lo último Es que Lamentablemente Nos quedaremos Con ganas De escuchar A un futbolista De Peñarol Porque todavía No se han retirado Muchos Andan aquí En la vuelta En el hall De planta baja Saludando obviamente A familiares Y amigos Después de lo que fue Esta victoria Contundente De Peñarol Pero Lo que te decía Por ahora Peñarol No se retira De aquí Del estadio Campeón del siglo Bueno Muy bien Excelente Nos reencontramos Mañana le parece En Buenos Aires Y así será Y Raza Lo veo mañana En Buenos Aires Bueno Espéreme Con el mate Pronto Si por favor Si nos vamos A sacar las ganas Ya que no podemos En el monumental Tomaremos antes Y tomaremos mate Todo el día Seguramente Muchas gracias Gran trabajo Como siempre Fuerte abrazo Abrazo grande Para todos Buen viaje Para mañana Él se va más tempranito A las 5 Ya le Hernández Marical Si se despierta Si se despierta Si yo salgo Dos horitas después Pero bueno Muy bien Desde aquí Desde el campeón del siglo Vamos cerrando El gran trabajo De Marcelito Pérez En la puesta al aire De Maxi Pérez Desde allá Desde Estudios Centrales Con el Marical Gabriel Rivero En Abuela Costa Ustedes cierran Este día miércoles De Copa Libertadores Y esta gran victoria De Peñarol 5 a 0 Ante el equipo de Caracas La invitación Mañana 18 horas Está juego limpio Y a las 19 horas Ya comenzamos Con la previa Desde el monumental Junto a todos Los compañeros De fútbol De azul y sombra Para lo que